SÍNTOMA DE QUE ESTÁN ACOMPAÑADOS Parte II, CAPÍTULO 1 Habían transcurrido siete meses justos desde que los pasajeros del globo habían sido arrojados a la isla Lincoln. Desde entonces, todas las investigaciones hechas no habían dado como resultado el descubrir ningún ser humano. El humo tampoco había dado indicio de la presencia del hombre en la superficie de la isla, ni un producto de trabajo manual había ofrecido testimonio alguno de su paso en ninguna época próxima ni remota. La isla no solo parecía no habitada, sino que debía creerse que no la había estado nunca. Pero a la sazón, todo este cúmulo de deducciones desaparecía ante un simple grano de plomo, hallado en el cuerpo de un inofensivo roedor. En efecto, aquel plomo había salido de un arma de fuego, y ¿quién más que un ser humano habría podido disparar? Cuando Pencroft puso el grano de plomo sobre la mesa, sus compañeros lo miraron con profundo asombro. Las consecuencias de aquel incidente, considerable a pesar de su apariencia insignificante, cruzaron rápidamente por su imaginación. La aparición de un ser sobrenatural no les habría impresionado más. Ciro Smith no vaciló en formular desde el primer momento la hipótesis de aquel suceso tan sorprendente como inesperado. Tomó el grano de plomo, lo volvió y revolvió en la mano, lo volvió entre el índice y el pulgar, y después, dirigiéndose a Pencroft, dijo, ¿está seguro de que el saíno herido de este grano de plomo apenas podía tener tres meses? Apenas, señor Ciro. Mamaba todavía los pechos de su madre cuando le encontré en la trampa. En ese caso, dijo el ingeniero, tenemos la prueba de que hace al máximo tres meses se ha disparado un tiro de fusil en la isla Lincoln. Y que un grano de plomo, añadió Bedón Spilett, ha herido, aunque no mortalmente, a este animalillo. Es indudable, repuso Ciro Smith. Y de este incidente debemos deducir las siguientes consecuencias. O la isla estaba habitada antes de que nosotros llegásemos, o algunos hombres han desembarcado hace no más de tres meses. Esos hombres han llegado voluntaria o involuntariamente por haber tomado tierra por haber sido arrojados en ella en un naufragio. Este punto no podrá ser dilucidado hasta más adelante. Tampoco podemos saber si son europeos o malayos, amigos o enemigos de nuestra raza. Ni podemos adivinar si habitan todavía en la isla o se han marchado ya de ella. Pero estas cuestiones nos interesan demasiado para que permanezcamos mucho tiempo en la incertidumbre. —¡No! ¡Cien veces no! ¡Mil veces no! —exclamó el marino, levantándose de la mesa. —¡No hay más hombres que nosotros en la isla Lincoln! ¡Qué diablo! ¡No es tan grande! Y si estuviese habitada, ya habríamos visto algún habitante. —Lo contrario sería muy raro —dijo Harvard. —Pero todavía sería más raro —repuso Gedeon Spilett—, que estés ahí y no hubiese nacido con un perdigón de plomo en el cuerpo. —A no ser —dijo seriamente Knapp— que Pencroff tuviera —¿Qué estás diciendo, Knapp? ¿Tendría yo por ventura sin saberlo un grano de plomo en las mandíbulas? ¿Y dónde podría haberse ocultado por espacio de siete meses? —añadió abriendo la boca para enseñar los magníficos 32 dientes que le guarnecían. —Mira bien, Knapp, y si encuentras un diente hueco en esta dentadura te permito que me arranques una docena. —La hipótesis de Knapp es inadmisible —respondió Ciro Smith—, que, a pesar de la seriedad de los pensamientos que lo agitaban, no pudo contener una sonrisa. Es indudable que en estos tres últimos meses se ha disparado un tiro de fusil en la isla. Pero me inclino a creer que los hombres, cualquiera que sean, que han tomado tierra en esta costa, o son reciénvenidos o no han hecho más que una corta estancia en ella. Porque, si, cuando explorábamos el monte Franklin, hubiera estado habitada, nos habrían visto o nosotros les habríamos visto a ellos. Es probable que en una de las semanas anteriores alguna tempestad, seguida de náufragio, haya arrojado los náufragos a la costa. De todos modos, nos importa poner en claro lo sucedido. —Me parece que debemos obrar con prudencia —dijo el periodista. —Ese es también mi parecer —haya decido Smith—, pues, por desgracia, hay que temer que sean piratas malayos los desembarcados en la isla. —Señor Ciro —preguntó el marino—, ¿no sería conveniente antes de salir al descubierto construir una canoa que nos permitiese o remontar el río o, en caso contrario, costear la isla? No debemos dejarnos coger desprevenidos. —Ha tenido usted una buena idea, Pencroff —contestó el ingeniero—, pero no podemos esperar y necesitaríamos por lo menos un mes para construir una canoa. —¿Una verdadera canoa? Sí —replicó el marino—, pero no necesitamos una embarcación para alta mar, y en cinco días yo me comprometo a hacer una piragua, suficiente para navegar por el río de la Merced. —¿En cinco días? —exclamó Nav. —¿Fabricar un barco? —Sí, Nav, un bote a la moda india. —¿De madera? —preguntó el negro en tono de duda. —¿De madera? —contestó Pencroff. —O mejor dicho, de corteza de árbol. Repito, señor Ciro, en cinco días tendremos lo que necesitamos. —Vaya por los cinco días —dijo el ingeniero. —¿Pero de qué entonces hay que vivir alerta? —dijo Harbert. —Muy alerta, amigos —añadió Ciro, y por lo mismo le ruego que limiten sus excursiones de caza a las inmediaciones del Palacio de Granito. Terminó la comida con menos animación de la que Pencroff había esperado. Así, pues, los colonos no habían sido los primeros ni los únicos habitantes de la isla. Desde el incidente del grano de plomo, éste era un hecho incontestable, y semejante revelación no podía menos de suscitar viva inquietud en el ánimo de los colonos. Ciro Smith y Gedeon Spilett, antes de dormirse, hablaron mucho de estas cosas. Se preguntaron si por acaso este incidente tendría conexión con las circunstancias inexplicables de la salvación del ingeniero y otras particularidades extrañas que ya muchas veces le habían chocado. Sin embargo, Ciro Smith, después de haber discutido el pro y el contra de la cuestión, dijo —Bueno, ¿quiere usted saber mi opinión, querido Spilett? —Sí, Ciro. —Pues bien, yo creo que por mucho que busquemos y por minuciosamente que exploremos la isla no encontraremos nada. A la manera siguiente, Pencroff puso manos a la obra. No se trataba de hacer una canoa con cuadernas y tablones de forro, sino solo un aparato flotante de fondo plano, que sería excelente para navegar por el río de la Merced, sobre todo cerca de sus fuentes donde el agua era poco profunda. Trozos de corteza de árbol, unidos uno a otro, debían bastar para formar la ligera embarcación y, en caso de que por dificultades naturales fuera necesario transportarla a brazo, no le ofrecería grandes dificultades. Pencroff contaba formar la sutura de las tiras de corteza con clavos remachados, asegurando así con la perfecta adherencia de unas a otras la completa impermeabilidad del aparato. Había que elegir árboles cuya corteza flexible y consistente al mismo tiempo fuese a propósito para el objeto. Precisamente el último huracán había abatido bastantes doblasías que convenían perfectamente a este género de construcción. Varios de estos abetos yacían en el suelo y solo había que descortezarlos. Si bien, esto fue lo más difícil dada la imperfección de las herramientas que poseían los colonos, pero al fin se logró lo deseado. Mientras el marino, secundado por el ingeniero, se ocupaba sin perder tiempo en esta tarea, que de Owen Spilt y Harvard no estuvieron ociosos. Se habían hecho proveedores de la colonia. El periodista no se cansaba de admirar al joven, que había adquirido una destreza notable en el manejo del arco y del venablo. Harvard mostraba también audacia, unida a esa serenidad que podría llamarse justamente la reflexión del valor. Por lo demás, aunque los dos compañeros de caza, teniendo en cuenta las recomendaciones de Ciro Smith, no salieron de un rayo de dos millas alrededor del Palacio de Granito, las primeras rampas del bosque daban un tributo suficiente de agutíes, de caballíes, de canguros, de saínos, etc. Y si las trampas producían poco desde que había cesado el frío, al menos el conejal daba su contingente acostumbrado, y suficiente por sí solo para alimentar a toda la colonia de la isla Lincoln. Con frecuencia, durante estas cacerías, Harvard hablaba con Gedeon Spilt del incidente del grano de plomo y de las consecuencias que había sacado del ingeniero. Un día, era el 28 de octubre, le dijo, «Señor Spilt, ¿no le parece raro que si han desembarcado algunos náufragos en esta isla, no se les haya visto por las inmediaciones del Palacio de Granito?». «Muy raro si están aquí todavía», contestó el periodista, «pero muy natural si se marcharon». «¿De manera que cree que han abandonado la isla?». «Es lo más probable, porque si su estancia se hubiera prolongado, y sobre todo si estuviesen aquí todavía, tarde o temprano cualquier incidente nos habría dado indicios de su presencia». «¿Pero si han podido salir de aquí?», observó el joven, «es señal de que no eran náufragos». «Cierto, Harvard, o por lo menos no eran náufragos provisionales. En efecto, es muy posible que un golpe de viento les haya arrojado a la isla sin obligarlos a dejar su embarcación, y que una vez calmado el temporal se hayan vuelto a hacer a la mar». «Hay que confesar una cosa», dijo Harvard. «El señor Smith parece temer, más que desear, la presencia de seres humanos en nuestra isla». «Así es, y con razón», contestó el periodista. «Pues no creo que puedan frecuentar estos mares más que malayos, y esa gente es una compañía que se debe evitar. Y no podremos encontrar un día u otro», dijo Harvard, «señales de su desembarco, y tal vez obtener bastantes indicios para averiguar la verdad de este punto». «No digo que no, un campamento abandonado, una hoguera apagada, pueden ponernos sobre la pista, y eso es lo que buscaremos en nuestra exploración próxima». El día que tenían esta conversación los dos cazadores se hallaban en una parte del bosque inmediato al río de la Merced, y notable por la belleza de sus árboles. Entre ellos se levantaban a una altura de unos 200 pies del suelo algunas magníficas coníferas, a las cuales los indígenas de Nueva Zelanda dan el nombre de Kauris. «Se me ocurre una idea, señor Spilett», dijo Harvard. «Si subiera a la cima de uno de esos Kauris, creo que podría echar una ojeada por un radio bastante extenso». «La idea es buena», respondió el corresponsal. «¿Pero podrías trepar hasta la copa de uno de esos gigantes?». «Lo intentaré», repuso Harvard. El joven, ágil y diestro, se lanzó a las primeras ramas, cuya disposición facilitaba la subida, y en pocos minutos llegó a la cima de un Kauri, que sobresalía entre la inmensa llenura de verdor formada por las ramas redondeadas de la selva. Desde aquel punto elevado, la mirada podía extenderse sobre la parte meridional de la isla, desde el Cabo de la Garra al sudoeste hasta el Promontorio del Reptil al sudoeste. Al noroeste se levantaba el Monte Franklin, que ocultaba más de una cuarta parte del horizonte. Pero Harvard, desde lo alto de su observatorio, podía examinar precisamente toda la parte aún desconocida de la isla que había podido dar o daba en aquel momento asilo a los extranjeros, cuya presencia se sospechaba. El joven miró con atención. En el mar, primer objeto que atrajo sus miradas, nada se veía, ni una vela en el horizonte ni en las calas de la isla. Sin embargo, como la frondosidad de los árboles ocultaba el litoral, era posible que hubiera algún buque, sobre todo si estaba desarbolado junto a tierra y por lo tanto invisible para Harvard. En medio del bosque Far West tampoco se divisaba nada. Los árboles formaban una cúpula impenetrable de muchas millas cuadradas de superficie, sin un claro ni una hindi dura. Era imposible seguir el curso del río de la Merced y ver el punto de la montaña en que nacía. Tal vez había otras corrientes hacia el oeste, pero era imposible desde allí averiguarlo. Pero, al menos, si Harvard no podía observar ningún indicio, ¿no podría sorprender en el aire humo que descubriese la presencia del hombre? La atmósfera estaba pura y el menor vapor se habría destacado sobre el límpido fondo de hielo. Por un instante, Harvard creyó ver una leve humareda subir de la parte oeste, pero una observación más atenta le demostró que se equivocaba. Miró con cuidado extremo y su vista era excelente. No, decididamente no había nada. Bajó, pues, del cauri y los dos cazadores volvieron al Palacio de Granito. Allí, Ciro Smith oyó la relación del joven, movió la cabeza y guardó silencio. Era evidente que no sería posible resolver la cuestión sino después de una exploración completa de la isla. Dos días después, el 28 de octubre, se produjo otro incidente cuya explicación insinuaba preocupación. Paseando por la playa a dos millas del Palacio de Granito, Harvard y Knap tuvieron la fortuna de dar con un magnífico ejemplar del orden de los Kelonios. Era una tortuga de género Midars, cuyo caparazón ofrecía admirables reflejos verdes. Harvard la vio cuando se metía entre las rocas para ganar el mar. —¡Aquí, Knap, aquí! —exclamó. El negro acudió y dijo, —¡Hermoso animal, pero cómo haremos para cogerlo! —¡Muy sencillo, Knap! —contestó Harvard. —Volveremos esta tortuga boca arriba y no podrá huir. Tome usted su venablo y haga lo que yo. El reptil, persintiendo el peligro, se había metido en su caparazón. No se le veía ni la cabeza ni las patas, y se mantenía inmóvil como una roca. Harvard y Knap introdujeron sus venablos de uno y otro lado, y no sin gran esfuerzo lograron poner el animal patas arriba. La tortuga medía tres pies de longitud, y debía pesar más de 400 libras. —Bueno —exclamó Knap—, qué alegre sorpresa vamos a dar al amigo Pencroff. En efecto, el amigo Pencroff no podía menos de alegrarse, porque la carne de esas tortugas, que se alimentaban de hierbas marinas, es sabrosísima. En aquel momento, ésta no deja entrever más que su cabeza pequeña, achatada y bastante desarrollada en la parte posterior a causa de sus grandes fosas temporales, ocultas bajo una bóveda huesosa. —¿Y ahora? ¿Qué haremos de nuestra caza? —dijo Knap—. No podemos llevarla al Palacio de Granito. Dejémosla aquí, puesto que no puede volverse, y vendremos por ella con el carretón. Comprendido. Sin embargo, para mayor precaución, Harvard se tomó el cuidado que Knap consideró superfluo de calzar al animal con gruesos cantos, hecho lo cual los dos cazadores volvieron al Palacio de Granito siguiendo la playa, que la baja marea dejaba descubierta en una buena extensión. Harvard, queriendo dar una sorpresa a Pencroft, no le dijo nada del soberbio ejemplar de Colonios que había dejado en la arena. Pero dos horas después estaba de vuelta con Knap y el carretón en el sitio donde lo había dejado. El soberbio ejemplar de Colonios no estaba allí. Knap y Harvard se miraron sorprendidos y después observaron alrededor. Aquel era, sin embargo, el sitio donde habían dejado a la tortuga. El joven encontró los cantos de que se había servido. Por consiguiente, estaba seguro de no haberse engañado. Caramba, exclamó Knap. Esos animales saben volverse a su posición natural. Así parece, repuso Harvard, que no comprendía la desaparición de la tortuga y contemplaba los cantos esparcidos por la arena. No creo que se alegre mucho Pencroft de este acontecimiento. El señor Smith me parece que tendrá alguna dificultad en explicarlo, pensó Harvard. Bueno, repuso Knap, que quería ocultar su contrariedad. No hablemos del asunto. Al contrario, Knap, hay que hablar de ello, dijo Harvard. Y ambos volvieron con el carretón al Palacio de Granito. Al llegar al arsenal donde el ingeniero y el marino trabajaban, Harvard refirió lo que había ocurrido. —¡Ah, torpes! —exclamó el marino. —¡Haber dejado escapar por lo menos cincuenta sopas! —Pero Pencroft, dijo Knap, si el animal se escapó no es culpa nuestra, pues ya te he dicho que lo volvimos patas arriba. —Pues no lo volveríais bien —dijo el obstinado marino. —¡Vaya si la volvimos! —exclamó Harvard. Y refirió el cuidado que había tenido de calzar con cantos el caparazón de la tortuga. —¿Entonces se ha escapado por milagro? —replicó Pencroft. —Yo creía, señor Ciro —dijo Harvard— que las tortugas, una vez vueltas sobre el caparazón, no podían recobrar su posición natural, sobre todo si eran muy grandes. —Así es, hijo mío —contestó Ciro Smith. —¿Entonces cómo se explica? —¿A qué distancia del mar dejasteis la tortuga? —preguntó el ingeniero que, habiendo suspendido su trabajo, reflexionaba sobre aquel incidente. —A unos quince pies al máximo —respondió Harvard. —¿Y la marea estaba baja? —Sí, señor. —Entonces —dijo el ingeniero—, lo que la tortuga no pudo hacer en la arena, lo habrá podido hacer en el agua. Se habrá vuelto al subir la marea y ha llegado tranquilamente al mar. —¡Ay, qué torpe hemos sido! —exclamó Nap. —Eso es precisamente lo que he tenido el honor de deciros —repuso Pencroft. Ciro Smith había dado aquella explicación, que era sin duda admisible. Pero estaba perfectamente convencido de su explicación. No nos atreveríamos a asegurarlo. Frecuentaron un despojo útil. Capítulo 2 El 29 de octubre la canoa de corteza de árbol estaba acabada. Pencroft, cumpliendo su promesa, había construido en cinco días una especie de piragua, cuyo casco tenía por cuadernas unas parillas flexibles. Un banco en la popa, otro medio para mantener el escarpe, un tercero a proa, una regala para sostener los toleles de los remos y una espadilla para gobernar. Complementaban esta embarcación, que medía 12 pies de larga y pesaba 200 libras. La operación de botarla fue sencilla. La llevaron a brazo hasta el litoral delante del Palacio de Granito, y cuando subió la marea, quedó a flote. Pencroft, que saltó dentro inmediatamente, maniobró con la espadilla y se cercioró de que sirviera perfectamente para el uso a que se le destinaba. —¡Hurra! —gritó el marino, que no se olvidó de celebrar así su propio triunfo. —¿Con esto se podría dar la vuelta al mundo? —preguntó Gedeon Spilett. —¡No, a la isla! Con algunos cantos por lastre, un mástil a proa y el cachito de vela que el señor Smith nos hará un día, podremos ir lejos. Ahora bien, señor Ciro, y usted, señor Spilett, y vosotros, Harvard y Knapp, ¿no quieren probar nuestro nuevo buque? ¿Qué día entré? Es preciso ver si puede llevarnos a los cinco. En efecto, había que hacer ese experimento. Pencroft, manejando la espadilla, llevó la embarcación cerca de la playa por un estrecho paso entre dos rocas, y se combinó en que aquel mismo día se haría la prueba, siguiendo la orilla hasta la primera punta que terminaban las rocas del sur. En el momento de enmarcarse, gritó Knapp. —¡Hace agua tu buque, Pencroft! —¡No es nada, Knapp! —añadió el marino. —Es preciso que la madera se estanque. Dentro de dos días habrá menos agua en esta canoa que en el estómago de un borracho. ¡Adelante! Se embarcaron todos y Pencroft hizo tomar el largo a la canoa. El tiempo era magnífico. Era el mar tranquilo como si sus aguas hubiesen estado contenidas por las estrellas orillas de un lago, y la piragua podía confiarse a las olas con tanta seguridad como si hubiera remontado la tranquila corriente del río de la merced. Knapp tomó un remo, Harbert el otro, y Pencroft permaneció a copa de la embarcación para dirigirla con la espadilla. El marino atravesó primero el canal y pasó rasando la punta al sur del islote. Una ligera brisa soplaba del sur. No había aleaje ni en el canal ni en alta mar. Solo algunas largas ondulaciones apenas sensibles para la piragua, que iban muy cargada. Hinchaban a intervalos regulares la superficie del mar. Se alejaron una media milla de la costa, de modo que pudiera verse todo el desarrollo del monte Franklin, y después Pencroft, mirando de bordo, volvió hacia la desembocadura del río. La piragua siguió la orilla, que, redondeándose hasta la punta extrema, ocultaba toda la llanura pantanosa de los Tadornés. Esta punta, aumentada por la cobertura de la costa, estaba a tres millas del río de la merced. Los colonos resolvieron no pasar más allá de lo puramente necesario para obtener una rápida vista del litoral hasta el cabo de la garra. La piragua siguió, pues, la costa a distancia de dos cables, evitando los escollos de que aquel paraje estaba sembrado y que la marea ascendente comenzaba a cubrir. La muralla iba deprimiéndose desde la desembocadura del río hasta la punta. Era una aglomeración de rocas de granito caprichosamente distribuidas, muy diferentes de la cortina que formaban la meseta de la gran vista y de un aspecto muy agreste. Parecía que se habían descargado un enorme carro de piedras. No había vegetación alguna en aquella punta agudísima, que se prolongaba por espacio de dos millas, a contar desde el bosque, semejante al brazo de un coloso saliendo de una manga de verdor. La piragua, impélida por los dos remos, avanzaba sin trabajo. Dedón Spilett, con el lápiz en una mano y el cuaderno en la otra, sacaba el dibujo de la costa a grandes rasgos. Knapp, Pencroff y Harvard conversaban examinando aquella parte de sus dominios, nueva para ellos, y a medida que la piragua bajaba hacia el sur, parecía que los dos cabos mandíbula cambiaban de lugar y cerraban más estrictamente la bahía de la unión. Ciro Smith no hablaba, miraba y, a juzgar por la desconfianza pintada en su rostro, parecía observar algún país extraño. Al cabo de tres cuartos de la navegación, la piragua había llegado al extremo de la punta y Pencroff se preparaba a doblarla, cuando Harvard, levantándose, señaló con la mano un punto negro diciendo, ¿qué es aquello que se ve en la playa? Todos miraron hacia el punto indicado por Harvard. Es verdad, dijo el periodista, allí hay algo, parecen restos de naufragios arrojados por el mar a la costa y medio sepultados en la arena. Ah, exclamó Pencroff. Ya veo lo que es. ¿Qué? Preguntó Knapp. Barriles, barriles quizá llenos, contestó el marino. A la orilla, Pencroff, gritó Ciro Smith. Después de unos cuantos golpes de remo, la piragua tocó tierra en una pequeña ensenada y los pasajeros saltaron a la playa. Pencroff no se había engañado. Dos barriles aparecieron medio hundidos en la arena, pero sólidamente atados a un cajón que, sostenido por ellos, había flotado sin duda hasta el momento de encallar en la orilla. ¿Habrá habido algún naufragio en estos pasajes de la isla? Preguntó Harvard. Evidentemente, contestó Gideon Spillett. ¿Pero qué hay en ese cajón? exclamó Pencroff, poseído de una impaciencia muy natural. Está cerrado y no tenemos con qué romper la tapa. Con una buena piedra... El marino levantó una piedra que iba a dar un fuerte golpe con ella en el cajón, cuando el ingeniero le detuvo diciendo, Pencroff, ¿puede usted moderar su impaciencia por una hora? Pero, señor Ciro, ¿considera que tal vez dentro de este cajón hay todo lo que necesitamos? Pronto lo sabremos, Pencroff, repuso el ingeniero. Pero no rompa ese cajón. Puede sernos útil. Llevémoslo al Palacio de Granitos, donde podremos abrirlo fácilmente sin romperlo. Está preparado para viajar, y puesto que ha flotado hasta aquí, podrá flotar un poco más hasta la desembocadura del río. Tiene usted razón, señor Ciro, pero no siempre es uno dueño de sí mismo. El consejo del ingeniero era prudente. La piragua probablemente no habría podido llevar los objetos contenidos en aquel cajón, que debía ser pesado, pues se había juzgado necesariamente sostenerlo a flote por medio de dos barriles vacíos. Valía más remolcarlo hasta el Palacio de Granito. Pero, ¿de dónde venían aquellos despojos? Era una cuestión de suma importancia. Ciro Smith y sus compañeros miraron atentamente alrededor y recorrieron la playa en un rayo de muchos centenales de pasos, pero no se presentó a su vista ningún otro objeto extraño a los lugares que recorrían. Examinaron el mar. Harvard y Knapp se subieron encima de una roca elevada, pero el horizonte estaba desierto, nada se veía, ni un buque desamparado, ni una vela. Sin embargo, no había duda que había ocurrido un naufragio. ¿Este incidente tenía alguna conexión con el grano de plomo? ¿Quizás algunos náufragos habían tomado tierra en otro punto de la isla y estaban todavía en ella? De todos modos, pensaron los colonos que estos náufragos no podían ser piratas malayos porque aquellos despojos eran americanos o europeos. Volvieron todos a donde estaba el cajón, que medía cinco pies de largo y tres de ancho. Era de madera de encina y estaba cuidadosamente cerrado y forrado de cuero duro, mantenido por clavos de cobre. Los dos grandes barriles herméticamente tapados y vacíos, según indicaba el sonido, estaban atados a los lados del cajón por medio de fuertes cuerdas anudadas con nudos que Pencroff calificó inmediatamente de nudos de marinero. El cajón parecía hallarse en un estado de conservación perfecto, lo cual se explicaba por el hecho de haber chocado contra la arena donde había encallado y no contra escollos, y aún afirmarse, bien examinado, que no podía haber estado mucho tiempo en el mar ni tampoco en la playa. El agua no parecía haber penetrado dentro, y los objetos que contenía debían estar intactos. Era evidente que aquel cajón había sido arrojado al mar desde un buque desamparado que correría hacia la costa y que los pasajeros, con la esperanza de que llegaría a la playa y lo podían recoger después, habían tomado la precaución de aligerar su peso por medio de un caparato flotante. «Vamos a remolcarlo hasta el palacio de granito», dijo el ingeniero, «y allí haremos el inventario de lo que contenga. Después, si descubrimos en la isla alguno de los presuntos náufragos que hayan sobrevivido a la catástrofe, lo entregaremos a sus dueños. Si no hallamos a nadie, nos lo apropiaremos», exclamó Pencroff. «Pero, Dios mío, ¿qué habrá ahí dentro?». La marea comenzaba a llegar hasta los despojos, que evidentemente debía flotar en plena mar. Se desató una de las cuerdas que sujetaban los barriles, la cual sirvió de amarra para unir al aparato flotante a la viragua. Después Pencroff y Nath cavaron la arena con sus remos para facilitar el movimiento del cajón, y pronto la viragua, llevando la remolque, comenzó a doblar la punta a la cual se dio el nombre de la punta del precio, por los despojos encontrados en ella. El remolque fue pesado. Los barriles apenas podían sostener la caja a flor de agua, por lo cual el marino temía que se desatara y se fuese a fondo. Mas por fortuna sus temores no se consumaron y hora y media después de su partida, tiempo que fue necesario para recorrer la distancia de tres millas, la viragua se detenía en la playa delante del palacio de Granito. Cano y el despojos fueron depositados sobre la arena, y como el mar se retiraba, no tardaron en encontrarse en seco. Nath fue en busca de herramientas para abrir el cajón, para que se estropease lo menos posible, y después se procedió a su inventario. El marino comenzó por desatar los dos barriles, que, como es de suponer, hallándose en buen estado, podían ser muy útiles. Después se forzaron las cerraduras con un cortafrío y se alzó inmediatamente la tapa. El cajón estaba forrado de zinc y dispuesto para que los objetos que contenía se salvaran de la humedad. —¡Ah! —exclamó Nath. —¿Habrá conservas dentro? —Me parece que no —dijo el periodista. —Si hubiese —murmuló el marino a media voz. —¿Qué? —preguntó Nath que le oyó. —Nada. Recortaron la capa de zinc en toda su longitud, y recogidas ambas mitades sobre los costados del cajón, se fueron sacando y depositando sobre la arena varios objetos de diferente naturaleza. A cada nuevo objeto, Pencroff lanzaba nuevos urnas, Harvard palmoteaba y Nath bailaba como un negro. Había libros, capaces de volver locos de alegría a Harvard, y utensilios de cocina, que Nath había cubierto de besos de buena gana. Los colonos experimentaron gran satisfacción, porque el cajón contenía útiles armas, instrumentos, ropas y libros. Véase su nomenclatura, tal como fue anotado en el cuaderno de Gedeon Spilett. Herramientas. Tres navajas de varias hojas, dos hachas para cortar leña, dos hachas de carpintero, tres cepillos de carpintero, dos azuelas, un cortafrío, seis escoplos, dos limas, tres martillos, tres barrenas, dos taladros, diez sacos de clavos y tornillos, tres sierras de diversos tamaños, dos cajas de agujas, armas, dos fósiles de chispa, dos fósiles de cápsula, dos carabinas de fuego central, cinco machetes, cuatro sables de abordaje, dos barriles de pórbola de 25 libras, doce cajas de pistones, instrumentos, un sextante, unos gemelos, un catalejo, una caja de agujas náuticas, una brújula de bolsillo, un termómetro Fahrenheit, un barómetro aneroide, una caja con aparato fotográfico, objetivo, placas, productos químicos, etcétera, ropas, dos docenas de camisas de tejido para el ciudadano pero de origen vegetal, tres docenas de medias del mismo tejido, utensilios, un perol de hierro, seis cacerolas de cobre estañado, tres platos de hierro, diez cubiertos de aluminio, dos ollas, un gornillo portátil, seis cuchillos de mesa, libros, una biblia, un atlas, un diccionario de las diversas lenguas polinesias, tres resmas de papel blanco, un diccionario de ciencias naturales en seis tomos, dos registros con las páginas en blanco. Hay que reconocer, dijo el periodista después que se acabó el inventario, que el dueño de este cajón era un hombre práctico. Herramientas, armas, instrumentos, ropa, utensilio, libros, nada falta. Parece que esperaba naufragar y se había preparado de antemano. Nada falta, en verdad, murmuró Ciro con aire pensativo. Y seguramente, anidió Harvard, el buque que traía esta caja con su propietario a bordo no era un pirata malayo. A menos, dijo Pencroff, que tal propietario hubiera sido hecho prisionero por los piratas. Eso no es admisible, añadió el periodista. Lo más probable es que algún buque americano o europeo haya sido arrastrado por la borrasca a estos parajes y que algunos pasajeros, queriendo salvar al menos lo necesario, hayan preparado este cajón y lo hayan tirado al mar. ¿Es esa la opinión de usted, señor Ciro? Preguntó Harvard. Sí, hijo mío, repuso el ingeniero. Ha podido suceder así. Es posible que en el momento o en previsión de un náufrago los pasajeros hayan reunido en esta caja diversos objetos de primera utilidad con la esperanza de hallarlos después en cualquier punto de la costa. Y hasta la caja fotográfica, observó el marino en tono de incredulidad. En cuanto a este aparato, repuso Ciro Smith, no comprendo su utilidad y mejor habría sido para nosotros, como para cualesquiera otros náufragos, un surtido de ropas más completo o de municiones más abundante. Pero no hay en esos instrumentos, ni en las herramientas, ni en los libros ninguna marca, ninguna señas que pueda indicarnos su procedencia, preguntó Gedeon Spilett. Convenía verlo. Cada objeto fue examinado minuciosamente, sobre todo los libros, los instrumentos y las armas. Contra la costumbre generalmente admitida, ni las armas ni los instrumentos tenían la marca de fábrica, aunque se hallaban en perfecto estado y no parecían usados. Lo mismo se observaba respecto a los utensilios. Todo era nuevo, lo cual demostraba que no se habían tomado aquellos objetos al acaso para meterlos en el cajón, sino, por lo contrario, que se había hecho una lección meditada y su clasificación con gran cuidado. Esto lo probaba, además, la envoltura de zinc destinada a preservarlos de la humedad, que no había podido prepararse y soldarse en momentos de consternación. En cuanto a los diccionarios de ciencias naturales y de lenguas polinesias, ambos eran ingleses, pero no tenían nombre de editor ni fecha de publicación. Otro tanto se observaba al respecto de la Biblia. Era un tomo impreso en inglés, notable desde el punto de vista tipográfico y que parecía haber sido ojeado muchas veces. Por último, el Atlas era una obra magnífica, que contenía los mapas de todos los países del mundo y varios planisferios, levantados según la proyección del Mercator, con la nomenclatura en francés, pero igualmente sin nombre de editor ni fecha de publicación. No había, pues, en ninguno de los objetos señal que pudiera indicar su procedencia. Nada. Por consiguiente, que pudiera servir para adivinar la nacionalidad del buque que en época reciente debió de haber pasado por aquellos parajes. Pero aquel cajón, viniera de donde viniese, enriquecía a los colonos de la isla Lincoln. Hasta entonces, transformando los productos de la naturaleza, lo habían creado todo por sí mismos, y merced a sus inteligencias, fueron vencidas las dificultades. Pero a la sazón, la Providencia parecía haber querido recompensarlos enviándoles aquellos diferentes productos de la industria humana. Así, pues, elevaron unánimamente al cielo sus acciones de gracias. Sin embargo, uno de ellos no estaba absolutamente satisfecho. Era Pencroff. Parecía que en el cajón faltaba una cosa que él deseó haber encontrado. A medida que iban saliendo los objetos, disminuía la intensidad de susurras, y concluido el inventario, se le oyó murmurar estas palabras. —Todo esto es muy bueno, pero ya veréis que no hay nada para mí en este cajón. Le oyó Knapp y le preguntó. —Pencroff, ¿qué esperabas encontrar para ti? —Media libra de tabaco, contestó Pencroff. Y entonces mi felicidad habría sido completa. Los circunstantes se rieron al oír la observación del marino. De aquel descubrimiento del cajón resultaba necesario hacer una exploración detenida de la isla. Se convino que aquel día siguiente, al amanecer, se emprendería la marcha subiendo el curso del río de la Merced hasta llegar a la costa occidental. Si en aquel punto de la costa habían desembarcado náufragos, se podía esperar que saliesen sin recursos y había que socorrerlos. Durante el día fueron trasladados al Palacio de Granito los diversos objetos y colocados ordenadamente en el salón. Aquel día, 29 de octubre, era precisamente domingo, y antes de acostarse, Harvard rogó al ingeniero que le leyese algún pasaje del Evangelio. —Con mucho gusto —dijo Ciro Smith. Y tomando el libro sagrado, iba a abrirlo cuando Pencroff le detuvo diciendo. —Señor Ciro, soy supersticioso. Ahora usted, al acaso, léanos el primer versículo con que tropiece su vista. Veremos si puede aplicarse a nuestra situación. Ciro Smith se sonrió al oír la reflexión del marino, y accediendo a sus deseos, abrió el Evangelio precisamente por un sitio donde había un registro que separaba las páginas. Se fijaron sus ojos en una cruz hecha con lápiz, que estaba al margen del versículo octavo del capítulo siete del Evangelio de San Mateo. El versículo decía así. Todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Intentan explorar toda la isla. Capítulo 3 A la mañana siguiente, 30 de octubre, todo estaba preparado para la exploración proyectada, urgente por los últimos sucesos. Las cosas habían tomado un giro de tal naturaleza que los colonos de la isla Lincoln podían sentirse más en actitud de socorrer que en la necesidad de ser socorridos. Se convirió en subir por el río de la Merced hasta donde dejara de ser navegable. Así sería sin esfuerzo gran parte del camino, y los exploradores podrían llevar sus provisiones y armas hasta un punto avanzado del oeste de la isla. Pues había que pensar no solo en los objetos que los colonos llevaban consigo, sino también en los que la casualidad les deparase y que debieran ser trasladados al Palacio de Granito. Si había habido un náfrago en la costa, como podía presumirse por todos los indicios, no dejarían de presentarse restos y despojos que serían buena presa. En este caso, el carro habría sido más útil que la frágil piragua. Pero, además de ser pesado y burdo, había que tirar de él, lo cual dificultaba su uso e hizo manifestar a Pencroft su sentimiento que el cajón no hubiera contenido, además de la media libra de tabaco, que deseaba un par de caballos de Nueva Jersey que habrían sido útiles a la colonia. Las provisiones embarcadas por Knap se componían de conservas de carne y algunas azumbres de cerveza y licor fermentado, es decir, alimento para cuatro días, espacio de tiempo mayor del necesario, a juicio de Ciro Smith para la exploración. Por lo demás, en caso de urgencia, contaban los con encontrar caza por el camino, y Knap tuvo cuidado de no olvidar el hornillo portátil. En cuanto a herramientas, llevaron las dos hachas de leñador que debían servir para abrirse paso en el bosque, y respecto a instrumentos, el catalejo y la brújula de bolsillo. Entre las armas se escogieron los dos fusiles de chispa, más útiles en la isla que en los de pistón, porque no necesitaban sino piedras y lice, fácil de reemplazar, mientras que esos últimos exigían también pistones, que se acabarían pronto si se hacía un uso frecuente de ellos. Sin embargo, se llevaron también una carabina y algunos cartuchos. Respecto a la pólvora, de la cual los barriles contenían 50 libras, fue preciso llevar una buena provisión, pero el ingeniero se proponía elaborar más adelante una sustancia explosiva que la sustituyera. Unieron a las armas de fuego cinco machetes con sus buenas vainas de cuero, y así preparados los colonos podían aventurarse por el interior de aquel vasto bosque, con grandes probabilidades de dominar todos los peligros que pudieran presentarse. Es inútil decir que Pencroff, Harvard y Knapp iban armados hasta los dientes, aunque Ciro Smith les había hecho prometer que no dispararían sino en caso de necesidad. A las seis de la mañana echaron al mar la piragua y todos embarcaron, incluso Top, dirigiéndose a la desembocadura del río de la Merced. Hacía media hora que estaba subiendo la marea, por tanto los viajeros tenían algunas horas de navegación que convenía aprovechar, porque después del reflujo sería difícil la subida por el río. El flujo era ya fuerte, pues la luna debía entrar en su lleno a los tres días, y la piragua, con solo el cuidado de mantenérsela en la corriente, bogó con rapidez entre las dos altas orillas, sin que hubiese necesidad de acrecentar su marcha con los remos. En pocos minutos los exploradores llegaron al recodo que formaba el río de la Merced, y precisamente al ángulo donde siete meses antes Pencroff había dispuesto su primer cargamento de leña. Después de formar aquel ángulo, bastante agudo, el río, describiendo una curva, se dirigía hacia el sudeste, dilatándose su cuerpo a la sombra de grandes coníferas, siempre verdes. El aspecto de las orillas del río de la Merced era magnífico. Ciro Smith y sus compañeros tenían que admirar los hermosos efectos que la naturaleza tan fácilmente obtenía con el agua y con los árboles. A medida que se adelantaban se iba modificando el género de las plantas forestales. A la izquierda de la corriente del río lucían magníficas sulmacias. Esos preciosos álamos, tan buscados por los constructores y que tienen la propiedad de conservarse largo tiempo en el agua. Después venían numerosos grupos de la misma familia, entre ellos los almeces, cuya almendra da un aceite muy útil. Más lejos, Harvard observó algunas larguizabáleas, cuyas ramas flexibles maceradas en el agua dan excelente cordelería, y dos o tres troncos de vanáceas de un hermoso color negro, rayado de caprichosas venas. De cuando en cuando, en ciertos parajes donde el desembarco era fácil, la piragua se detenía y entonces Guedeón, Spilett, Harvard y Pencroff, armados de fusiles y precedidos de top, hacían una batida para la anilla. Sin contar la caza, podía encontrarse también alguna planta útil que no debía despreciarse, y el joven naturalista se encontró en este punto servido a pedir de boca, porque descubrió una especie de espinacas silvestres de la familia de las genopodias y muchos ejemplares de crucíferas del género col, que sin duda sería fácil civilizar mediante el trasplante. Eran berros, rábanos, más o menos silvestres, y en fin, unos tallos ramosos y ligeramente velludos y de un metro de altura que producían granos parduscos. —¿Sabes tú qué planta es esa? —preguntó Harvard al marino. —¡Tabaco! —gritó Pencroff, que evidentemente no había visto su planta predilecta más que en el agujero de su pipa. —No, Pencroff —dijo Harvard—, no es tabaco, es mostaza. —¡Bien por la mostaza! —repuso el marino. —Si se presenta una planta de tabaco, no la desprecies. —Ya la encontraremos algún día —dijo Gedeon Spilett. —¿De veras? —exclamó Pencroff. —Ese día no sé qué faltará ya en nuestra isla. Aquellas diversas plantas arrancadas cuidadosamente con raíces fueron trasladadas a la piragua, donde permanecía aún Ciro Smith, absorto en sus reflexiones. El periodista, Harvard y Pencroff desembarcaron muchas veces en la orilla derecha o en la izquierda del río de la Merced, esta última menos acantilada y más cubierta de árboles. El ingeniero, consultando la brújula de bolsillo, pudo comprobar que el río, desde el primer recodo, tomaba sensiblemente la dirección sudeste y nordeste y le seguía casi en línea recta por espacio de unas tres millas. Pero era de suponer que se modificase esta dirección más lejos y que el río subiese luego al noroeste, hacia los contrafuertes del monte Franklin, que debían alimentarse con sus aguas. Durante una de estas excursiones, Gedeon Spilett consiguió apoderarse de dos parejas de gallanas a las vivas. Eran volátiles de pico largo y delgado, cuellos prolongados, alas cortas y sin apariencia de cola. Harvard les dio con razón el nombre de Tinamuers, y se decidió que serían los primeros huéspedes del futuro corral. Hasta entonces los fusiles no habían hablado, y la primera detonación que se oyó en aquella selva del Far West fue consecuencia de la aparición de una ave hermosísima, que anatómicamente se parecía a un martín pescador. —¡La conozco! —exclamó Pencroff y soltó el tiro a pesar suyo. —¿A quién conoce? —preguntó el periodista. —¡A esa ave que se nos escapó en la primera extursión, cuyo nombre hemos puesto a esta parte de la selva! —¡Un jacamar! —exclamó Harvard. —Era un jacamar, hermosa ave, cuyo plumaje espeso estaba revestido de un brillo metálico. Algunos perdigones le habían hecho caer a tierra, y Top lo llevó a la piragua, al mismo tiempo que una docena de turacos loris, especie de trepadores del tamaño de una paloma, pintarrajeados de verde, con una parte de las alas de color carnesí y un moño prominente, festoneado de blanco. El joven le felicitó de aquel certero disparo. El marino estaba orgulloso de su triunfo. Los loris son un manjar preferible al jacamar, cuya carne es un poco coriácea, pero difícilmente se habría persuadido a Pencroff de que no habría matado al rey de los volátiles comestibles. Era las diez de la mañana, cuando la piragua llegó a un segundo recodo de la merced, a unos cinco minutos de su desembocadura. Se pararon a almorzar y la detención se prolongó por espacio de media hora al abrigo de grandes y hermosos árboles. El río contaba en aquel paraje de 60 a 70 pies de anchura y de 5 a 6 de profundidad. El ingeniero había observado que muchos afluentes aumentaban el caudal de sus aguas, pero eran simples riachuelos no navegables. En cuanto al bosque, tanto bajo el nombre de bosque de jacamar como el de selva del far west, se extendía más allá del alcance de la vista. En ninguna parte, ni entre los altos árboles, ni entre los que poblaban la orilla del río de la merced, se veía rastro de la presencia del hombre. Los exploradores no pudieron hallar ni una huella sospechosa, y era evidente que ni el hacha del leñedor había tocado nunca aquellos árboles, ni el machete del cazador había cortado bejucos tendidos de un tronco a otro en medio de la espesa maleza y en las altas hierbas. Si algunos náufragos habían tomado tierra en la isla, debían hallarse todavía en el litoral, y no se debían buscar bajo aquella densa bóveda de follajes. El ingeniero manifestó cierta impaciencia por llegar a la costa occidental de la isla Lincoln, distante, según su cálculo, unas cinco millas. Continuó la navegación, y aunque el río, por el curso que entonces llegaba, parecía dirigirse no hacia el litoral, sino hacia el monte Franklin, se combinó en no dejar la piragua mientras hubiese bajo la quilla bastante agua para mantener la flote. Así se ganaba tiempo y se ahorraba trabajo, porque de otro modo habría sido preciso abrirse camino con las hachas a través de la espesura. Pronto el flujo cesó completamente, ya porque la marea bajase, en efecto debía estar bajando a aquella hora, ya porque no se hiciese sentir a tal distancia de las embocaduras del río de la merced. Fue precioso armar los remos. Napp y Herbert se pusieron en su banco. Pencroff empuñó la espadilla y así continuaron subiendo por el río. Parecía que el bosque se aclaraba un poco hacia el far west. Los árboles eran menos espesos y a veces aparecían aislados. Pero precisamente por hallarse más espaciados gozaban más libremente del aire puro que circulaba alrededor y ganaban mucho en magnificencia. ¡Qué espléndidos ejemplares de la flora de aquella latitud! Seguramente que su aspecto sólo habría bastado a un botánico para determinar sin vacilación el paralelo que la isla Lincoln atravesaba. ¡Eucaliptos! exclamó Herbert. Esos soberbios vegetales, últimos gigantes de la zona extratropical, eran congéneres de los eucaliptos de Australia y de Nueva Zelanda, países ambos situados en la misma latitud que la isla Lincoln. Algunos tenían hasta 200 pies de elevación, su tronco medía 20 pies de circunferencia en la base y su corteza, sucada por una red de resina perfumada, llegaba a tener hasta 5 pulgadas de espesor. Nada más maravilloso ni tampoco más singular que aquellos enormes ejemplares de la familia de las mixtáceas, cuyo follaje, presentándose de perfil a la luz, dejaba penetrar hasta el suelo los rayos del sol. Al pie de aquellos eucaliptos, una fresca hierba alfombraba el suelo y de entre la espesura de su rama salían bandadas de pajarillos, que resplandecían como carbunclos halados en rayos solares. ¡Magníficos árboles! exclamó Nath. ¿Sirven para algo? ¡Bah! dijo Pencroff. Con los vegetales gigantes debe suceder lo mismo que con los hombres gigantes. No sirven más que para enseñarlos en las ferias. Creo que están un error, Pencroff. repuso Guedon Spilett. Pues empieza a usarse muy ventajosamente la madera de eucalipto en la evanistería. Y yo añadiré, dijo Harvard, que esos eucaliptos pertenecen a una familia que cuenta muchos miembros útiles. El guayabo, que produce las guayabas. El árbol del clavo, que da clavos de la especia. El granado. La eugenia cauliflora, cuyos frutos sirven para hacer un vino irregular. El mirto ugni, que contiene un excelente licor alcohólico. El mirto cariozlo, cuya corteza constituye una canela estimada. La eugenia pimienta, de donde procede la pimienta de jamaica. El mirto común, cuyas vallas pueden reemplazar a este producto. El eucalipto robusta, que produce una especie de maná excelente. El eucaliptos gunei, cuya salvia se transforma en cerveza por la fermentación. Y, en fin, todos esos árboles conocidos bajo el nombre de árboles de vida o palo de hierro, que pertenecen a esta familia de las mirtáceas, de las cuales se conocen 46 géneros y 1.300 especies. Los colonos dejaban decir al joven sin interrumpirle mientras recitaba su lección de botánica. Ciro Smith le escuchaba sonriendo y Pencroff con una sensación de orgullo. Muy bien, Harvard, dijo Pencroff. Pero apostaría que esos ejemplares útiles que acabas de citar no son árboles gigantescos como estos. Pues no lo son, Pencroff. Lo cual viene en apoyo de lo que yo he dicho, añadió el marino. A saber, que los gigantes no sirven para nada. Se equivoca, Pencroff, intervino el ingeniero. Precisamente estos gigantes eucaliptos que nos dan sombra son muy útiles para una cosa. ¿Para qué? Para sanear el país donde crece. ¿Sabe usted cómo le llaman en Australia y Nueva Zelanda? No, señor Ciro. Le llaman árboles de la fiebre. ¿Porque la ocasionan? No, porque la impiden. Bien, dijo el corresponsal. Voy a anotar eso. Anótelo, querido Spilett, porque parece demostrado que la presencia de los eucaliptos basta para naturalizar los miasmas palúdicos. Se han hecho ensayos de este preservativo natural en ciertas regiones del mediodía de Europa y del norte de África, cuyo suelo era muy malsano, y por eso medio se ha ido mejorando poco a poco el estado sanitario de sus habitantes. En las comarcas cubiertas de bosques de esas mitarcias no hay fiebres intermitentes. Este es un hecho que está fuera de duda y que pone a los colonos de la isla Lincoln en circunstancias favorables. Ah, qué isla, qué isla tan bendita, exclamó Pencroff. Cuando les digo que no falta de nada, excepto... Ya vendrá Pencroff, ya lo encontraremos, interrumpió el ingeniero. Pero continuemos nuestra navegación hasta donde pueda llevarnos la piragua. La exploración continuó durante dos millas por lo menos, atravesando un paraje cubierto de eucaliptos, árbol que dominaba en todos los bosques de aquella isla. El espacio que cubrían se extendía hasta perderse de vista a los dos lados del río de la Merced, cuyo lecho, bastante sinuoso, se abría entre las dos altas orillas de Verdor. Y a trechos, velase obstruido por altas hierbas y hasta rocas agudas que hacían penosa la navegación y dificultaban la acción de los remos hasta el punto de tener Pencroff que valerse de un palo para empeler la canoa. Se conocía que el fondo iba subiendo poco a poco y que no estaba lejos el momento en que la canoa tuviera que detenerse por falta de agua. El sol declinaba al horizonte y proyectaba sobre el suelo la sombra desmesurada de los árboles. Ciro Smith, viendo que sería imposible llegar de día a la costa occidental de la isla, resolvió acampar en el sitio mismo que la embarcación, por falta de agua, se encontrase forzosamente detenida. Calculaba que la costa debía distar todavía 5 o 6 millas, distancia demasiado grande para atravesarla de noche por entre bosques desconocidos. Empujaron la embarcación sin descanso a través del bosque, que poco a poco iba volviendo a espesarse y a presentarse también más poblado, pues, si los ojos del marino no le callaban, habían bandadas de monos que corrieran entre los árboles. Algunas veces, dos o tres se detuvieron a distancia de la piragua y miraron a los colonos sin manifestar ningún miedo, como si viendo hombres por la primera vez no hubiesen aprendido todavía a temerlos. Habría sido fácil matar a tiros a alguno de aquellos cuatro humanos, pero Ciro Smith se opuso a aquella matanza inútil, que tentaba un poco la codicia de Pencroff. Por otra parte, era prudente abstenerse de tirar, porque aquellos monos vigorosos y dotados de una gran agilidad podrían hacerse temibles, y valía más no provocar su flor con una agresión inoportuna. Es verdad que el marino consideraba al mono desde el punto de vista puramente alimenticio, y en efecto, aquellos animales, que son únicamente herbívoros, constituyen una caza excelente, pero ya que abundaban las provisiones, no debían gastarse las municiones en balde. Hacia las cuatro de la tarde, la navegación del río de la Merced se hizo muy difícil, por estar su curso completamente obstruido por plantas acuáticas y piedras. Las orillas se elevaban más, y el lecho del río se abría entre los primeros contrafuentes del Monte Franklin. Sus fuentes no podían estar lejos, pues se alimentaban de todas las aguas de las laderas meridionales de la montaña. Antes de un cuarto de hora, dijo el marino. Tendremos que detenernos, señor Ciro. Pues bien, nos detendremos, Pencroff, y organizaremos un camamento para pasar la noche. ¿A qué distancia estaremos del Palacio de Granito? Preguntó Harbert. A siete millas, poco más o menos, contestó el ingeniero, pero teniendo en cuenta los rodeos del río, que nos han llevado hacia el noroeste. ¿Continuaremos adelante? Preguntó el periodista. Sí, contestó Ciro. Continuaremos todo lo que podamos. Mañana, al romper el día, dejaremos la canoa. Creo que en dos horas podremos atravesar la distancia que nos separa de la costa y tendremos libre casi todo el día para explorar el litoral. Adelante, gritó Pencroff. Pero pronto la piragua rozó el fondo pedregoso del río, cuya anchura a la sazón no pasaba de veinte pies. Una capa espesa de verdor tapizaba su lecho y sus orillas, y la envolvía en unas de medio oscuridad. Oíase también el ruido bastante claro de un salto de agua, que indicaba a algún centenar de pasos más arriba la asistencia de una barrera natural. Al volver el último recodo del río, apareció una cascada a través de los árboles. La canoa tocó fondo y poco después estaba amarrada en un tronco cerca de la orilla derecha. Eran aproximadamente las cinco de la tarde. Los últimos rayos del sol, penetrando a través del espejo ramaje, herían oblicuamente la pequeña cascada, cuyo polvo húmedo resplandecía con todos los colores del prisma. Más allá, el lecho del río de la Merced desaparecía bajo la espesura, donde se alimentaba con algún oculto manantial. Los diversos riachuelos, sus afluentes, le transformaban más abajo en un verdadero río, pero aquella altura era un arroyo límpido y nada profundo. Se levantó al campamento en aquel mismo sitio, que era delicioso. Los colonos desembarcaron y encendieron lumbre, al abrigo de un grupo de grandes almeces, entre cuyas ramas Ciro Smith y sus camaradas hubieran podido, en caso de necesidad, encontrar a Ciro aquella noche. La cena se despachó pronto, porque el apetito era grande y cada cual deseaba dormir. Pero habiendo oído, al caer la noche, algunos rugidos sospechosos, fue preciso mantener viva la llama de la hoguera toda la noche para que protegiese el sueño de los colonos. Pencroff y Knapp hicieron centinela, turnándose en este servicio y no economizando el combustible. Tal vez nos encantaron cuando creyeron ver sombras de animales vagando alrededor del campamento entre los troncos, entre las ramas de los árboles. Pero la noche transcurrió sin novedad, y al día siguiente, 31 de octubre, a las 5 de la mañana, todos estaban en pie dispuestos a la marcha. Siguen explorando la isla y encuentran un jaguar. Capítulo 4 A las 6 de la mañana, después del desayuno, los colonos se pusieron en marcha con intención de llegar lo más pronto posible a la costa occidental de la isla. ¿Cuánto tiempo podrían tardar? Ciro Smith había calculado dos horas, pero dependían indudablemente de los obstáculos que se presentaran. Aquella parte del Far West parecía cubierta de espesísimos bosques, como un soto inmenso compuesto de las especies más variadas. Era probable que se necesitaran abrir camino a través de las hierbas, la maleza, los vejucos, y marchar con el hacha en la mano, incluso con el fusil, a juzgar por los rugidos feroces oídos durante la noche. Por la situación del Monte Franklin, había podido determinarse la posición exacta del campamento, y puesto que el volcán se levantaba al norte a menos de tres millas, había que tomar una dirección rectilínea sobre el sudoeste para llegar directamente a la costa occidental. Emprendieron la marcha después de haber asegurado sólidamente las amarras de la Pinagua. Pencroff y Knapp llevaban provisiones para la manutención de la pequeña caravana para dos días por lo menos. No se trataba de cazar y el ingeniero recomendó que se abstuvieran de disparar sus armas, para no denunciar su presencia en las cercanías del litoral. Los primeros hachazos cayeron sobre la maleza en medio de una espesura de lintiscos, un poco más arriba de la cascada, y Ciro Smith, con la brújula en la mano, indicó el rumbo que debía seguirse. El bosque se componía en aquellos parajes de los mismos árboles observados en las mediaciones del lago y de la meseta de la Gran Vista. Eran deodaras, douglasias, causarinas, gomeros, eucaliptos, dragos, hibiscos, cedros y otras especies, por lo común de media altura, porque su abundancia había perjudicado a su desarrollo. Los colonos pudieron adelantar lentamente por el camino que iban abriendo y que el ingeniero pensaba unir después con el del Arroyo Rojo. Desde su partida, habían comenzado a descender las laderas bajas, que constituían el sistema orográfico de la isla, marchando por un terreno muy seco pero cuya frondosa vegetación hacía presumir la existencia o de una red hidrográfica en el subsuelo o del curso cercano de algún arroyo más o menos caudaloso. Sin embargo, Ciro Smith no recordaba haber observado, el día de su expedición al cráter, más corrientes de agua que el Arroyo Rojo y el Río de la Merced. En las primeras horas de la excursión volvieron a verse bandadas de monos, que daban muestras de la mayor sorpresa a la vista de aquellos hombres, cuyo aspecto era nuevo para ellos. Gedeon Spilett decía, riéndose, que quizá aquellos cuadrumenos ágiles y robustos consideraban a los viajeros hermanos degenerados, pues éstos, marchando a pie, molestados a cada paso por la maleza, detenidos por los vejucos y los árboles, no brillaban ventajosamente sobre aquellos flexibles animales que saltaban de rama en rama sin que nada les detuvieran su marcha. Los monos eran muchos, mas por fortuna no manifestaron disposiciones hostiles. Vieron también jabalís, agutís, canguros y otros reedores y dos o tres koalas, a los cuales Pencroff habría enviado de buen grado a algunos perdigones. Pero no, exclamó, la caza está vetada, saltad, brincad, volad en paz amigos míos, ya os diremos dos palabras a la vuelta. A las nueve y media de la mañana, el camino, que iba abriéndose hacia el sudoeste, se encontró interrumpido por un riachuelo desconocido. Tenía de treinta a cuarenta pies de anchura y su viva corriente, impulsada por la pendiente de su lecho y agitada por la multitud de rocas de que estaba sembrado, se precipitaba con un gran ruido. Aquel riachuelo era profundo y claro, pero no era navegable. —¡Ya estamos cortados! —exclamó Knapp. —¡No! —repuso Harvard. —Es un riachuelo y podremos pasarlo a nado. —¿Para qué? —preguntó Smith. —Es evidente que este riachuelo corre hacia el mar. Continuemos por su orilla izquierda, donde estamos, y nos conducirá la costa. Adelante. —Un momento —dijo el periodista—. ¿No damos nombre a este riachuelo, amigos? No dejemos nuestra geografía incompleta. —Es justo —repuso Pencroff. —Dale el nombre que quieras, hijo mío —dijo el ingeniero, dirigiéndose al joven. —¿No es mejor esperar a que lo hayamos descubierto hasta su desembocadura? —preguntó Harvard. —Conformes —repuso Ciro Smith. Sigámoslo, pero sin tardar. —Esperad un momento —dijo Pencroff. —¿Qué pasa? —preguntó el periodista. —Aunque la caza está vetada, supongo que la pesca estará permitida —contestó el marino. —No tenemos tiempo que perder —dijo el ingeniero. —No pido más que cinco minutos —replicó Pencroff. —Cinco minutos en interés de nuestro almuerzo. Y Pencroff, tendiéndose sobre la orilla, metió los brazos en las aguas vivas e hizo saltar inmediatamente algunas docenas de hermosos cangrejos que hormigueaban entre las rocas. —Esto será estupendo —exclamó Nap acudiendo a ayudar al marino. —¿Cuando digo yo que, excepto tabaco, se encuentra todo en esta isla? —murmuró Pencroff dando un suspiro. En menos de cinco minutos se hizo una pesca prodigiosa, porque los cangrejos pululaban en el río. Se llenó un saco de aquellos crustáceos que tenían el caparazón de un color azul cobalto y estaban armados de un dientecillo. Se continuó la marcha. Los colonos, desde que tomaron la orilla de aquel curso de agua, caminaban con mayor rapidez y facilidad. Por lo demás, las márgenes de uno a otro lado parecían vírgenes de toda planta humana. De vez en cuando se veían huellas de grandes animales, que sin duda iban habitualmente a beber en aquel arroyo. Pero no se veía más, y sin duda no era tampoco en aquella parte del far west donde el saíno había recibido el perdigón que había costado una muela a Pencroff. Ciro Smith, contemplando aquella rápida corriente que huía hacia el mar, comenzó a sospechar que él y sus compañeros estaban mucho más lejos de lo que creían de la costa occidental. En efecto, en aquella hora subía la marea en el litoral, y si la desembocadura del riachuelo hubiera estado en pocas millas, ya se habría dejado sentir en él el flujo, haciendo retroceder la corriente. Sin embargo, no se notaba aquel efecto. El agua seguía sin interrupción la pendiente del lecho y el ingeniero, maravillado, consultaba a cada paso su brújula, temeroso de que algún récodo del río le volviese a llevar al infierno del far west. Entre tanto, el arroyo se iba ensanchando poco a poco y sus aguas aparecían menos tumultuosas. Los árboles de la orilla derecha estaban tan cerrados como los de la orilla izquierda, de modo que era imposible ver más allá. Pero aquellas masas de bosque estaban desiertas, porque Top no ladraba y el inteligente animal no habría dejado de señalar la presencia de todo ser extraño en las cercanías de la corriente. A las diez y media, Harbert, que se había adelantado, gritó con gran sorpresa a Ciro Smith, ¡el mar! Pocos instantes después, los colonos, detenidos al extremo del bosque, veían extenderse a uno y a otro lado la orilla occidental de la isla. ¿Qué contraste entre aquella costa y la del este, a donde la suerte los había arrojado? Allí no había muralla de granito, ni escollos en el mar, ni siquiera arena en la playa. El bosque formaba el litoral y sus últimos árboles, azotados por las olas, inclinaban sus ramas sobre las aguas. No era un litoral como la naturaleza suele formarlo habitualmente, ya extendiendo una vasta alfombra de arena, ya agrupando rocas y rocas, sino una linda admirable formada por los árboles más hermosos del mundo. La orilla estaba tan elevada que dominaba el nivel de las grandes mareas, y en todo aquel suelo lujuriante, sostenido por una base de granito, las espléndidas superficies forestales parecían tan sólidamente erradicadas como las que se agrupaban en el interior de la isla. Los colonos se encontraban entonces en la escotadura de una pequeña cala insignificante, que no habría podido contener dos o tres barcos pescadores y que servía de desembocadura al nuevo arroyo. Pero las aguas, en vez de entrar en el mar por una pendiente suave, caían en él desde una altura de más de 40 pies, lo cual explicaba por qué, a la hora de la marea, ésta no se había hecho sentir a la distancia correspondiente en el arroyo. En efecto, las mareas del Pacífico, aun en su mayor elevación, jamás podían llegar al nivel del río, cuyo lecho formaba una especie de piso superior, y sin duda tendrían que transcurrir millones de años antes de que las aguas hubiesen podido roer aquella parte de granito y abrir una desembocadura practicable. Así, de común acuerdo se dio aquella corriente de agua al nombre del río de la cascada. Más allá, hacia el norte, la línea del bosque se prolongaba por espacio de una o dos millas, después disminuían los árboles, y por último se dibujaban alturas muy pintorescas, siguiendo una línea casi recta, que corría en dirección norte y sur. Al contrario, en toda la parte del litoral comprendida entre el río de la cascada y el promontorio del reptil, no había más que una gran selva de árboles magníficos, unos rectos, otros inclinados, cuyas raíces eran bañadas por las largas ondulaciones del mar. Ahora bien, hacia aquella costa, o lo que es lo mismo hacia toda la península serpentina, debía continuar la exploración, porque aquella parte del litoral ofrecía refugios, que la otra, árida e inhospitalaria, habría negado evidentemente cualquier náufrago. El tiempo era bueno y desde lo alto de un peñasco, donde Napp y Pencroff dispusieron el almuerzo, podía extenderse la vista bastante lejos. El horizonte estaba perfectamente claro y no se divisaba una vela en el mar. Ni en todo el litoral ni en todo el alcance de la vista había indicios de buque, ni restos de naufragio. El ingeniero no creía poder decidirse todavía sobre este punto hasta no haber explorado la costa hasta el extremo mismo de la península serpentina. El almuerzo terminó pronto y a las once y media Ciro Smith dio la señal de marcha. En vez de recorrer la arista de una alta roca o una playa de arena, tuvieron los colonos que seguir la linde de los árboles, ya que éstos formaban el litoral. La distancia entre el río de la cascada y el promontorio del reptil era de 12 millas poco más o menos. En cuatro horas, por una playa practicable, los colonos podrían haberla recorrido sin que apresurarse mucho, pero necesitaron doble tiempo, porque a cada paso interrumpían su marcha árboles que les obligaban a desviarse, vejucos que tenían que romper, maleza que debían cortar, obstáculos y rodeos que alargaban considerablemente el camino. A pesar de todo, nada encontraron que revelase un náforo reciente en aquel sitio. Es verdad, como observó Gedeón Spiele, que el mar había podido arrastrarlo todo a su seno y que por el hecho de que no encontrarse vestigio alguno, no podía deducirse que no hubiera sido arrojado ningún buque a la costa occidental de la isla Lincoln. El razonamiento del periodista era justo, y por otra parte, el incidente del grano de plomo probaba de manera irrecusable que tres meses antes, al máximo, se había disparado un tiro de fusil en la isla. Eran las cinco de la tarde, y los colonos estaban todavía a dos millas del extremo de la península serpentina. Indudablemente, después de llegar al promontorio del reptil, Ciro Smith y sus compañeros no tendrían tiempo de volver antes del anochecer al campamento establecido junto a las fuentes del río de la Merced. De aquí, la necesidad de pasar la noche en el promontorio mismo. Pero no faltaban provisiones. Circunstancia afortunada, pues no habían visto los colonos caza alguna en el linde por donde caminaban, que al fin y al cabo no era más que una costa. Pululaban, por el contrario, en ella las aves, jagamaras, curugús, tragopanes, tetraos, loros, cacatúas, faesanes, palomas y cien otras especies. No había árbol que no tuviera nido, ni nido donde no adetaran las abecillas. Hacia las siete de la tarde, los colonos, abrumados de cansancio, llegaron al promontorio del reptil, especie de voluta extraña destacada sobre el mar. Allí concluía el bosque que formaba la ribera de la península, y el litoral en toda la parte sur recobraba su aspecto acostumbrado de costa, con sus rocas, sus arrecifes y su playa arenosa. Era posible que un buque desamparado hubiera venido a chocar en aquel sitio, pero iba entrando la noche y era preciso dejar la exploración para el día siguiente. Pencroff y Harbert se apresuraron a condicionar un sitio para establecer el campamento. Los últimos árboles de los bosques del Far West venían a morir en aquella punta, y entre ellos, el joven observó varios bosquecillos espesos de bambú. Caramba, exclamó el muchacho, este sí que es un descubrimiento precioso. Precioso, preguntó Pencroff. Sin duda, repuso Harbert. Debe saber, Pencroff, que la corteza del bambú, cortada en tiras flexibles, sirve para hacer cestas y canastillos, que, reducida a pasta y macerada, sirve para hacer el papel de china, que los tallos, según su grueso, dan bastones, tubos de pipa y conductos para las aguas, que los grandes bambús constituyen excelentes materiales de construcción, ligeros, sólidos y libres de insectos, que nunca los atacan. Además, cerrando los bambús junto a los nudos y conservando el tabique transversal que forma cada nudo, se obtienen vasos sólidos y cómodos, que se usan mucho entre los chinos. Pero nada de eso te interesaría. ¿Por qué? Porque sí, pero yo diré que en India se comen los bambús a guisa de espárragos. ¿Espárragos de 30 pies? exclamó el marino. ¿Y son buenos? Excelentes, contestó Harbert. Solo que no son los tallos de 30 pies los que se comen, sino los tiernos renuevos. Perfectamente, hijo mío, perfectamente, dijo Pencroff. Además, la médula de esos renuevos, conservados en vinagre, forman un condimento muy apreciado. Mejor que mejor, Harbert. Y en fin, esos bambúes exudan entre sus nudos un licor azucarado, del cual puede hacerse una bebida muy agradable. ¿Y nada más? preguntó el marino. Nada más. ¿Y por casualidad eso no se fuma? Eso no se fuma, dijo Pencroff. Harbert y el marino no tardaron en encontrar un sitio para pasar la noche. Las rocas de la playa, muy divididas, porque debían hallarse violentamente azotadas por el mar bajo la influencia de los vientos del sudeste, presentaban cavidades que les permitirían dormir al abrigo de la interperie. Pero en el momento en que se disponían a penetrar en una de aquellas grietas, les detuvieron unos rugidos. ¡Atrás! exclamó Pencroff. No tenemos más que perdigones en los fusiles, y los perdigones para animales como los que se oyen rugir serían como granos de sal. El marino, haciendo a Harbert por el brazo, le llevó al abrigo de las rocas en el momento en que un magnífico animal se mostró en la boca de la caverna. Era un jaguar, del tamaño de sus congéneres de Asia, es decir, que medía más de cinco pies, desde el extremo de la cabeza hasta el nacimiento del rabo. Su pelaje leonado, rayado de manchas negras regularmente espaciadas, contrastaba con el pelo blanco de su vientre. Harbert reconoció en él a ese feroz rival del tigre, mucho más temible que el kuguar, rival del lobo. El jaguar dio un paso. Miró en torno suyo, con el pelo irizado y la vista encendida, como si no fuera aquella la primera vez que veía al hombre. En aquel momento, el periodista doblaba las altas rocas, y Harbert, creyendo que no había visto al jaguar, hizo un movimiento para lanzarse hacia él. Pero Gedeon Spillen lo detuvo haciéndole una seña con la mano y continuó adelante. No era el primer tigre que encontraba, y llegando hasta diez pasos del animal, se quedó inmóvil después de haberse echado la carabina a la cara y sin que se alterase ninguno de sus músculos. El jaguar se recogió sobre sí mismo y saltó sobre el cazador, pero en aquel momento una bala le hirió entre los dos ojos y cayó muerto. Harbert y Pencroff se precipitaron hacia el jaguar. Knapp y Ciro Smith acudieron también y permanecieron por algunos momentos contemplando al animal tendido en el suelo, cuya magnífica piel debía servir de adorno en el salón del Palacio de Granito. —Señor Spillen, le admiro y le envidio —exclamó Harbert en un exceso de entusiasmo muy natural. —Gracias, muchacho —dijo el periodista. —Pero tú hubieras hecho otro tanto. —¿Yo? No tendría semejante serenidad. —Figúrate que un jaguar es una liebre y la tiras en lo más tranquilamente que se puede tirar. —Claro —respondió Pencroff. —Todo consiste en figurarse eso. —Y ahora —dijo Gedeon Spillen—, puesto que el jaguar ha abandonado su cueva, no veo inconveniente, amigos, en que la ocupemos por esta noche. —Pero pueden venir otros —dijo Pencroff. —Bastará encender una hoguera a la entrada de la caverna —dijo el corresponsal— y no se atreverán a asomarse a la boca. —¡Vamos, a casa de los jaguares! —dijo el marino arrastrando en pos de sí el cadáver del animal. Los colonos se dirigieron a la cueva abandonada, y mientras Snap desollaba al jaguar, sus compañeros amontonaban a la entrada gran cantidad de leña seca que les suministró del bosque. Ciro Smith vio entonces el bosquecillo de bambú y se cortó una buena cantidad, con lo que aumentó el combustible de la hoguera. Hecho esto, se instalaron todos en la gruta, cuya arena estaba sembrada de huesos de animales. Cargaron las armas, para el caso de una agresión repentina. Se cenó, y cuando llegó el momento de descansar, se dio fuego al montón de leña apilado a la entrada de la caverna. Inmediatamente estallaron unas detonaciones en el aire. Eran los bambúes, que chiporroteaban como fuegos artificiales. Aquel ruido habría pasado para espantar a las fieras más audaces. Ese medio de producir vivas detonaciones no era invención de Ciro, porque, según Marco Polo, los tártaros lo empleaban desde hace siglos para alejar de sus campamentos las fieras del Asia Central. Ciro Smith y sus compañeros durmieron como inocentes lirones en la caverna en que el jaguar tan cortésmente les había cedido. Al salir el sol, todos estaban en la orilla del mar, al límite del promontorio, y sus miradas se dirigieron de nuevo al horizonte, que era visible en las dos terceras partes de su circunferencia. Por última vez, el ingeniero pudo cerciorarse de que ninguna vela, ningún casco de buque aparecían en el mar, ni con el catalejo pudo descubrir en toda la extensión a que alcanzaba punto alguno sospechoso. Nada había en el litoral, al menos en la parte rectilínea que formaba la costa sur del promontorio en una longitud de tres millas, porque más allá una escotadura de terreno ocultaba el resto de la costa. Aún desde el extremo de la península serpentina no podía divisarse el Cabo de la Garra, oculto por altas rocas. Quedaba por explorar la orilla meridional de la isla. Ahora bien, ¿debería emprenderse inmediatamente esta exploración dedicando a ella aquel día 2 de noviembre? Esto no entraba en el proyecto primitivo. En efecto, cuando los colones dejaron la piragua en las fuentes del río de la Merced, convinieron que, después de haber examinado la costa oeste, volvieran por ella y regresarían por el río al Palacio de Granito. Ciro creía entonces que la costa occidental podía ofrecer refugio a un buque en peligro o a una embarcación cualquiera, pero, visto que aquel litoral no presentaba ningún punto de desembarco, había que buscar en el sur de la isla lo que no se había encontrado en el oeste. Pedeon Spilett propuso continuar la exploración para resolver la cuestión del presunto naufragio y preguntó a qué distancia podía hallarse el Cabo de la Garra del extremo de la península. —A unas 30 millas —contestó el ingeniero, teniendo en cuenta la curva de la costa. —¿30 millas? —repuso Gedeon Spilett. —Un día. Sin embargo, opino que debemos volver al Palacio de Granito siguiendo la costa del sur. —Pero, observó Harbert, desde el Cabo de la Garra al Palacio de Granito hay que contar otras 10 millas por lo menos. —Pongamos 40 millas en todo —dijo el periodista. —No importa, hay que recorrerlas. Así examinaremos ese litoral desconocido y no tendremos que volver a empezar la exploración. —Justo —dijo Pencroff. —Pero, ¿y la Piragua? —La Piragua, ya que se ha quedado solo durante un día en el nacimiento del río de la Merced, bien podrá permanecer dos. Hasta ahora no podemos decir que la isla esté infectada de ladrones. —Sin embargo —repuso el marino— —Cuando me acuerdo de la jugarreta que nos hizo la tortuga, no las tengo todas conmigo. —La tortuga, la tortuga —repitió el corresponsal— —¿No sabe usted que el mar lo volvió a su posición natural? —Vaya usted a saber —murmuró el ingeniero. —Pero —dijo Nap— El negro tenía algo que decir, porque abría la boca para hablar, aunque no profería palabra. —¿Qué te ocurre, Nap? —le preguntó el ingeniero. —Digo que, si volvemos por la orilla hasta el cabo de la garra —contestó Nap— —después de doblar el cabo nos encontraremos detenidos. —Por el río de la Merced, en efecto —dijo Harbert— —y no tendremos ni puente ni barca para atravesarlo. —No me importa —observó Pencroff— —con unos cuantos troncos flotantes pasaremos el río. —De todos modos —dijo Bedeon Spilett— —Habrá que construir un puente si queremos tener un acceso fácil para el Far West. —¿Un puente? —excló Pencroff— —Gran cosa. El señor Smith no es ingeniero de profesión. Él nos hará un puente, cuando queramos. Entre tanto, yo me encargo de trasladar a todos al otro lado del río de la Merced sin mojar una hilacha de la ropa de nadie. Aún tenemos víveres para un día y eso es todo lo que necesitamos. Además, no nos faltará caza hoy, como no nos ha faltado ayer. ¡En marcha! La proposición del corresponsal, vivamente sostenida por el marino, obtuvo la aprobación general, porque todos deseaban con ardor disipar sus dudas. Y regresando por el cabo de la garra, la exploración se completaba. Pero no había tiempo que perder, porque una etapa de 40 millas era larga, y no era posible llegar al Palacio de Granito antes que anocheciera. A las 6 de la mañana la caravana se puso en marcha, en previsión de algún mal encuentro de animales de 2 a 4 pies. Se cargaron los fusiles con vara. Top, que debía abrir la marcha, recibió orden de registrar la línea del bosque. La costa, a partir del extremo del promontorio que formaba la cola de la península, se redondeaba por espacio de 5 millas, distancia que fue rápidamente recorrida sin que las investigaciones más minuciosas revelaran el menor vestigio del desembarco antiguo ni reciente. Ni presentara un resto cualquiera de buque, ni de campamentos, ni cenizas de hoguera encendida. Ni huella de pie humano. Cuando llegaron los colonos al ángulo donde terminaba la curva para seguir la dirección nordeste aformando la bahía de Washington, pudieron abarcar con la vista el litoral sur de la isla en toda su extensión. A 25 millas de aquel punto, la costa terminaba en el Cabo de la Garra, que apenas se divisaba entre la bruma de la mañana y que, por un fenómeno de espejismo, parecía que estaba suspendido entre la tierra y el agua. Entre el sitio que ocupaban los colonos y el centro de la inmensa bahía, la costa se componía primero de una extrema playa muy unida y muy llana, bordeada en segundo término de una fila de árboles. Después, haciéndose muy irregular, proyectaba puntas agudas de rocas cubiertas por el mar y, en fin, venía una acumulación pintoresca y desordenada de rocas negruzcas que terminaban el Cabo de la Garra. Tal era el desarrollo de aquella parte de la isla que los exploradores veían por primera vez y que recorrieron con la mitad después de haber descansado un instante. —¿Un buque que se metiera aquí sin preocupación? —dijo Pencroff. —Se perdería irrevisiblemente. Bancos de arena se prolongan hasta el mar y, más lejos, escollos. Mal paraje. —Pero al menos quedará algo de ese buque —observó el periodista. —Pedazos de madera en los arrecifes, pero nada en la arena —dijo el marino. —¿Por qué? Porque estas arenas, más peligrosas todavía que las rocas, se tragan todo lo que se les echa, y pocos días bastan para que el casco de un buque de muchas centenares de toneladas desaparezcan ellas enteramente. —Así, pues, Pencroff —preguntó el ingeniero—, si se hubiera perdido un buque en estos bancos, ¿cree que no tendría nada de extraño que no quedase de él ningún vestigio? —Nada tendría de particular, señor Smith, sobre todo con ayuda del tiempo y de la tempestad. Sin embargo, aún en este caso sería sorprendente que no hubiesen sido arrojados algunos restos de másteres a sitios libres de los ataques del mar. —Continuemos, pues, nuestras investigaciones —dijo Ciro Smith. A la una de la tarde los colonos llegaron al centro de la bahía de Washington, habiendo andado hasta entonces unas 20 millas. Hicieron alto para almorzar. Allí comenzaba una costa irregular, extrañamente recortada y festoreada por una larga línea de escollos que sucedían a los bancos de arena y que tardarían en quedar descubiertos por la marea. Se veían romperse las suaves ondulaciones del mar en las crestas de aquellas rocas y extenderse luego en anchas franjas de espuma. Desde aquel punto hasta el cabo de la garra era la playa poco espaciosa y estaba encerrada entre la línea de los arrecifes y la del bosque. La marcha iba a ser difícil en adelante, porque obstruían la playa innumerables cantos rodados. La muralla de granito tendía también a levantarse y de los árboles que la coronaban en su parte posterior no se podía ver más que las verdosas cimas, inmóviles porque no las agitaba el menor soplo de brisa. Después de media hora de descanso, los colonos volvieron a ponerse en marcha, sin dejar su vista a punto por explorar, ni de los arrecifes ni de la playa. Pencroff y Knapp llegaron a aventurarse entre los escollos, siempre que algún objeto atraía su mirada, pero no encontraban despojos, convenciéndose de que se habían engañado por alguna extraña conformación de las rocas. Observaron que la costa era abundante en moluscos comestibles, pero no podía ser explotada con fruto, mientras no se estableciese una comunicación entre las dos orillas del río de la Merced y no se perfeccionase en los medios de transporte. Así, pues, nada de lo que tenía relación con el presunto naufragio pudo verse en el litoral, y sin embargo, un objeto de alguna importancia, el casco de un buque por ejemplo, hubiera sido visible, si sus restos hubieran sido arrojados a la orilla como aquel cajón encontrado a menos de 20 millas de allí, pero no había nada. Hacia las 3 de la tarde Ciro Smith y sus compañeros llegaron a una estrecha cala bien cerrada, en la cual no desaguaba ningún carroño. Formaba un verdadero puerto natural invisible desde alto mar, a la cual daba acceso por un estrecho paso abierto entre los escollos. En el centro de aquella cala alguna violenta convulsión había roto la línea de roca y desde la rotura una pendiente suave comunicaba con la meseta superior, que podía estar situada a menos de 10 millas en línea recta de la meseta de la Gran Vista. Gedeon Spilett propuso a sus compañeros hacer alto en aquel paraje. Aceptaron porque la marcha les había abierto el apetito, y, aunque no era hora de comer, nadie se negó a tomar un bocado de carne friambre. Con aquel refrigerio podían aguardar a cenar hasta que llegasen al Palacio de Granito. Pocos minutos después, sentados a la sobra de un grupo de pepinos marítimos, los colonos devoraban las provisiones que Knapp había sacado de su morral. El sitio estaba elevado a 50 o 60 pies sobre el nivel del mar. Era el radiovisual bastante extenso, y pasando sobre las últimas rocas del cabo, iba a perderse a lo lejos de la Bahía de la Unión. Pero ni el islote ni la meseta de la Gran Vista eran visibles, ni podían serlo desde allí, porque la elevación del suelo en la cortina de los grandes árboles ocultaban el horizonte del norte. Huelga añadir que, no obstante la extensión del mar que los exploradores podían abarcar con la vista, y a pesar de que el catalejo del ingeniero recorrió punto por punto toda la línea circular donde se confundía en el cielo y el agua, no se divisó ningún buque. De la misma manera, en toda aquella parte del litoral que quedaba todavía por explorar, el anteojo registró con el mayor cuidado la playa y los arrecifes, sin que pareciese en el campo del instrumento resto alguno de nafragio. Vamos, dijo Gedeon Spilett, hay que tomar una determinación y consolarnos pensando que nadie nos vendrá a disputar la posesión de la isla Lincoln. Pero, ¿y ese grano de plomo? Preguntó Harvard. Me parece que no es imaginario. Mil diablos, no lo es, exclama Pencroff, pensando en su muela ausente. Entonces, ¿qué consecuencia hemos de sacar? Interrogó el periodista. Esta, contestó el ingeniero. Hace tres meses, al máximo, un buque, voluntaria o involuntariamente, vino a estos sitios. ¿Cómo? ¿Supondrá usted, Ciro, que ha sido tragado por el mar sin dejar rastro? Dijo el periodista. No, querido Spilett, pero observe usted que, si es cierto que un ser humano ha puesto el pie en esta isla, no parece menos cierto, por otra parte, que no estalla en ella. Entonces, si no lo entiendo mal, señor Ciro, dijo Harvard, ¿el buque se habrá hecho de nuevo a la mar? Evidentemente. Y habremos perdido sin remedio una ocasión de volver a nuestra patria, dijo Nap. Irremisiblemente, temo. Pues bien, ya que se ha perdido la ocasión, en marcha, exclamó Pencroff, que ansía bañarse en el palacio de Renito. Pero, apenas se había levantado, resonaron con fuerza los ladrillos de Top, y el perro salió del bosque llevando en la boca un pedazo de tela manchada de barro. Nap arrancó aquella tela de los dientes del perro. Era un pedazo de tejido muy fuerte. Top seguía ladrando, y con sus idas y venidas parecía invitar a su amo a que le siguiera al bosque. Algo hay allí que tal vez podría explicar mi grano de plomo, dijo Pencroff. ¿Algún náufrago? exclamó Harvard. Herido, quizá, dijo Nap. O muerto, halló el corresponsal. Todos se precipitaron detrás del perro, que los llevó entre los altos pinos que formaban la primera cortina del bosque. Ciro Smith y sus compañeros habían preparado sus armas para todo evento. Adelantaron un gran trecho por el bosque, pero con disgusto notaron que no había la menor huella de pasos. Los arbustos y los bejucos estaban intactos, y hubo que abrirse camino con el hacha como en las espesuras más profundas del bosque. Era, pues, difícil suponer que hubiese pasado por allí una criatura humana, y sin embargo, Top iba y venía, no como un perro que buscó una pista, sino como un ser dotado de voluntad que persigue una idea. Al cabo de siete u ocho minutos de marcha, Top se detuvo. Los colonos habían llegado a una especie de claros rodeados de árboles. Miraron en el entorno suyo y no vieron nada, ni entre los arbustos, ni entre los troncos de los árboles. ¿Pero qué es lo que has encontrado, Top? dijo Ciro Smith. El perro ladró con más fuerza saltando al pie de un gigantesco pino. De repente Pencroff exclamó. Muy bien, magnífico. ¿Qué hay? preguntó Gedeon Spilett. Buscábamos un pecio en el mar o en la tierra. ¿Y qué? Toma, que es en el aire donde se encuentra. Y el marino enseñó a sus compañeros un enorme trozo de tela desgarrado y blancuzco, que colgaba de la cima de un pino y al cual pertenecía el pedazo recogido por Top. Pero eso no es un barco, dijo Gedeon Spilett. Perdone, repuso Pencroff. ¿Cómo? ¿Será? Es lo que queda de nuestro barco aéreo, de nuestro globo, que ha engañado en la copa de este árbol. Pencroff nos engañaba y lanzó un hurra sonoro, añadiendo. Aquí tenemos telas de calidad para años. Podemos hacer pañuelos y camisas, ¿eh? ¿Qué le parece, señor Spilett? ¿Qué me dice usted de una isla donde los árboles producen camisas? Era un acontecimiento afortunado para los colonos de la isla Lincoln que el globo aerostático, después de haber dado su último salto en los aires, hubiera vuelto a caer en la isla. Los colonos podían conservarlo, si querían intentar una nueva acción por los aires, o emplear fructuosamente aquellos centrones de varas de tela de algodón de excelente calidad, después de quitarle el barniz. Como es de suponer, todos participaron de la alegría de Pencroff. Pero era preciso bajar del árbol aquella tela para ponerla en un lugar seguro, y no costó poco esta maniobra. Knapp, Harvard y el marino tuvieron que hacer prodigios para desenredar el enorme globo deshinchado. La operación duró dos días, pero luego estaban depositados en tierra no solo la cubierta de tela con su válvula, sus resortes y su guarnición de cobre, sino también la red. Es decir, un inmenso cúmulo de cuerdas gruesas y delgadas, el círculo de retención y el áncora. La envoltura, prescindiendo del desgarrón, se hallaba en buen estado, y solo su apéndice inferior había sufrido deterioro. Era una fortuna que caía del cielo a los colonos. De todos modos, señor Ciro, dijo el marino, si alguna vez nos decidimos a salir de esta isla, supongo que no será un globo. ¿No es verdad? Estos buques del aire no van donde uno quiere, y eso lo sabemos por experiencia. Si quiere hacerme caso, es mejor construir una buena embarcación de unas 20 toneladas, y me permitirá usted cortar de esta tela una vela de trinquete y un foque. Lo demás servirá para ropa interior. Ya veremos, Pencroff, contestó Ciro Smith. Ya veremos. Entretanto hay que poner todo esto en sitio seguro, dijo Nack. No podía pensarse en trasladar al Palacio de Granito aquella carga de tela y cuerdas, cuyo peso era muy grande, y hasta que se contara con un vehículo que pudiera acarrearla, conveniéndolo dejar por mucho tiempo aquellas riquezas a percer de un huracán. Los colonos, reuniendo sus esfuerzos, consiguieron arrastrarlo hasta la orilla, donde habían descubierto una vasta cavidad abierta en una roca y resguardada del mar, de la lluvia y del viento, gracias a su orientación. Nos hacía falta un armario, ya lo tenemos, dijo Pencroff. Pero como no se puede echar la llave, será prudente ocultar la puerta todo lo posible. No lo digo por los ladrones de dos pies, sino por los de cuatro patas. A las seis de la tarde todo estaba almacenado, y después de haber dado a la cala el nombre, harto justificado de puesto del globo, tomaron el camino del cabo de la garra. Pencroff y el ingeniero hablaban de los diversos proyectos que convenía poner en ejecución lo más pronto posible. Era preciso, ante todo, echar un puente sobre el río de la Merced para establecer una comunicación fácil con el sur de la isla. Después volverían con el carrito a buscar el globo, porque la canoa no habría podido transportarlo. Hecho esto, se construiría una chalupa. Pencroff la parejaría con malandra y con ella se emprenderían viajes de circunnavegación alrededor de la isla. Después, etc. Entre tanto caía la noche, y el cielo estaba ya oscuro cuando los colonos llegaron a la punta del pez y al sitio mismo donde habían descubierto el precioso cajón, pero ni allí ni en ninguna parte había nada que indicase que hubiera habido naufragio de ninguna especie, y fue preciso tenerse a las conclusiones formuladas anteriormente por Ciro Smith. Desde la punta del pez y del palacio de Granito hacia una distancia de cuatro millas, que fueron pronto recorridas, pero eran ya más de las doce de la noche cuando los colonos, después de haber seguido el litoral hasta la desembocadura del río de la Merced, llegaron al primer recodo formado por el río. El lecho tenía una anchura de ochenta pies, que no era fácil de atravesar, pero Pencroff se había encargado de vencer la dificultad y puso manos a la obra. Los colonos estaban extenuados, como puede suponerse. La etapa había sido larga, y el incidente del globo no había contribuido de manera alguna a descansar piernas y brazos. Deseaban hallarse cuanto antes en el palacio de Granito para cenar y dormir, y si el puente hubiera estado construido, en un cuarto de hora se habrían hallado en su domicilio. La noche era muy oscura. Pencroff se preparó a cumplir su promesa haciendo una especie de balsa que prometía facilitar el paso del río de la Merced. Knap y él, armados de hachas, eligieron dos árboles cercanos al agua y comenzaron a atacarlos por su base. Ciro Smith y Gedeon Spilett, sentados a la orilla del río, esperaban a que llegase el momento de ayudar a sus compañeros, mientras Harvard y Be venía sin apartarse demasiado de ellos. De improviso, el joven que se había adelantado río arriba volvió corriendo y dijo, ¿qué es aquello que baja a la deriva? Pencroff interrumpió su trabajo y vio un objeto que se movía confusamente en la sombra. ¡Una canoa! exclamó. Todos se acercaron y vieron con extrema sorpresa una embarcación que bajaba siguiendo la corriente del agua. ¡Al de la canoa! gritó el marino por un movimiento espontáneo, resto de costumbre profesional, sin pensar que tal vez habría sido preferible guardar silencio. Nadie contestó. La canoa seguía bajando, y al llegar a diez pasos, el marino exclamó, ¡Si es nuestra piragua! ¡Ha roto la marra y ha seguido la corriente! ¡Confesemos que no puede llegar en mejor ocasión! Nuestra piragua, murmuró el ingeniero. Pencroff tenía razón. Era la piragua, cuya marra se había roto y volvía sola de las fuentes del río de la Merced. Era, pues, importante apoderarse de ella antes que fuese arrastrada por la rápida corriente del río más allá de su desembocadura. Esto es lo que hicieron diestramente Napp y Pencroff con un palo largo. La piragua se detuvo en la orilla. El ingeniero saltó a ella, tomó la marra y se cercioró con el tacto de que realmente se había desgarrado y roto por su flote contra las rocas. Eso, dijo el corresponsal, eso sí que verdaderamente puede llamarse una circunstancia. Extraña, añadió Ciro Smith. Extraña o no, es una circunstancia feliz. Harper, Spillett, Napp y Pencroff se embarcaron. No dudaban de que la marra se había desgarrado, pero lo más admirable del caso era que la piragua hubiese llegado precisamente en el momento en que los colonos se hallaban allí para detenerla, pues un cuarto de hora después habría ido a perderse en el mar. Si hubiera sido en época de los genios, el incidente habría dado derecho a pensar que la isla estaba habitada por un ser sobrenatural que ponía su poder al servicio de los náufragos. Unos cuantos golpes de remo llevaron a los colonos a la desembocadura del río de la Merced. Sacaron a la playa la canoa, acercándola a las chimeneas, y todos se dirigieron hacia la escalera del palacio de ronito. Pero en aquel momento, Tom ladró y Napp, que buscaba el primer tramo, di un grito. La escalera había desaparecido. La jugada de los orangutanes. Capítulo 6. Ciro Smith se había detenido sin decir una palabra. Sus compañeros buscaron en la oscuridad, por el suelo y por las paredes de granito, por si la escalera se había desprendido o el viento la había sacado de su lugar. Pero la escalera había desaparecido. Reconocer si una ráfaga de aire la había levantado hasta la cornisa era imposible en aquella profunda oscuridad. Si es broma, exclamó Pencroft, me parece de muy mal género. Llegar a uno a casa y no encontrar escalera para subir a su cuarto no es cosa de risa para quien está cansado. Napp también se quejaba. Sin embargo, no hace viento, observó Harvard. Comienzo a convencerme de que pasan cosas singulares en la isla Lincoln, dijo Pencroft. ¿Singulares? Repitió Gedeon Spilett. No, Pencroft, nada más natural. Alguien ha venido durante nuestra ausencia, ha tomado posesión de la casa y ha retirado la escalera. ¿Alguien? exclamó el marino. ¿Quién? El cazador del grano de plomos, contestó el corresponsal. ¿De qué nos servirá si no pudiera explicar nuestra desdichada aventura? Pues bien, dijo Pencroft, soltando un temo, pues la impaciencia se iba apoderando de él. Si hay alguien ahí arriba, voy a hablarle y será mejor que conteste. Y con voz de trueno, el marino lanzó un ¡ah! prolongado que fue repetido con fuerza por el eco. Los colonos escucharon con atención y creyeron oír a la altura del palacio de Granito una especie de risa mal contenida, cuyo origen no era posible conocer. Pero ninguna voz respondió al marino, el cual volvió llamar tan vigorosa como inútilmente. Realmente lo que sucedía era más que suficiente para dejar estupefacto a los hombres más indiferentes del mundo, y los colonos no podían ser indiferentes en aquella ocasión. En la situación en la que se hallaban, todo incidente era grave, y en verdad que desde que había llegado a la isla, hacía siete meses, ninguno se había presentado con carácter tan sorprendente. De todos modos, olvidando su cansancio y dominados por la singularidad del suceso, permanecían al pie del palacio de Granito, no sabiendo qué pensar ni qué hacer, interrogándose sin poder responder satisfactoriamente y formando hipótesis sobre hipótesis a cual más inadmisibles. Knapp se quejaba de no poder volver a entrar a la cocina, sobre todo porque las provisiones del viaje estaban agotadas y no había medio de renovarlas en aquel momento. «Amigos», dijo Ciro Smith, «no tenemos más remedio que esperar el día y haremos lo que las circunstancias nos aconsejen, y para esperar vamos a las chimeneas, donde estaremos al abrigo de la interperie, y si no podemos cenar, al menos podremos dormir». «Pero, ¿quién es el sinvergüenza que nos ha jugado a esa mala pasada?», preguntó otra vez Pencroff, que no podía resignarse con lo sucedido. Cualquiera que fuese el sinvergüenza, lo único que había que hacer, como lo había dicho el ingeniero, era refugiarse en las chimeneas y esperar el día. Sin embargo, se dio orden a Top de quedarse bajo las ventanas del palacio de Granito, y cuando Top recibía una orden, la ejecutaba sin hacer la menor observación. El excelente perro permaneció, pues, al pie del muro, mientras su amo y sus compañeros se refugiaban en las rocas. Decir que los colonos, a pesar de su cansancio, durmieron bien sobre la arena de las chimeneas, sería alterar la verdad. No solo sentían ansiedad por saber la importancia del nuevo incidente, ya fuese el resultado de una casualidad, cuyas causas naturales aparecerían al llegar el día, ya, por el contrario, fuese obra de un ser humano, sino que también tenían una cama demasiado dura, comparada con aquellas a que estaban acostumbrados. De todos modos, de una u otra suerte, su casa estaba ocupada en aquel momento y no podían entrar en ella. Ahora bien, el palacio de Granito era más que su morada, era su depósito y su tesoro. Allí estaba todo el material de la colonia, armas, instrumentos, útiles, municiones, reservas de víveres, etc. Y si todo esto era saqueado, los colonos tendrían que volver a sus trabajos de arreglo, de fabricación de armas y de instrumentos. Así, cediendo la inquietud, unos y otros salían a cada instante para ver si Top hacía bien el centinela. Solo Ciro Smith esperaba con su paciencia habitual, aunque su razón tenaz se exasperaba al verse frente a un hecho absolutamente inexplicable y se indignaba pensando que en torno suyo, y tal vez sobre su cabeza, se ejercía una influencia a la cual no podía dar un nombre. Guedón Spilett era de la misma opinión y ambos conservaron muchas veces, aunque a media voz, acerca de las circunstancias incomprensibles que desafiaban su perspicacia y su experiencia. Había seguramente un misterio en aquella isla. ¿Cómo penetrarlo? Harbert tampoco sabía qué pensar y hubiera interrogado de buena gana a Ciro Smith. En cuanto a Knapp, concluyó pensando que todo aquello no era de su incumbencia, sino de la de su amo, y si no hubiera temido ofender a sus compañeros, habría dormido aquella noche tan bien como si hubiese reposado sobre la cama del Palacio de Granito. El que estaba furioso era Pencroff, y con razón. —Es una broma —decía—, una broma que nos han jugado. Pero a mí no me gustan bromas tan pesadas. Y pobre del bromista, si cae en mis manos. Cuando aparecieron las primeras claridades del alba, los colonos, convenientemente armados, bajaron a la playa y se situaron en la línea de los arrecifes. El Palacio de Granito, expuesto directamente al sol levante, no debía tardar en estar alumbrado por las luces del alba, y en efecto, hacia las cinco, las ventanas, cuyos postigos estaban cerrados, aparecieron a través de sus cortinas de follaje. Por aquella parte todo estaba en orden, pero un grito se escapó del pecho de los colonos cuando vieron abierta de par en par la puerta que habían dejado cerrada al marcharse. Alguien se había introducido en el Palacio de Granito. No había duda. La escalera superior, ordinariamente tendida desde la cornisa de la puerta, estaba en su lugar, pero la escalera inferior había sido retirada y levantada hasta el umbral de la puerta. Era evidente que los intrusos habían logrado ponerse el abrigo de toda sorpresa. En cuanto a reconocer su especie y su número, no era posible, pues ninguno de ellos se mostraba por ninguna parte. Pencroff llamó de nuevo. No obtuvo respuesta. ¡Miserables! exclamó el marino. ¡Duermen tranquilamente como si estuvieran en su casa! ¡Piratas, bandidos, corsarios, hijos de John Bull! Cuando Pencroff, que era norteamericano, llamaba a alguno hijo de John Bull, había llegado al límite del insulto. En aquel momento se iluminó el Palacio de Granito bajo los rayos de sol, pero en el interior, como en el exterior, todo estaba mudo y en calma. Los colonos se preguntaban si el Palacio de Granito estaba ocupado o no. Sin embargo, la posición de la escalera lo demostraba suficientemente, y hasta ahora seguro que los ocupantes, cualesquiera que fuesen, no habían podido huir. Pero, ¿cómo llegar hasta ellos? Harbert tuvo entonces la idea de atar una cuerda a una flecha y lanzar esta de manera que fuese a parar entre los primeros barrotes de la escalera, que pendía del umbral de la puerta. Entonces, mediante la cuerda, podría desarrollarse la escalera hasta llegar a tierra y restablecer la comunicación con el Palacio de Granito. No había otro medio mejor, y con un poco de destreza la idea de Harbert podía tener buen éxito. Por fortuna tenían arcos y fleches en un corredor de las chimeneas, donde se hallaban también algunas docenas de brazas de una cuerda ligera de hibisco. Pencroff desarrolló la cuerda y ató a un extremo una flecha bien emplumada. Después, Harbert, colocando la flecha en su arco, apuntó con cuidado a la extremidad colgante de la escalera. Ciro Smith, Gedeon Spilett, Pencroff y Knapp se habían retirado hacia atrás para observar mejor lo que pasaba en las ventanas del Palacio de Granito. El periodista se había echado la carabina a la cara y apuntaba a la puerta. Tendió el arco, silbó la flecha llevando consigo la cuerda y fue a parar entre los dos últimos tramos de la escalera. La operación había tenido el resultado deseado. Inmediatamente, Harbert se apoderó del otro extremo de la cuerda, pero, en el momento en que daba el tirón para hacer caer la escalera, un brazo, pasando entre el muro y la puerta, la asió y le introdujo toda entera dentro del Palacio de Granito. —¡Triple mendigo! —escamó el marino. —Si una bala puede hacer tu felicidad, no esperarás mucho. —¿Qué es eso? —preguntó Knapp. —¿Cómo? ¿No lo has visto? —No. —Pues un mono, un macaco, un sapajo, un gorangután, un sabino, un gorila, un simio. —No. Nuestra morada había sido invadida por monos que han trepado por la escalera durante nuestra ausencia. Y en aquel momento, como para dar razón al marino, tres o cuatro cuadrumenos asomaron a las ventanas, después de haber abierto los postigos, y saludaron con mil gestos y contorsiones a los verdaderos propietarios de la casa. —Ya sabía yo que era una broma —exclamó Pencroff—, pero un monomista pagará por todos. El marino se echó a la cara al fusil, apuntó a uno de los monos y disparó. Todos desaparecieron, menos uno, que mortalmente herido, fue precipitado sobre la playa. Aquel mono de gran tamaño pertenecía al primer orden de los cuadrumenos, sin duda alguna. Ya fuese un chimpancé, un gorangután, un gorila o un guibón, debía ser clasificado entre esos antropomorfos, llamados así a causa de su semejanza con los individuos de la raza humana. Por lo demás, Harbert declaró que era un gorangután y el joven era un experto en zoología. —Magnífico animal —exclamó Nap—. Todo lo magnífico que tú quieras —contestó Pencroff—. Pero no veo cómo vamos a entrar en nuestra casa. —Harbert es un buen tirador —dijo el corresponsal—. Y tiene arco. Se repita. —Ah, esos monos son muy ladinos —exclamó Pencroff—. No volverán a asomarse a las ventanas y no podremos matarlos. Cuando pienso en los estragos que pueden hacer en la habitación, en el almacén... —Paciencia —respondió Ciro Smith—. Esos animales no pueden tenernos largo tiempo en jaque. —No diré yo tanto hasta que los vea en tierra —replicó el marino—. Ante todo, ¿sabe usted, señor Ciro, cuántas docenas de esos bromistas hay ahí arriba? Habría sido difícil responder a Pencroff. En cuanto a repetir la tentativa del joven era casi imposible, porque el extremo inferior de la escalera había sido retirado al interior, y cuando el joven tiró otra vez la cuerda, ésta se rompió y la escalera no cayó. La situación era realmente embarazosa. Pencroff no cesaba de gruñir, y aunque el caso tenía cierto lado cómico, él, por su parte, no le encontraba gracia. Era evidente que los colonos acabarían por recobrar su domicilio y arrojar de él a los intrusos. Pero ¿cuándo y cómo? Esto es lo que no habrían podido decir. Pasaron dos horas, durante las cuales los monos evitaron asomarse a las ventanas y a la puerta. Continuaban allí, y por tres o cuatro veces se vio atravesar, ya un hocico, ya una pata, que fueron saludados a tiros. Ocultémonos, dijo el ingeniero. Tal vez los monos creen que nos hemos marchado y se dejarán ver. Spilett y Harvard se quedarán detrás de las rocas y dispararán sobre todo lo que se presente. Las órdenes del ingeniero fueron ejecutadas, y mientras el periodista y Harvard, los más hábiles tiradores de la colonia, se apostaban mirando a las ventanas, pero fuera de la vista de los monos, Knapp, Pencroff y Ciro Smith subieron a la meseta superior y entraron en el bosque para matar alguna cosa, pues la hora del almuerzo había llegado y no tenían víveres de ninguna especie. Al cabo de media hora volvieron los cazadores con algunas palomas torcaces, cazaron. No se había vuelto a ver ningún mono. Gedones, Spilett y Harvard acudieron a tomar parte en el almuerzo, mientras Top hacía centinela bajo la ventana y cuando almorzaron volvieron a su puesto. Dos horas después la situación no se había modificado. Los cuatro humanos no daban señales de vida, como si hubiesen desaparecido. Aunque lo más probable era que, asustados por la muerte de uno de ellos y espantados por las detonaciones de las armas, estuviesen escondidos en algún rincón de los cuartos del Palacio de Granito o tal vez en el mismo almacén. Y cuando los colonos pensaban en las riquezas que aquel almacén contenía, la paciencia, tan recomendada por el ingeniero, degeneraba en violencia e irritación. Irritación que, francamente hablando, no dejaba de ser justificada. Esto es estúpido, dijo al fin el periodista. Es justo que concluya. Y sin embargo, lo primero es hacer salir de ahí a esos tunantes, exclamó Pencroff. Ya los echaremos, aunque sean veinte. ¿A qué combatirlos, cuerpo a cuerpo? ¿No habrá ningún medio de llegar hasta ellos? Sí, hay uno, contestó el ingeniero, al cual acababa de ocurrírselo una idea. Uno, dijo Pencroff. Ese es bueno a falta de otro. ¿Pero cuál es? Bajaremos al Palacio de Granito por el antiguo desagüe del lago, contestó el ingeniero. Ah, mil diablos, exclamó el marino. Y no haber pensado yo en eso antes, era el único medio de penetrar en el Palacio de Granito para combatir de cerca a los monos y expulsarlos. El orificio del desagüe estaba cerrado con un muro de piedras cimentadas por argamasa, que habría que romper, pero después podría recomponerse. Por fortuna, Ciro Smith no había efectuado todavía su proyecto de disimular aquella entrada sumergiéndola bajo las aguas del lago, porque en tal caso la operación hubiera exigido más tiempo. Eran ya más de las doce de la mañana, cuando los colonos, bien armados y provistos de picos y azadones, salieron de las chimeneas. Pasaron bajo las ventanas del Palacio de Granito, después de haber mandado a Top que continuase en su puesto y se prepararon a subir por la orilla izquierda del río de la Merced hasta la meseta de la Gran Vista. No habían andado 50 pasos en esta dirección cuando oyeron los ladrillos furiosos del perro. Eran un llamamiento desesperado. Se detuvieron. Corramos, dijo Pencroff. Todos bajaron velozmente a la playa. Al llegar al ángulo de la muralla, vieron que la situación había cambiado. En efecto, los monos, sobrecogidos de un repentino pánico, excitados por alguna causa desconocida, trataban de huir. Dos o tres corrían y saltaban de una ventana a otra con la agilidad de clowns. No trataban ni de echar la escalera, por la cual les hubiese sido fácil bajar, porque en su espanto, sin duda, habían olvidado aquel medio de salir de la casa. En breve, cinco o seis estuvieron en posición de servir de blancos a los fusiles y los colonos apuntaron y dispararon. Unos, heridos o muertos, cayeron en el interior de la casa lanzando agudos gritos. Otros, precipitados al exterior, se estrellaron en su caída, y pocos instantes después podía suponerse que no había ningún cuadro humano vivo en el Palacio de Granito. ¡Hurra! exclamó Pencroff. ¡Hurra! ¡Hurra! No tantos hurras, dijo Gedeon Spilett. ¿Por qué? Todos han muerto, contestó el marino. Es verdad, pero eso no nos da los medios de entrar en nuestra casa. ¡Vamos al desagüe! propuso Pencroff. Es lo más acertado, dijo el ingeniero. Sin embargo, hubiera sido preferible... En aquel momento, y como respondiendo a la observación que iba a hacer Ciro Smith, se vio resbalar la escala sobre el umbral de la puerta, después desenrollarse y extenderse hasta el suelo. ¡Ah! ¡Mil pipas! Esa sí que es buena, exclamó el marino mirando a Ciro Smith. Sí que lo es, murmuró el ingeniero, y se lanzó el primero a la escalera. ¡Cuidado, señor Ciro! dijo Pencroff. ¡Puede haber todavía algún macaco! Allí lo veremos, respondió el ingeniero sin detenerse. Todos sus compañeros lo siguieron, y en un minuto llegaron al umbral de la puerta del Palacio de Granito. Registraron todo, pero nada había en los cuartos ni en el almacén, el cual había sido respetado por toda la tropa de cuadrúmenos. ¡Pero, y la escalera! exclamó el marino. ¿Quién es el cumplido caballero que nos la ha echado? En aquel momento se oyó un grito y un mono, que se había refugiado en el corredor. Se precipitó en la sala perseguido por Knap. ¡Ah, bandido! exclamó Pencroff. Y con el hacha en la mano iba a abrir la cabeza del animal cuando Ciro lo detuvo diciéndolo. ¡Perdónale, Pencroff! ¿Que perdone a ese tunante? Sí, porque él es quien nos ha arrojado las escaleras. El ingeniero dijo esto con una voz tan singular que hubiera sido difícil saber si hablaba seriamente o no. Sin embargo, se echaron sobre el mono, que después de haberse defendido violentamente, fue derribado en tierra y atado. ¡Of! exclamó Pencroff. ¿Qué haremos ahora con este bicho? Un criado, respondió Harvard. Y hablando así, el joven no se chanceaba, porque sabía el partido que se puede sacar de esa raza inteligente de cuadrumanos. Los colonos se acercaron al mono, y lo contemplaron atentamente. Pertenecía a esa especie de antropomorfos cuyo ángulo facial no es muy inferior a los de los australianos y los ventetotes. Era un warangután, y como tal no tenía ni la ferocidad del babino ni la irreflexión del macaco, ni la suciedad del simio, ni los arrebatos del magoto, ni los malos instintos del cinocefalo. Esta familia de antropomorfos es la que presenta esos rasgos, tantas veces citados, y que indican en sus individuos una inteligencia casi humana. Empleados en las casas, pueden servir la mesa, barrer los cuartos, limpiar los vestidos, sacar brillo a las botas, manejar diestramente el cuchillo y el tenedor, y hasta beber vino. Todo también como el mejor criado de dos pies. Sabido es que Buffon tenía uno de sus monos que le sirvió durante mucho tiempo como criado fiel y activo. El que estaba atado en la sala de palacio de granito era un bonazo de seis pies de estatura, cuerpo proporcionado, ancho pecho, cabeza de tamaño mediano, ángulo facial de 65 grados, cráneo redondeado, nariz saliente, piel cubierta de pelo suave y lustroso, y en fin, un tipo completo de los antropomorfos. Sus ojos, un poco más pequeños que los del hombre, brillaban con inteligente vivacidad. Sus dientes blancos resplandecían bajo su bigote y llevaba una pequeña barba rizada, de color avellana. Guapo mozo, dijo Pencroff. Si supiéramos su lengua, le podríamos hablar. ¿De veras, amo? ¿Vamos a tomarlo por criado? Preguntó el negro. Sin up, contestó sonriendo el ingeniero. Pero no seas celoso. Yo espero que será un excelente servidor, añadió Harvard. Parece joven. Su educación será fácil y no nos veremos obligados para someterlo a ampliar la fuerza ni arrancarle los caninos, como se hace en tales circunstancias. Lo aceptará porque seremos buenos con él. Lo seremos, añadió Pencroff, que había olvidado toda su cólera contra los bromistas. Después, acercándose al orangután, le dijo. Y bien, muchacho, ¿cómo va? El orangután respondió con un gruñido, que no demostraba demasiado mal humor. ¿Quieres formar parte de la colonia? Preguntó el marino. ¿Quieres entrar al servicio del señor Smith? Nuevo gruñido probador del mono. ¿Y te contentarás con la comida por todo el salario? Tercer gruñido afirmativo. Su conversación es un poco monótona, observó Gideon Spilett. Bueno, replicó Pencroff, los mejores criados son los que hablan menos, y además éste no exige salario. ¿Entiendes, muchacho? Para empezar no te daremos salario, pero más adelante lo doblaremos si estamos contentos de ti. Así, la colonia se acrecentó con un nuevo individuo, que debía prestarle más de un servicio. En cuanto al nombre que había de darse aquel mono, el marino quiso que, en memoria de otro que él había tenido, fuese llamado Júpiter, y Yub por abreviación. Y así, sin más ceremonias, Maese Yub fue instalado en el Palacio de Granito. Puentes sobre el río y animales de tiro. Capítulo 7. Los colonos de la isla Lincoln habían reconquistado su domicilio sin haber abierto del antiguo conducto, lo cual les ahorró trabajo hasta la vangilería. Fue para ellos una verdadera dicha que en el momento en que se disponían a realizar su proyecto, la bandada de monos hubiese cogido un miedo tan repentino como inexplicable, que lo había arrojado del Palacio de Granito. Aquellos animales, habían presentido el asalto que se les iba a dar por otro conducto, era la única manera de interpretar su movimiento de retirada. Durante las últimas horas de aquel día, los cadáveres de los monos fueron trasladados al bosque y enterrados allí. Después, los colonos se ocuparon en reparar el desorden causado por los intrusos. Desorden y no deterioro, ¿por qué? Si habían desordenado los mules de los cuartos, al menos no habían roto. Knapp encendió sus hornillos y las reservas de las despensas suministraron una comida sustanciosa, a la cual todos hicieron gran honor. Yub no fue olvidado y comió como apetito peñones y raíces de rizomos, pues recibió una provisión abundante. Pencroff le había destado los brazos, pero juzgó convenientemente dejarle las ligaduras de las piernas hasta que pudiera contarse con su resignación. Antes de acostarse, Ciro Smith y sus compañeros, sentados alrededor de la mesa, discutieron algunos proyectos, cuya ejecución era urgente. Los más importantes y de mayor urgencia eran el tendido de un puente sobre el río de la Merced, para poner la parte venidora de la isla en comunicación con el Palacio de Granito. Después, el establecimiento de una dehesa o campo destinado a los muflones y otros animales de lana, que convenía capturar. Como se ve, estos dos proyectos tendrían a resolver la cuestión de los vestidos, que era entonces la más seria. El puente facilitaría la traslación del globo, que suministraría el lienzo, y el prado debía contener los animales, cuya lana proporcionaría los vestidos del invierno. Respecto al prado, la intención de Ciro Smith era establecerlo con las fuentes del arroyo rojo, donde los ruminantes encontrarían pastos, que les proporcionarían un alimento fresco y abundante. El camino entre la meseta de la Gran Vista, y las fuentes del arroyo estaba abierto en gran parte, y con un carro mejor acondicionado que el primero sería el transporte más fácil, sobre todo si se lograba capturar algún animal de tiro. Pero si no había ningún inconveniente en que el prado estuviera apartado del Palacio de Granito, no sucedía lo mismo respecto del corral. Sobre el Kenab llamó la atención de los colonos. Era preciso, en efecto, que las aves estuviesen al alcance del jefe de cocina, y ningún sitio pareció más favorable para el establecimiento del susodicho corral que las orillas del lago, que confinaba con el antiguo conducto del desagüe. Las aves acuáticas se habituarían lo mismo que las demás, y la pareja de tiramúes, cazada en la última excursión, serviría para un primer ensayo de domesticación. Al día siguiente, 3 de noviembre, comenzaron las obras para la construcción del puente, en cuya importante tarea se emplearon todos los brazos. Los colonos, transformados en carpinteros y llevando sobre los hombros sierras, hachas, escoplos y martillos, bajaron a la playa. Pencroff hizo una reflexión. ¿Y si durante nuestra ausencia le vinieran ganas a Maeseyub de retirar esa escalera que con tanta cortesía nos envió ayer? Sujetémosla por un extremo inferior, contestó Ciro Smith. Hicieron esto por medio de dos pilotes derechos sólidamente hundidos en la arena, y después los colonos subieron por la orilla izquierda del Merced y llegaron al recodo formado por el río. Se detuvieron para examinar el sitio donde debía echarse el puente, y convinieron que allí era el mejor. En efecto, desde aquel punto al puerto del globo, descubierto el día antes en la costa meridional, no había más que unas 30 millas y media, y sería fácil abrir entre uno y otro punto un camino por donde pudieran pasar carros, que harían las comunicaciones más fáciles entre el Palacio de Granito y el sur de la isla. Ciro Smith comunicó a sus compañeros el proyecto que meditaba hacía algún tiempo y que era muy ventajoso y fácil de ejecutar. Se trataba de aislar completamente la meseta de la Gran Vista, para ponerla al abrigo de todo ataque de cuadrumanos o de cuadrúpedos. De esta manera el Palacio de Granito, las chimeneas, el corral y toda la parte superior de la meseta, destinada a la siembra de grano, quedarían protegidos contra las depredaciones de los animales. Nada era más fácil de ejecutar que este proyecto, y he aquí como pensaba el ingeniero y llevarlo a cabo. La meseta estaba defendida en sus tres lados por tres corrientes de agua, artificiales o naturales. Al noroeste, por la orilla del lago Gran, desde el ángulo del conducto antiguo de desagüe hasta el corte hecho en la orilla de este lago, para dejar salir las aguas. Al norte, desde esta sangría hasta el mar, por la nueva corriente de agua que se había abierto en el lecho, en la meseta y en la playa, en la pared anterior y en la posterior de la cascada, bastaba andar este lecho de la corriente para hacer el paso impracticable a los animales. En la parte este, por el mar mismo, desde la desembocadura de dicho arroyo hasta el río de la Merced. Al sur, en fin, desde esta desembocadura hasta el recodo del río donde debía establecerse el puente. Quedaba, pues, la parte occidental de la meseta comprendida entre el recodo y el ángulo sur del lago, en una distancia menor de una milla, que estaba abierta a toda invasión. Pero nada más fácil que abrir un foso ancho y profundo, que podría llenarse con las aguas del lago y cuyo sobrante fuera a desaguar por una segunda cascada al lecho del río de la Merced. El nivel del lago se bajaría un poco, sin duda, por aquella nueva sangría, pero Ciro Smith había reconocido que el caudal del arroyo Tojo era bastante grande para permitir la ejecución de su proyecto. Así, pues, anedió el ingeniero, la meseta de la Gran Vista será una verdadera isla rodeada de aguas por todas partes, y no comunicada con el resto de nuestro dominio sino por el puente de la Merced. Los dos puentecillos ya establecidos en la parte anterior y en la posterior de la cascada, y otros dos que habrá que construir, el uno en el foso que me propongo abrir y el otro en la orilla izquierda del río de la Merced. Ahora bien, si hacemos el puente y estos puentecillos para que puedan levantarse a voluntad, la meseta de la Gran Vista quedará al abrigo de toda sorpresa. Ciro Smith, para hacerse comprender mejor, había dibujado un plano de la meseta, con lo cual su proyecto quedó inmediatamente entendido. Todos lo aprobaron sin vacilar, y Pencroff, blandiendo el hacha de carpintero, exclamó, el puente ante todo, era la obra más urgente. Se eligieron varios árboles, que fueron cortados, despojados de sus ramas, cerrados en tablas y convertidos en vigas y traviesas. Aquel puente fijo en la parte que se apoyaba en la orilla derecha del río de la Merced debía ser movible en la parte que se uniese a la izquierda, de manera que pudiera levantarse por medio de contrapesos, como ciertos puentes de esclusa. La tarea, como se comprende, dio mucho trabajo, y aunque habilmente dirigida, exigió bastante tiempo, porque el río de la Merced tenía en aquel paraje unos 80 pies de anchura. Hubo que meter pilotes en el cauce del río, para mantener la tablación fija del puente y establecer los medios de operar sobre las cabezas de las estacas, formar los arcos y permitir al puente sostener grandes pesos. Por fortuna, no faltaban instrumentos para trabajar la madera, ni hierro para consolidarla, ni la destreza de un hombre que entendía maravillosamente esta clase de obras, ni el cielo de sus compañeros, que hacía siete meses trabajaban con sus órdenes y habían adquirido gran habilidad manual. Debemos añadir que Gedeón Spiele no era el más torpe, y rivalizaba en destreza con el marino, que no hubiera esperado tanto de un simple periodista. La construcción del puente de la Merced duró tres semanas. Se almorzaba en el sitio de las obras, pues el tiempo era magnífico, y se volvía solo a cenar al Palacio de Granito. Durante aquel periodo se pudo observar que Marais Ayub se aclimataba fácilmente y se familiarizaba con sus nuevos amos, a quienes miraba siempre con aire de curiosidad. Sin embargo, como medida de precaución, Pencroff no le dejaba aún libertad completa de movimientos, queriendo, y con razón, esperar a que se tuviera cerrado la meseta y evitando toda probabilidad de fuga. Top y Ayub eran buenos amigos y jugaban siempre juntos, si bien Ayub se mostraba más grave y formal que el perro. El 20 de noviembre quedó terminado el puente. Su parte móvil, equilibrada por contrapesos, oscilaba fácilmente y no se necesitaba más que un ligero esfuerzo para levantarla. Entre su charnela y la última travesía en que se apoyaba, cuando se cerraba, había un intermedio de 20 pies, que era suficientemente ancho para que los animales no pudiesen atravesarlo. Decidieron ir a buscar la cubierta del aerostato, pues los colonos tenían prisa para ponerla al seguro. Sin embargo, para trasladarla había que llevar un carro hasta el puerto del globo, y por consiguiente, hacer un camino a través de los espesos bosques del Far West, lo cual exigía mucho tiempo. Napp y Pencroff comenzaron haciendo el reconocimiento sobre el puerto, y observando que el stock de tela no había sufrido ningún deterioro en la gruta donde estaba almacenado. Se decidió continuar las obras relativas a la meseta de la gran pista. Esto, dijo Pencroff, nos permitirá establecer nuestro corral en mejores condiciones, puesto que no tendremos que temer ni la visita de las zorras ni la agresión de otros animales dañinos. Sin contar, añadió Napp, que podemos roturar la meseta y trasplantar las plantas silvestres que nos convengan, y preparar nuestro segundo campo de trigo, exclamó el marino con aire triunfal. En efecto, el primer campo de trigo, sembrado con un solo grano, había prosperado admirablemente, gracias a los cuidados de Pencroff, y producido las 10 espigas anunciadas por el ingeniero, cada espiga con 80 granos. Así, pues, la colonia se encontraba poseedora de 800 granos en 6 meses, lo cual prometía una doble cosecha cada año. Aquellos 800 granos, menos 50 que se reservaron por prudencia, debían ser sembrados en un nuevo campo, y con no menos cuidado que el grano único. Prepararon la cementera y la rodearon de una empalizada alta y aguda, que los cuadrúpedos difícilmente hubieran franqueado. En cuanto a los pájaros, se pusieron maniquíes espantosos y petardos chillones, debidos a la imaginación fantástica de Pencroff, que bastaron para ahuyentarlos. Depositados los 750 granos en pequeños surcos bien regulares, la naturaleza debía hacer lo demás. El 21 de noviembre, Cyrus Smith comenzó a trazar el foso que debía cerrar la meseta por el oeste, desde el ángulo sur al lago Gran hasta el recodo de la Merced. Había dos o tres pies de tierra vegetal y por debajo estaba el granito. Fue necesario, por tanto, fabricar de nuevo la nitroglicerina, que produjo su efecto acostumbrado. En menos de 15 días se abrió en el duro suelo de la meseta un foso de 12 pies de ancho y 6 de profundidad, e hicieron una nueva sangría por el mismo método en las rocas que limitaban el lago y las aguas se precipitaron en aquel nuevo lecho, formando un riachuelo, al cual se le dio el nombre de Arroyo de la Glicerina, y que vino a ser afluente del río de la Merced. Y, como había anunciado el ingeniero, bajó el nivel del lago, pero de una manera casi imperceptible. En fin, para completar el aislamiento, se ensanchó considerablemente el lecho del arroyo de la playa y se contuvieron las arenas por medio de una doble empalizada. Con la primera quincena de diciembre concluyeron definitivamente estas obras, y la meseta de la Gran Vista, es decir, una especie de pentágono irregular con un perímetro de 4 millas, poco más o menos, rodeado de un cinturón de agua. Quedó absolutamente al abrigo de toda agresión. Durante aquel mes de diciembre el calor fue muy fuerte. Sin embargo, los colonos no quisieron suspender la ejecución de sus proyectos, y como era urgente organizar el corral, comenzaron los trabajos. Es inútil decir que, desde que se cerró completamente la meseta, Maese Yub fue puesto en libertad. Ya no abandonaba a sus amos ni manifestaba deseos de escaparse. Era un animal manso, fuerte y de una agilidad sorprendente. Cuando había que subir o bajar por la escalera del Palacio de Granito, nadie podía rivalizar con él. Le emplearon los colonos en algunos trabajos. Llevaba cargas de leña y acarreaba piedras, extraídas del lecho del arroyo de la glicerina. Todavía no es un albañil, pero ya es un mico, decía, bromeando Harvard, aludiendo al apodo de Dico, que los albañiles de los Estados Unidos dan a sus aprendices. Jamás se había aplicado un nombre con mayor justicia. El corral ocupó un área de 200 pies cuadrados en la orilla sudeste del lago. Se le rodeó de una empalizada y construyeron diferentes cobertizos para los animales que debían poblarlo, con muchosas derramajes divididas en departamentos, que en breve estuvieron concluidos y esperando a sus huéspedes. Los primeros fueron una pareja de tiramúes, que no tardaron en dar muchos poñuelos. Tuvieron después por compañeros una media docena de patos habituados a los orillos del lago. Algunos pertenecían a esa especie china cuyas alas se abren en forma de abanico y que por el brillo y viveza de los colores de su plumaje rivalizan con los faisanes dorados. Pocos días después, Harvard se apoderó de una pareja de gallináceas de cola redonda, formada de largas plumas, magníficos selectores que no tardaron en domesticarse. En cuanto a los pelícanos, Martín Pescador, gallinas de agua y otras muchas aves vinieron por sí mismos a habitar el corral y toda aquella sociedad, después de algunas disputas. Arrullaban, pillaban y quecareaban, acabando por entenderse y acrecentándose en una porción muy tranquilizadora para la futura alimentación de la colonia. Ciro Smith, queriendo completar su obra, estableció un palomar en un ángulo del corral, donde puso una docena de aquellas palomas que frecuentaban las altas rocas de la meseta. Aquellas aves se habituaron fácilmente a volver todas las noches a su nueva morada y mostraron más propensión a domesticarse que las torcaces, sus congéneres, que por otra parte, no se reproducen sino en estado salvaje. En fin, había llegado el momento de utilizar para la confección de ropa blanca la envoltura del aerostato, pues conservarla bajo aquella forma y arriesgarse a entrar en un globo hinchado con aire caliente para dejar la isla, atravesando un mar, por decirlo así, ilimitado, no era cosa admisible sino para persona que hubiera carecido de todo, y Ciro Smith, hombre práctico, no podía pensar en semejante cosa. Había que llevar la envoltura al palacio de Granito y los colonos se ocuparon en arreglar el carro de manera que fuese más ligero y manejable, pero si no faltaba el vehículo, el motor no se había encontrado aún. ¿No existía en aquella isla ningún rubiente de especie indígena que pudiera reemplazar al caballo, el burro o el buey? En verdad, decía Pencroft, no sería muy útil una bestia de tiro, hasta que el señor Smith no construya un carro de vapor o una locomotora, porque sin duda tendremos un día un ferrocarril del palacio de Granito al puerto del globo, con un ramal al monte Franklin. Y el honrado marino, hablando así, creía lo que decía, lo que es la imaginación acompañada de la fe. Más, para no exagerar, un simple cuadrúpedo, puesto en las varas del carro, habría sido bien acogido por Pencroft, y como la providencia les protegía, no le hizo esperar mucho tiempo. El 23 de diciembre, los colonos oyeron a la vez los gritos de nap y los ladrillos de top, repetidos con frecuencia y como a porfía. Dejaron la ocupación que tenían en las chimeneas y acudieron, temiendo algún accidente. ¿Qué vieron? Dos animales de gran tamaño, que se habían aventurado imprudentemente a entrar en la meseta, cuyos puentecillos no estaban cerrados. Parecían dos caballos, o cuando menos dos arnos, macho y hembra, de formas finas, color bayo, piernas y colas blancas, con rayos de cebras negras en la cabeza, cuello y tronco. Andaban tranquilamente, sin manifestar ninguna inquietud, y miraban con curiosidad a los hombres, a los cuales todavía no podían reconocer el carácter de amos. —¿Son gonagres? —exclamó Harvard. —Cuadrúpedos intermedios entre la cebra y el cuaga. —¿Y por qué no burros? —preguntó Nam—. —¿Por qué no tienen las orejas largas y porque sus formas son más graciosas? —¡Burros o caballos! —continuó Pencroff. —¡Son motores, como diría el señor C. Smith, y como tales, debemos capturarlos! El marino, sin espantar a los animales, se metió entre las hierbas y llegó, ocultándose hasta el puente del arroyo de la glicerina, al cual hizo girar y así quedaron presos los gonagres. ¿Convendría apoderarse de ellos por la violencia y someterlos por una domesticación forzosa? No. Se convino en que durante algunos días se les dejaran libertad de ir y de venir por la meseta, donde la hierba era abundante. Inmediatamente el ingeniero construyó cerca del corral una cuadra, en la cual los gonagres encontraron cama y refugio durante la noche. Así, pues, aquella magnífica pareja quedó enteramente libre en sus movimientos y los colonos tuvieron cuidado de no acercarse a ella para no espantarla. Muchas veces, sin embargo, los gonagres dieron muestras de querer abandonar la meseta, demasiado estrecha para ellos, habituados al ancho espacio y a los bosques profundos. Entonces se les veía seguir el cinturón del agua que les ponía una barrera infranqueable, lanzar agudos rebuznos, galopar después a través de las hierbas y, por último, más tranquilos, permanecer horas enteras mirando aquellos grandes bosques que les estaban cerrados para siempre. Entre tantos se hicieron arneses y tiros con fibras vegetales y, algunos días después de la captura de los gonagres, no solo el carro estaba preparado para engancharlos, sino que se había abierto un camino recto, o por mejor decir, una senda a través del Far West, desde el recodo del río de la Merced hasta el puerto del globo. Podía, pues, conducirse hasta allí el carro y a finales de diciembre se probó por primera vez a los gonagres. Pencroff había ya domesticado bastantes aquellos animales para que fuesen a tomar el alimento de su mano y dejaban que se les acercaran los colonos. Pero, una vez enganchados en el carro, se encabritaron y costó trabajo contenerlos. Sin embargo, no debían tardar en acomodarse en aquel nuevo servicio, porque el gonagre, menos rebelde que la cebra, sirve de bestia de tiro en las montañas del África Austral, y aún se le ha podido aclimatar en Europa en zonas relativamente frías. Aquel día toda la colonia, a excepción de Pencroff, que guiaba a sus bestias, subió en el carro y tomó el camino del puerto del globo. Ya se comprenderá que el franqueo fue grande e incómodo en aquel camino apenas abierto, pero el vehículo llegó sin dificultad y el mismo día se pusieron a cargar la cubierta en los diversos aparatos del aerostato. A las 8 de la noche, el carro, después de haber cruzado el puente de la Merced, bajaba por la orilla izquierda del río y se detenía en la playa. Los gonagres fueron desenganchados y llevados a su cuadra, y Pencroff, antes de dormirse, lanzó un suspiro de satisfacción, que hizo resonar los ecos del palacio de Granito. Se hacen ropa y aprovisionan la granja. Capítulo 8 La primera semana de enero fue dedicada a la confección de la ropa blanca necesaria para la colonia. Las agujas encontradas en el cajón funcionaron entre dedos vigorosos, si no delicados, y se puede afirmar que todo quedó bien cosido. No faltó el hilo, gracias a la idea que tuvo Ciro de emplear el que había servido para coser las bandas del aerostato, bandas que fueron descosidas con una paciencia admirable por Gedeon, Spillett y Harvard, pues Pencroff había renunciado a aquel trabajo que le crispaba los nervios. Pero cuando se trató de coser, nadie pudo igualarlo, pues sabido es que los marinos tienen una notable aptitud para el oficio desastre. Las telas de la cubierta del aerostato fueron desengrasadas después con sosa y potasa, obtenidas por la inclinación de plantas, de tal suerte que el algodón, desembarazado del barniz, recobró su flexibilidad y elasticidad naturales, y sometido luego a la acción decolorante de la atmósfera, adquirió una blancura total. Así quedaron preparadas algunas camisas, calzoncillos y calcetas, estas hechas, naturalmente, no con agujas, sino de tela cosida. Qué placer para los colonos ponerse al fin aquella ropa blanca, pienso tosco, pero no podían ser exigentes, y acostarse entre sábanas que convirtieron los camastros del palacio de granito en verdaderos lechos. Por aquella época, hicieron también calzado de cuero de foca, que vino a reemplazar muy oportunamente los zapatos y las botas llevadas de América, y puede afirmarse que aquel nuevo calzado fue largo y ancho, y no apretó los pies de los colonos. A principios del año 1866, los calores fueron persistentes, pero no se suspendió la caza de los bosques. Agutíes, saínos, cabailles, cabialles, canguros... Caza de pelo y de pluma hormigueaban verdaderamente, y Gedeon, Spiret y Herbert eran tiradores demasiado diestros para perder un solo disparo. Ciro Smith les recomendaba continuamente que comunizaran las municiones y adoptó varias medidas para reemplazar la pólvora y el plomo encontrado en el cajón, que quería reservar para el futuro. Porque, en efecto, no se sabía a dónde al azar podría arrojarles un día en el caso de que abandonaran sus dominios. Era preciso prevenir todas las necesidades de lo desconocido, ahorrar municiones, y para ellos, sustituirlas con otras sustancias que pudiera renovarse fácilmente. Para reemplazar el plomo, del cual Ciro Smith no había encontrado vestigios en la isla, empleó sin desventaja granos de hierro, que era fácil de fabricar. Aquellos granos eran mucho menos pesados que los del plomo, pero los hizo más gruesos, y aunque cada carga pesaba menos, la destreza de los cazadores suplía la falta. En cuanto a la pólvora, Ciro Smith hubiera podido hacerla, puesto que disponía de salitre, azufre y carbón. Pero esta preparación exige cuidados muy grandes e instrumentos especiales, y sin ellos es difícil producirla de buena calidad. El ingeniero prefirió fabricar pinóxilo, es decir, algodón fulminante, sustancia para la cual el algodón no es indispensable, porque no entra sino como celulosa. Ahora bien, la celulosa no es más que el tejido elemental de los vegetales y se encuentra casi en estado de pureza no solo en el algodón, sino en las fibras texiles del cañemuyallino, en el papel, en el trapo viejo, en la médula del saúco, etc. Precisamente los saúcos abundan en la isla, hacia la desembocadura del arroyo rojo, y los colonos empleaban a manera de café las vallas de aquellos arbustos, pertenecientes a la familia de las caprifoliáceas. Así, pues, aquella médula de saúco, es decir, la celulosa, era fácil de recoger. Y en cuanto a la otra sustancia necesaria para la fabricación de pinóxilo, como era más que ácido azótico fumante, Ciro Smith, que poseía ácido sulfúrico, había podido producir fácilmente el azótico, atacando con aquel el salitre que le proporcionaba la naturaleza. Resolvió, pues, fabricar y emplear pinóxilo, a pesar de los inconvenientes que tenía, como son una gran desigualdad de efecto, una excesiva inflamabilidad, puesto que se inflamaba a 170 grados en vez de a 240, y en fin, una deflagración demasiado instantánea, que puede deteriorar las armas de fuego. En cambio, las ventajas del pinóxilo consistían en que no se alteraba por la humedad, que no manchaban el cañón de los fusiles, y que su fuerza propulsiva era cuadruple a la de la pólvora ordinaria. Para hacer el pinóxilo basta sumergir durante un cuarto de hora la celulosa en ácido azótico fumante, después lavarla en agua abundante y luego secarla. Cosa sencillísima. Ciro Smith solo disponía del ácido azótico ordinario y no fumante o monohidratado, es decir, el ácido que emite vapores blancuzcos al contacto con el aire húmedo. Pero sustituyendo a este último el ácido azótico ordinario mezclado en la proporción de 3 volúmenes por 5 con ácido sulfúrico concentrado, debió obtener un resultado idéntico y lo obtuvo. Así, pues, los cazadores de la isla pudieron disponer en breve de una sustancia perfectamente preparada y que, empleada con discreción, dio excelentes resultados. Hacia aquella época los colonos roturaron tres acres de la meseta de la Gran Vista y el resto se conservó en estado de pradera para el mantenimiento de los onagres. Se hicieron varias excursiones a los bosques del Jacamar y del Far West, y de ellos se llevó a la meseta una colección completa de vegetales silvestres, como espinacas, berros, rábanos, que debían modificarse en breve por medio de un cultivo inteligente, y templar el régimen de alimentación azohada a que hasta ahora habían estado sometidos los colonos de la isla Lincoln. También se acarrearon notables cantidades de leña y de carbón, y cada excursión era al mismo tiempo un medio de mejorar los caminos, cuya calzada se iba aplanando y apasionando poco a poco bajo las ruedas del carro. El cotillo daba siempre su contingente de conejos a la despensa del Palacio de Granito. Como estaba situado un poco más afuera del punto donde comenzaba el arroyo de la glicerina, sus huéspedes no podían penetrar en la meseta reservada ni destrozar, por consiguiente, las nuevas plantaciones. En cuanto al banco de ostras de las rocas de la playa, cuyos productos se renovaban frecuentemente, suministraba todos los días excelentes moluscos. Además, la pesca en las aguas del lago, en el río de la Merced, no tardó en ser fructífera, porque Pencroff había instalado sedales de fondo armados de anzuelos de hierro, en los cuales se prendían con frecuencia hermosas truchas y ciertos peces muy sabrosos, cuyos vientres argentados estaban sembrados de manchitas amarillas. Así, Nap, encargado de la parte culinaria, podía variar agradablemente el menú de cada comida. No faltaba más que el pan en la mesa de los colonos, y ya hemos dicho que era una privación que sentían mucho. También se dedicaron a la caza de las tortugas marinas, que frecuentaban las playas del Cabo Mandíbula. En aquel paraje, la playa estaba erizada de pequeños montículos que contenían huevos perfectamente esféricos, de cáscara blanca y dura, y cuya albúmina, tenían la propiedad de no coagularse como la de los huevos de ave. El sol se encarga de abrirlos, y su número era naturalmente considerable, pues cada tortuga puede poner anualmente hasta 250 huevos. Este es un verdadero campo de huevos, observó Gedeon Spilett. No hay más que agacharse y recogerlos. Pero no se contentaron los colonos con el producto, sino que dieron también caza a los productores, caza que permitió llevar al palacio de granito una docena de aquellos colonios, verdaderamente muy estimables desde el punto de vista alimenticio. La sopa de tortuga con hierbas aromáticas y algunas crucíferas valió muchos elogios a Nab. No debemos pasar por alto una circunstancia afortunada, que permitió hacer para el invierno reserva de previsiones. Varias bancadas de salmones aventuraron por el río de la Merced, remontando su curso por espacio de varias millas. Era la época en que las hembras buscaban los sitios a propósito para depositar sus huevos. Precedían a los machos y hacían ruido al entrar en el agua dulce. Un millar de aquellos peces, que medían dos pies y medio de longitud, entró en el río y con solo colocar algunas presas, los colonos pudieron recoger varios centenares que fueron salados y reservados para el tiempo en que el frío, helando la corriente del río, hiciese imposible la pesca. Por entonces, el inteligentísimo Yub fue ascendido a la categoría de ayuda de cámara. Se revistió con una chaqueta, un calzón corto de tela blanca y un delantal cuyos bolsillos eran un encanto porque metía en ellos las manos y no consentía que nadie se los registrase. El diestro orangután había sido admirablemente amaestrado por Nab y parecía que el negro y el muro se comprendían a la perfección. Yub además sentía por Nab una verdadera simpatía y Nab le pagaba con la misma moneda. A no ser que necesitaran sus servicios para cargar leña o para subir a la cima de cualquier árbol, Yub pasaba la mayor parte de su tiempo en la cocina tratando de imitar a Nab en todo lo que debía hacer. El maestro hacía gala de una gran pericia y extremado celo para instruir a su discípulo. El discípulo desplegaba una inteligencia notable para aprovechar las lecciones que le daba su maestro. Juzgase pues la satisfacción que experimentaron los colonos cuando, al sentarse un día a comer, apareció un maestro Yub con la servilleta en el brazo y vino a servirles la mesa. Diestro y atento desempeñó su servicio perfectamente cambiando los platos, llevando las fuentes, echando las bebidas, todo con una seriedad que divirtió extraordinariamente a los colonos y que entusiasmó a Pencroft. Yub, sopa, Yub, un poco de agutir, Yub, un plato, Yub, valiente Yub, honrado Yub. No se oían más que estas exclamaciones y Yub, sin desconcentrarse, respondía a todo. Lo vigilaba todo e inclinó su cabeza inteligente, cuando Pencroft, recordando sus bromas, el primer día le dijo, decididamente, Yub, será preciso doblarte el salario. Es inútil decir que el orangután se había aclimatado completamente en el palacio de Granito y acompañaba con frecuencia a sus amos al bosque sin manifestar jamás ningún deseo de huir. Era digno de ver cómo caminaba del modo más divertido con un bastón que Pencroft le había hecho y que llevaba al hombro a manera de fusil. Si había necesidad de tomar algún fruto en la cima de un árbol, Yub subía en un abrir y cerrar los ojos. Si la rueda del carro se atascaba en un bache, Yub la sacaba del atolladero con con un vigoroso embuje de sus hombros. ¡El mozo! exclamaba con frecuencia Pencroft. ¡Si fuese tan malo como bueno, no habría medio de someterlo! A finales de enero los colonos empezaron grandes obras en la parte central de la isla. Se había decidido que hacia las fuentes del Arrío Rojo y al pie del Monte Franklin se establecería un prado destinado a los rumiantes, cuya presencia hubiera sido incómoda en los palacios de ranito. Especialmente los carneros silvestres o muflones, que debían suministrar la lana destinada a confeccionar vestidos de invierno. Todas las mañanas la colonia, algunas veces completa, pero más frecuentemente representada tan solo por Ciro Smith, Harvard y Pencroft, se trasladaba a las fuentes del Arrío Rojo. Excursión que, gracias a los sonagres, no era más que un paseo de cinco millas bajo una bóveda de verdor por aquel camino nuevamente trazado, que tomó el nombre de Camino de la Dehesa. Escogieron un buen espacio al pie de la misma ladera meridional de la montaña. Era un prado plantado de árboles y situado al pie de un contrafuerte, que lo cerraba por un lado. Un riachulo que nació en la ladera, después de haberlo regado diagonalmente, iba a perderse en el Arroyo Rojo. La hierba era fresca y los árboles, que crecían acá y allá, permitían al aire circular libremente su superficie. Bastaba, pues, rodear dicho prado con una empalizada circular, que en cada extremo viniera a apoyarse en el contrafuerte y bastante elevada para que no pudieran saltarla ni aún los animales más ágiles. Aquel recinto podía contener un centenar de animales de cuernos, muflones y las crías que éstos pudieran dar en adelante. El ingeniero trazó el perímetro de la dehesa y enseguida se procedió a cortar los árboles necesarios para la construcción de la empalizada. Pero, como la apertura del camino había necesitado ya el sacrificio de cierto número de troncos, un centenar de estacas fueron sólidamente implantadas en el suelo. En la parte anterior de la empalizada se dejó una entrada bastante ancha, que se cerraba con una puerta de doble hoja hecha de fuertes tablas, que debían consolidarse por medio de contrafuertes exteriores. La construcción de la dehesa exigió tres semanas, porque además de los trabajos de la empalizada, Ciro Smith levantó bastos cobertices y establos, bajo los cuales podían refugiarse los rumiantes. Además, fue necesario construir los sólidos, porque los muflones son animales robustos y se podía temer la violencia de sus primeros movimientos. Las estacas, puntiagudas por su extremo superior y endurecidas al fuego, se unieron por medio de traviesas aseguradas por pérmigos y de trecho en trecho varios puntales mantenían la solidez del conjunto. Terminadas las obras de la dehesa, se trató de dar una batida por el monte Franklin y por los sitios frecuentados por los rumiantes. Se realizó la operación el 7 de febrero en un hermoso día de verano y en ella tomaron parte todos los individuos de la colonia. En aquella ocasión los dos sonagres, bien amaestrados y montados por Gedeon Spillett y Herbert, prestaron grandes servicios. La maniobra consistía únicamente en atraer a la dehesa a los muflones y las cabras silvestres, estrechando poco a poco el cerco alrededor de ellos. Ciro Smith, Pencroff, Knapp y Joop se apostaron en diversos puntos del bosque, mientras los dos jinetes y Top galopaban por un radio de media milla alrededor de la dehesa. Los muflones abundaban en aquella parte de la isla. Aquellos animales del tamaño de gamos, con los cuernos más fuertes que los del carnero y de lana gris mezclado con largos pelos, se parecían mucho a los argalís. Fue muy duro aquel día de caza. ¿Cuántas idas y venidas? ¿Cuántas carreras? ¿Cuántos gritos? De un central de muflones que se descubrieron, más de dos terceras partes se les escaparon a los ojeadores. Pero al fin, unos treinta de aquellos rumientes y unas diez cabras silvestres, empujados poco a poco hacia la dehesa, cuya puerta abierta parecía ofrecerles una salida, se metieron en ella y pudieron quedar aprisionados. El resultado fue satisfactorio y los colonos no tuvieron de qué quejarse. La mayor parte de aquellos muflones eran hembras y algunas no debían tardar en parir, por lo cual no había duda de que el rebaño prosperaría, y que no solamente la lana, sino también las piernas abundarían al cabo de cierto tiempo. Aquella noche los cazadores volvieron extenuados al palacio de granito. Sin embargo, al día siguiente no dejaron de volver a visitar la dehesa. Los prisioneros habían tratado de romper la empalizada, pero no habían podido lograrlo y no tardaron en quedarse tranquilos. Durante aquel mes de febrero no ocurrió ningún acontecimiento notable. Prosiguieron con método las tareas cotidianas, y al mismo tiempo que se mejoraban los caminos de la dehesa y del puerto del globo, se comenzó otro tercero, que partiendo de la empalizada se dirigía hacia la costa occidental. La parte todavía desconocida de la isla Lincoln era la de aquellos grandes bosques que cubrían la península serpentina, donde se refugiaban las fieras de las cuales Gedeon Spilett contaba en breve purgar sus dominios. Antes de que volviese la estación fría, se dedicaron los cuidados más asiduos al cultivo de las plantas silvestres, que habían sido trasplantadas del bosque a la meseta de la Gran Vista. Harvard no volvía de una excursión sin llevar algunos vegetales útiles, ejemplares de las familias de las archicoriáceas, cuyo grano podía dar con la presión un aceite excelente. Una cedera común, cuyas propiedades antiescorbúticas no eran de despreciar, algunos de esos preciosos tubérculos cultivados en América Meridional, esas plantas de las cuales se conocen hoy 200 especies. La huerta, muy bien conservada, regada y definida contra las aves, estaba dividida en cuadros, donde crecían dragos, lechugas, accederas, rábaros, jaramagos y otras crucíferas. La tierra en aquella meseta era prodigiosamente fecunda y se podría esperar que daría cosechas abundantes. No faltaban tampoco bebidas diversas, y los más delicados no hubieran podido quejarse, siempre que no exigieran vino. Al té de dos huevo, que suministraban los monardos de idimos y al licado fermentado extraído de las raíces del drago, Ciro Smith había añadido una cerveza, que fabricó con los retoños de los avíes nigra, que, después de haber cocido y fermentado, produjeron esa bebida agradable y particularmente higiénica, llamada por los angloamericanos Spring Beer, es decir, cerveza de abeto. Hacia finales del verano el corral poseía una hermosa pareja de abutardas, que pertenecían a la especie uvara, caracterizada por una mantaleta de plumas, una docena de gallináceas, cuya mandíbula superior se prolongaba de cada lado por medio de un apéndice membranoso y magníficos gallos, de cresta, carúncula y epidermis negras, semejantes a los de Mozambique, que se paseaban orgullosos por la orilla del lago. Todo prosperaba gracias a la actividad de aquellos hombres animosos e inteligentes. La Providencia hacía mucho por ellos, sin duda, pero, fieles al gran precepto, empezaban por ayudarse así y el cielo venía después de su ayuda. Después de los calurosos días de estío, por la noche, cuando habían terminado los trabajos y en el momento en que se levantaba la brisa del mar, bajo una especie de cenador de plantas trepadoras, que Knapp había levantado con sus manos. Allí hablaban y se instruían unos a otros, formando planes, y el tono de buen humor del americano regocijaba incesantemente la pequeña sociedad, en la cual no había cesado nunca de reinar la más perfecta armonía. Se hablaba también de la patria, de la grande y querida América. ¿En qué estado se hallaba la guerra de secesión? Evidentemente no había podido prolongarse. Richmond, sin duda, ya había caído en poder del general Graham, y la toma de la capital de los confederados había debido ser el último acto de aquella funesta lucha. Con el triunfo del norte había triunfado la buena causa. Qué bien recibido hubiera sido un periódico por los desterrados de la isla Lincoln. Hacía 11 meses que toda comunicación entre ellos y el resto de la humanidad se hallaba interrumpida, y muy pronto, el 24 de marzo, llegaría el aniversario del día en el que el globo les arrojó sobre aquella costa desconocida. No eran de aquella época más que náufragos, que no sabían si podrían disputar a los elementos su miserable vida. A la sazón, gracias a la ciencia de su jefe, gracias a la inteligencia de todos, eran verdaderos colonos y se hallaban provisos de armas, utensilios e instrumentos. Habían sabido transformar en su provecho los animales, las plantas y los minerales de la isla, es decir, los tres reinos de la naturaleza. Hablaban con frecuencia de todas estas cosas y formaban aún mayores proyectos para el porvenir. En cuanto a Ciro Smith, la mayor parte del tiempo escuchaba silenciosos a sus compañeros, y por lo general, pocas veces hablaba. De cuando en cuando le hacía sonreír alguna reflexión de Harvard o alguna ocurrencia y salida de Pencroff, pero siempre y en todas partes pensaba en aquellos hechos inexplicables, en aquel enigma extraño, cuyo secreto se le escapaba. Construyen un ascensor y fabrican el cristal. Capítulo 9 El tiempo cambió durante la primera semana de marzo. Al principio del mes había entrado el plenilunio y los calones continuaban siendo excesivos. Se veía que la atmósfera estaba impregnada de electricidad y se temía un periodo de tiempo tempestuoso. En efecto, el día 2, los truenos retumbaron con violencia. El viento soplaba del este y el granizo atacó directamente la fachada del Palacio de Granito, estallando como descargas de metralla. Fue preciso cerrar herméticamente la puerta de los postigos de las ventanas, sin lo cual hubiera quedado inundado todo el interior de las habitaciones. Pencroff, al ver caer aquel granizo, que tenía el tamaño del huevo de paloma, solo pensó en que su campo de trigo corría grave peligro. Acudió inmediatamente al terreno, donde las espigas comenzaban ya a levantar su cabecita verde, y con una grosa tela protegió su cosecha. En cambio fue bastante lapidado, pero no se quejó. El mal tiempo duró ocho días, durante los cuales no cesó de retumbar el trueno por las profundidades del cielo. Entre dos tempestades se le oía también tabalear sordamente más allá de los límites del horizonte y después volvía a resonar cerca con furor. El cielo estaba surcado de relámpagos y el rayo hirió muchos árboles de la isla, entre otros un enorme pino, que se levantaba cerca del lago, en el linde del bosque. Dos o tres veces también cayeron chispas eléctricas en la playa, fundiendo la arena y ventrificándola. Habiendo encontrado después algunas de esas fulguritas, se le ocurrió al ingeniero la idea de que sería posible proveer de ventanas de vidrios espesos y sólidos, que pudieran desafiar al viento, la lluvia y el granizo. Los colonos, no teniendo trabajos urgentes que ejecutar fuera de casa, se aprovecharon del mal tiempo para trabajar en el interior del palacio de Granito, contemplando el mueblaje y perfeccionándolo. El ingeniero instaló un torno, que le permitía dar forma a algunos utensilios de tocador o de cocina, y particularmente hacer botones, cuya falta se notaba. Se había dispuesto también un armero para las armas, que estaban cuidadas con esmero. Ni los vacares ni los armarios necesitaban más atenciones. Los colonos cerraban, cepillaban, limaban o torneaban durante todo aquel periodo de tiempo, sin que se oyera más que el chirrido de los instrumentos o los ronquidos del torno, que respondía a los bramidos del trueno. No habían olvidado a Maese Yub, que ocupaba un cuarto aparte, cerca de la almacén general, especie de alcoba con una buena cama siempre blanda, que le venía a pelo. —¡A este buen Yub jamás hay que reprenderlo! —decía con frecuencia Pencroff. —No es respondón ni se queja nunca. ¡Qué criado, Nap! ¡Qué criado! —Mi discípulo —respondía Nap—. ¿Y qué pronto estará a la par? —Tú superior —contestaba riendo el marino. —Porque tú hablas y él es mudo. Huelga decir que Yub estaba al corriente del servicio, limpió la ropa, daba vueltas al asador, barría las habitaciones y servía la mesa. Arreglaba la leña en la Ximenea y, cosa que encantaba a Pencroff, no se iba a acostar sin saludar al marino en su cama. En cuanto a la salud de los libros de la colonia, bípedos, cuadrumanos o cuadrúpedos, no dejaba nada que desear. Con aquella vida al aire libre, en aquel clima saludable, bajo aquella zona templada, trabajando con la cabeza y con las manos, no podían creer que enfermarían. Todos gozaban de maravillosa salud y Harbert había crecido más de dos pulgadas en un año. Su rostro se formaba y se hacía más varonil, prometiéndose un hombre tan completo en lo físico como en lo moral. Por lo demás, aprovechaba para instruirse todos los ratos que le dejaban libre las ocupaciones manuales. Leía todos los libros encontrados en el cajón y, además de las lecciones prácticas que le daban la necesidad de su posición, encontraba en el ingeniero para las ciencias y en el periodista para lo que toca las lenguas, maestros que se complacían en completar su educación. La idea fija del ingeniero era transmitir al joven todo lo que sabía, instruirlo con el ejemplo tanto como con la palabra, y Harbert se aprovechaba de las lecciones de su profesor. Si yo muero, pensaba Ciro Smith, él me reemplazará. La tempestad terminó hacia el 9 de marzo, pero el cielo quedó cubierto de nubes durante todo este último mes de verano. La atmósfera, violentamente turbada por aquellas combustiones eléctricas, no pudo recobrar su poneza anterior y hubo casi invariablemente lluvias y nieves, salvo tres o cuatro días buenos que favorecieron toda especie de excursiones. Por aquella época, la olagra hembra dio a luz una pollina, que todos acogieron con satisfacción. En la dehesa hubo, en las mismas circunstancias, aumento del rebaño con bufones y muchos corderos balaban bajo los cobertizos con alegría de Napp y de Harbert, cada uno de los cuales tenía su favorito entre los recién nacidos. Se intentó también un ensayo de domesticación de los saínos, ensayo que produjo resultados satisfactorios. Construyeron una pocilga cerca del corral y bien pronto se instalaron entre ella varios saínos para adornar, o sea, engordar bajo los cuidados de Napp. Maese Yub, encargado de llevarles el alimento cotidiano, las aguas del fregadero, los desperdicios de la cocina, etc., desempeñaba concienzudamente su tarea. Es verdad que a veces se divertía a expensas de sus pequeños pensionistas tirándoles del rabo, pero aquello era juego y no malignidad, porque aquellas colillas retorcidas le divertían como un juguete y su instinto era el de un niño. Un día de aquel mes de marzo, Pencroff, hablando con el ingeniero, le recordó una promesa que éste no había tenido tiempo de cumplir. Habló usted cierto día de un aparato que suprimiría las escaleras del Palacio de Granito. ¿Lo piensa usted establecerlo pronto, señor Ciro? ¿Quiere usted hablar de una especie de ascensor? Dijo Ciro Smith. Llamémosle ascensor, si usted quiere, contestó el marino. El nombre es lo de menos, con tal que sea una cosa que nos suba y nos baje sin trabajo por nuestra parte. Nada más fácil, Pencroff, pero ¿lo cree usted útil? Indispensable, señor Ciro. Después de encontrar lo necesario, hay que pensar un poco en las comodidades. Para las personas tal vez sería un artículo de lujo, pero no se puede decir lo mismo respecto de las cosas. No es muy cómodo trepar por una larga escala con una pesada carga sobre los hombros. Pues bien, Pencroff, procuraré complacerlo, dijo el ingeniero. Pero ¿tiene usted ya alguna máquina? La haremos. ¿Una máquina de vapor? No, de agua. Y en efecto, para manejar su aparato, tenía allí el ingeniero una fuerza natural que podía utilizar fácilmente. Bastaba aumentar el caudal de la pequeña derivación hecha al lago para abastecer de agua el Palacio de Granito. El orificio abierto entre las piedras en el extremo superior del desagüe fue ensanchado, lo cual produjo en el fondo del corredor un gran salto, cuyo sobrante se dirigió hacia el pozo interior. Por debajo de aquel salto, el ingeniero instaló un cilindro provisto de paletas, que se relacionaba al exterior con una rueda rodeada de un fuerte cable, que sostenía una especie de banasta. De esta manera, mediante una cuerda que caía hasta el suelo y que permitía poner en acción o suspender el motor hidráulico, se subía la banasta hasta la puerta del Palacio de Granito. El 17 de marzo comenzó a funcionar el ascensor con gran satisfacción para todos. Desde aquel día, los pesos, maderas, carbón, provisiones y los coloros mismos fueron guizados por aquel sistema tan sencillo que reemplazó a la escalera primitiva, que nadie echó de menos. Top se mostró particularmente satisfecho de aquella mejora, porque no tenía ni podía tener la destreza de Maeseyup para trepar por la escalera, y muchas veces había debido hacer la ascensión al Palacio de Granito a hombros de Knapp y hasta en los de la Gran Bután. Por aquella época, también Ciro Smith trató de fabricar vidrio, para lo cual, en primer lugar, debió adaptar a este nuevo destino el antiguo horno de alfarería. Esto presentaba grandes dificultades, pero, después de varios ensayos infructuosos, acabó por montar un taller de vidriería, en que Gedeon, Spilett y Harbert, ayudantes del ingeniero, no dejaron de trabajar durante varios días. Las sustancias que entran en la composición del cristal son únicamente arena, greda y sosa, carbonato o sulfato. Ahora bien, la playa daba la arena, la cal suministraba la greda, las plantas marinas producían la sosa, las pinitas el ácido sulfúrico, y el suelo la huya para calentar el horno a la temperatura requerida. Ciro Smith se hallaba, pues, en las condiciones óptimas para operar. El instrumento cuya fabricación ofreció más dificultades fue la caña del vidriero, tubo de hierro de 5 o 6 pies de longitud que sirve para recoger en uno de los extremos el material que se mantiene en estado de fusión. Pero por medio de una tira de hierro, larga y delgada, que fue arrollada como un cañón de fusil, logró Pencroff fabricar la caña, que estuvo pronto en estado de funcionar. El 28 de marzo se calentó el horno. 100 partes de arena, 35 de greda, 40 de sulfato de sosa, mezcladas con dos o tres partes de carbón de un polvo, compusieron la sustancia que fue depositada en los crisoles de tierra refractaria, y cuando la elevada temperatura del horno la hubo reducido al estado pastoso, Ciro Smith tomó con la caña cierta cantidad de aquella pasta, la volvió y revolvió sobre una placa de metal previamente dispuesta, de manera que le pudiera dar a la forma conveniente por medio del soplete, y después pasó la caña a Harvard, encargándole que soplase por el otro extremo. Como para hacer pompas de jabón, preguntó el joven. Exactamente, respondió el ingeniero. Y Harvard, hinchando los carrillos, sopló tanto y también por la caña, teniendo cuidado de hacerla girar sin cesar, que su soplo dilató la masa vítrea. Otras cantidades de sustancia en fusión se añadieron a la primera y resultó pronto una bola hueca, que medía un pie de diámetro. Entonces, Ciro Smith tomó la caña de manos de Harvard e, imprimiéndole un movimiento de péndulo, acabó por alargar la bola maleable, hasta darle una forma cilíndrico cónica. La operación del soplo había producido un cilindro de vidrio, terminado por dos casquetes esféricos, que fácilmente fueron separados por medio de un hierro cortante, mojado en agua fría. Después, fue hendido en toda su longitud, y habiéndole hecho maleable por medio de un segundo calentamiento, fue extendido sobre una lámina y hecho plano mediante un rollo de madera. El primer vidrio de ventana estaba fabricado y bastaba repetir cincuenta veces la operación para tener cincuenta. Así, las ventanas del Palacio de Ernito quedaban guarnecidas de placas diáfanas, no muy blancas quizá, pero bastante transparentes. En cuanto a la cristalería de vasos, botellas, etcétera, la fabricación no fue más que un juego, y por lo demás se la aceptaba como salía del extremo de la caña. Pencroff había pedido el favor de soplar, y era un placer para él, pero soplaban tan fuerte que sus productos tomaban las formas más extrañas y divertidas, forma que, sin embargo, le regocijaban y le casaban con admiración. Durante una de las excursiones que se hicieron por aquella época, se descubrió un árbol nuevo, cuyos productos vinieron a aumentar los recursos alimenticios de la colonia. Habiendo salido de caza Ciro Smith y Herbert, se aventuraron un día por el bosque del Far West, a la izquierda del río de la Merced, y, como siempre, el joven hacía mil preguntas al ingeniero, a las cuales éste respondía de buen grado. Pero sucede con la caza como con toda ocupación en este mundo, que, cuando uno se ejerce con el celo y el cuidado necesarios, no suele producir grandes resultados. Como Ciro Smith no era cazador, y por otra parte, Herbert hablaba de física y de química, aquel día muchos canguros, caballes y agutíes, pasaron a tiro y, sin embargo, se libraron del fusil del joven. Estando el día muy avanzado, los dos cazadores podían haber hecho una excursión inútil, cuando Herbert, deteniéndose y dando un grito de júbilo, exclamó. —¡Ah, señor Ciro! ¿Ve usted este árbol? Y le enseñó un arbusto más bien que un árbol, porque se componía de tallo ancho, revestido de una corteza escamosa con hojas agudas de pequeñas venas paralelas. —¿Y qué árbol es este, que se parece un poco a la palmera? —preguntó Ciro Smith. —Es un Zicas Revoluta, cuyo dibujo tengo en nuestro diccionario de historia natural. —¿No da fruto este árbol? —No, señor Ciro, contestó Herbert. —Pero su tronco contiene una harina que la naturaleza nos da completamente molida y dispuesta. —¿Será el árbol del pan? —Sí, el árbol del pan. —Pues bien, hijo mío, contestó el ingeniero. Ese es un descubrimiento precioso, mientras recogemos nuestra cosecha de trigo. —¡Manos a la obra y quiera el cielo que no te hayas engañado! —Harbert no se había engañado. Rompió el tronco de un Zicas, que se componía de un tejido glandular y contenía cierta cantidad de médula farinácea atravesada de fibras leñosas, separadas por anillos de la misma sustancia dispuestos concéntricamente. Se mezclaba con esta fécula un jugo mucilaginoso de un sabor desagradable, pero que era fácil separar de ella por la presión. La sustancia celular formaba una verdadera harina, de calidad superior y alimenticia, y cuya exportación estaba prohibida antiguamente por leyes japonesas. Ciro Smith y Herbert, después de haber estudiado perfectamente la parte del Far West donde crecían los Zicas, pusieron señales para encontrarla y volvieron al Palacio del Granito, donde dieron a conocer su descubrimiento. Al día siguiente, los colonos fueron a hacer la recolección y Pencroff, cada vez más entusiasmado con su isla, decía el ingeniero. —Señor Ciro, ¿cree que hay islas para náufragos? —¿Qué quiere decir con eso Pencroff? —Quiero decir, islas creadas especialmente para que en ellas se verifique un náufrago y en las cuales los pobres diablos puedan ir tirando. —Es posible —contestó, sonriéndose el ingeniero. —Es cierto —habladió Pencroff—, y no es menos cierto que la isla Lincoln es una de ellas. Los colonos volvieron al Palacio del Granito con una gran cosecha de Zicas. El ingeniero montó una presa para extraer el jugo mucilaginoso que venía mezclado con la fécula y obtuvo una notable cantidad de harina, que en manos de Napp se transformó en tortas y en panecillos. No era todavía aquel el verdadero pan de trigo, pero se le acercaba mucho. En aquella época el onagre hembra, las cabras y las ovejas de la dehesa empezaron a dar leche para la colonia. Así, el carro, o por mejor decir, una especie de carricoche que le había reemplazado, hacía frecuentemente viajes a la dehesa, y cuando tocaba a Pencroff este servicio, se llevaba a yup y le hacía guiar, cosa que el orangután hacía perfectamente, chasqueando el lático con su habitual inteligencia. Todo prosperaba en la dehesa y en el Palacio del Granito, y verdaderamente los colonos no tenían nada de que quejarse, a excepción del alejamiento de su patria. Por otra parte, se habían acostumbrado tanto a aquella vida y a la residencia en aquella isla, que no habrían abandonado sin sentimiento su suelo hospitalario. Sin embargo, el amor a la patria ocupa tal lugar en el corazón del hombre que, si impensadamente se hubiera presentado algún buque a la vista de la isla, los colonos le habrían hecho señales, le habrían llamado y se habrían embarcado en él. Entre tanto, pasaban aquella existencia feliz, y más bien teniendo el temor que el deseo de que un acontecimiento cualquiera viniese a interrumpirla. Pero, ¿quién puede jactarse de haber fijado la rueda de la fortuna y hallarse al abrigo de sus reveses? De todos modos, la isla Lincoln, que los colonos habitaban hacía ya más de un año, era con frecuencia objeto de sus conversaciones, y un día se hizo una observación que posteriormente debía producir graves consecuencias. Era el 1 de abril, un domingo de Pascua, y Ciro Smith y sus compañeros lo habían santificado con el descanso y la oración. Era un día estupendo, como el 1 de octubre en el hemisferio boreal. Por la tarde, después de comer, se habían reunido todos bajo el cenador del extremo de la meseta de la Gran Vista y miraban a extenderse la noche por el horizonte. Knapp les había servido algunas tazas de aquella infusión de granos de saoco que reemplazaba el café. Se hablaba de la isla y de su situación aislada en el Pacífico, cuando Aguideon Spilett dijo, mi querido Ciro, desde que tenemos el ex-extante que vino en el cajón, ¿no ha examinado usted de nuevo la posición de nuestra isla? No, contestó el ingeniero. Pues creo que sería conveniente hacerlo, ya que tenemos un instrumento más perfecto que el que usted ha empleado. ¿Para qué? dijo Pencroff. ¿La isla está bien donde está? Sin duda, repuso Aguideon Spilett. Pero ha podido suceder que por causa de la imperfección de los aparatos las observaciones no hayan sido exactas, y ya que es fácil comprobar la operación... Tiene usted razón, mi querido Spilett, repuso el ingeniero. Y habría debido hacer esa comprobación antes de ahora, aunque creo que, si he cometido algún error, no debe pasar de cinco grados en longitud o latitud. Y quién sabe, dijo el corresponsal, si no estamos mucho más cerca de una tierra habitada de lo que creemos. Lo sabremos mañana, contestó Ciro Smith. Si no hubiéramos tenido tantas preocupaciones que no me han dejado un momento, lo sabríamos ya. Bueno, dijo Pencroff, el señor Ciro es demasiado buen observador para haberse engañado. Y si la isla no se ha movido de su sitio, es indudable que está donde el señor Ciro la ha puesto. Ya veremos. Siguió de esta conversación que al día siguiente, por medio del sextante, el ingeniero hizo las observaciones necesarias para comprobar la exactitud de las coordenadas que se habían obtenido. Y el resultado de la operación fue el siguiente. Su primera observación le había dado la situación de la isla Lincoln de este modo. En longitud oeste, de 1500 a 155 grados. En latitud sur, de 30 grados a 35 grados. La segunda observación dio exactamente. En longitud oeste, 150 grados 30 minutos. En latitud sur, 35 grados 57 minutos. Así, a pesar de la imperfección de sus aparatos, Ciro Smith había operado con tanta habilidad que su error no había pasado de 5 grados. Ahora, dijo que de un espíritu, puesto que poseemos un atlas al mismo tiempo que un sextante, veamos, mi querido Ciro, la posición que la isla Lincoln ocupa exactamente en el Pacífico. Harvard trajo el atlas, que como es sabido, había sido publicado en Francia y que por consiguiente tenía la nomenclatura en lengua francesa. Desdoblada la carta del Pacífico, el ingeniero con el compás en la mano se dispuso a determinar la situación de la isla. De repente levantó el compás y dijo, pero si existe ya una isla en esta parte del Pacífico. Una isla, llamó Pencroff. A nuestra, sin duda, respondió que de un espíritu. No, contestó Ciro Smith. Esta isla está situada a 153 grados de longitud oeste y 37 grados y 11 minutos de latitud sur, es decir, a dos grados y medio más al oeste y a dos grados más al sur de la isla Lincoln. ¿Y cuál es esa isla? Preguntó Harvard. La isla Tabor. ¿Y es importante? Pues bien, lo visitaremos, dijo Pencroff. ¿Nosotros? Sí, señor Ciro, construiremos un barco con puente y yo me encargo de conducirlo. A unas 150 millas hacia el nordeste, contestó Ciro Smith. ¿150 millas? ¿Y qué es eso? Dijo Pencroff. En 48 horas y con un buen viento podemos estar allí. ¿Más para qué? Preguntó el corresponsal. Vete a saber, ya lo veremos. Y con esta respuesta se convino en construir una embarcación que pudiese hacerse a la mar, hacia el mes de octubre próximo, cuando volviese el buen tiempo. Encuentran tabaco y desemboca una ballena. Capítulo 10 Cuando Pencroff concebía un proyecto, no descansaba hasta que lo había ejecutado. Quería visitar la isla Tabor, y como para esa travesía era necesario un buque de cierta magnitud, quería construir inmediatamente dicha embarcación. Diremos el plan que trazó el ingeniero de acuerdo con el marino. El buque debía medir 25 pies de quilla y 9 de bao, lo que le haría rápido. Si salían bien sus fondos y sus líneas de agua, y no debería calar más de 6 pies, o sea lo suficiente para mantenerse contra la deriva. Tendría puente en toda su longitud, abierto por dos escotillas, que darían acceso a dos cámaras separadas por una mampara. Iría aparejado como un bergantín, con cangreja, trinquete, fortuna, flecha y foque. Velamen muy manejable, que amainaría bien el caso de chubascos y sería muy favorable para aguantar lo más cerca posible de la costa. En fin, el casco se construiría a franco bordo. Es decir, que los tablones de forro y de cubiertas enrasarían en vez de estar superpuestos, y en cuanto a las cuadernas, se las aplicaría inmediatamente después del ajuste de los tablones de forro, que serían montados en contracuadernas. ¿Qué madera se emplearía? Optaron por el abeto. Madera un poco andijosa, según la expresión de los carpinteros, pero fácil de trabajar, y que sufre, lo mismo que el Olmo, la inversión en el agua. Acordados estos pormenores, se convino en que, teniendo todavía seis meses de tiempo hasta la vuelta de la buena estación, Ciro Smith y Pencroff, trabajarían solos en la construcción del buque, mientras que Don Spillett y Herbert continuarían cazando Inap y Maeseyup, su ayudante, seguirían las tareas domésticas que les estaban encomendadas. Después de escoger los árboles, se los cortó, descuartizó y aserró en tablas, como hubieran podido hacerlo las sierras mecánicas. Ocho días después, en el hueco que existía entre las chimeneas y el muro de granito, se preparó un arsenal y allí se empezó una quilla de 35 pies de largo provista de un codaste en la popa y una rodela en la proa. Ciro Smith no había caminado a ciegas en esta nueva tarea. Era entendido en construcción naval como en casi todas las cosas y había hecho antes sobre el papel el croquis de la embarcación. Por otra parte, estaba bien servido por Pencroff, que habiendo trabajado varios años en el arsenal de Brooklyn, conoció la práctica del oficio. Por tanto, tras cálculos severos y maduras reflexiones, pusieron las contracuadernas sobre la quilla. Pencroff, como es de suponer, estaba entusiasmado con su nueva empresa y no hubiera querido abandonarla un solo instante. Un acontecimiento tuvo el privilegio de separarlo, un día solo, de su taller de construcción, la segunda recolección de trigo, que tuvo lugar el 15 de abril. Había tenido tan buen éxito como la primera y dio la proporción de granos pronunciado de antemano. —¡Sesenta y cinco litros, señor Ciro! —dijo Pencroff después de haber medido escrupulosamente sus riquezas. —Cerca de dos fanegas —contestó el ingeniero—. A 330.000 granos por fanega, hacen 660.000 granos. —Pues bien, los sembraremos todos esta vez —dijo el marino—. Menos una pequeña reserva. —Sí, Pencroff, si la próxima cosecha da un rendimiento proporcional, tendremos 13.000 litros. —¿Y comeremos pan? —Comeremos pan. —¿Pero habrá que hacer un molino? —Lo construiremos. —El tercer campo de trigo fue incomparablemente más extenso que los dos primeros, y la tierra, preparada con sumo cuidado, recibió la primera semilla. Pencroff volvió a sus tareas. Entretanto, Gedeon, Spilett y Herbert cazaban por los alrededores, aventurándose bastante en los parajes todavía desconocidos del Far West, y llevando siempre sus fusiles cargados con bala por si tenían algún mal encuentro. Era aquel un laberinto inextricable de árboles magníficos, tan unidos entre sí como se les hubiera fallado el espacio. La exploración de aquellas masas de bosque era muy difícil y el periodista no se aventuraba nunca a esta operación sin llevar consigo la brújula de bolsillo, porque el sol apenas penetraba por el túpido ramaje y hubiera sido difícil encontrar después del camino. La caza era más rara en estos parajes donde no tenían libertad de movimientos. Sin embargo, mataron tres grandes herbívoros durante la última quincena de abril. Eran koalas, de los cuales habían visto ya los colonos una muestra al norte del lago, y se dejaron matar estúpidamente entre las grandes ramas de los árboles donde se habían refugiado. Los cazadores llevaban las pieles del palacio de granito y con ayuda de ácido sulfúrico fueron sometidas a una especie de curtido, que las hizo utilizables. Un descubrimiento precioso. Desde otro punto de vista, se hizo también durante una de esas excursiones, descubrimiento que fue debido a Gadeon Spilett. Era el 30 de abril. Los dos cazadores habían internado hacia el sudoeste del far west, cuando el corresponsal, que precedía a Harvard unos 50 pasos, llegó a una especie de glorieta en que los árboles estaban más espaciados y dejaban penetrar algunos rayos de sol. Se sorprendió Spilett al notar el olor que exhalaban ciertos vegetales de tallos rectos, cilíndricos y ramorsos, que producían flores dispuestas en racimos de granos pequeñísimos. Arrancó uno o dos de aquellos tallos y volvió al sitio donde estaba el joven, a quien dijo —Mira qué es esto, Harvard. —¿Dónde ha encontrado esta planta, señor Spilett? —Allá, en un claro, hay muchas. —Señor Spilett —dijo Harvard—, es un hallazgo que le da derecho a la gratitud de Pencroff. —¿Es tabaco? —Sí. Si no de primera calidad, es tabaco al fin y al cabo. —¡Qué contento se va a poner Pencroff! Pero no lo fumará todo, qué diantre. Nos dejará una buena parte. —Una idea, señor Spilett —dijo Harvard—. No digamos nada a Pencroff. Prepararemos esas hojas y cuando esté curado y en las debidas condiciones le presentaremos una pipa ya cargada. —¡Conforme es, Harvard! Y ese día ya no tendrá nada que desear en el mundo. El periodista y el joven hicieron una buena provisión de la preciosa planta y volvieron al palacio de Garnito, donde la introdujeron de contrabando y con mucha precaución, como si Pencroff fuera el más rígido aduanero. —Se reveló el secreto de a Ciro Smith y a Knap, y el marino no sospechó nada durante todo el tiempo. Bastante largo, necesario para sacar las hojas delgadas, picarlas y someterlas a cierta torrefacción. La operación exigió dos meses, pero todas aquellas manipulaciones pudieron hacerse a espaldas de Pencroff, que ocupado en la construcción del buque, no subía al palacio de Garnito nada más que a las horas de la comida y del descanso. Una vez, sin embargo, se interrumpió por necesidad su ocupación favorita. Fue el primero de mayo, el día señalado por una aventura de pesca, en la cual todos los colonos tuvieron que formar parte. Pocos días antes, se había observado en el mar, a unas dos o tres millas de distancia, un enorme animal, que nadaba en las aguas de la isla Lincoln. Era una ballena de grandísimo tamaño, que verosimilmente debía pertenecer a la especie austral llamada ballena del cabo. —¡Qué fortuna si pudiéramos apoderarnos de ella! —exclamó el marino. —Si tuviéramos una embarcación apropiada y un arpón en buen estado, yo sería el primero que diría. —¡Corramos allá, porque ese animal vale la pena de ser capturado! —En efecto, Pencroff —dijo que deón Spilett—, me alegraría verle manejar el arpón. Debe ser curioso. —Muy curioso y no exento de peligro —dijo el ingeniero—, pero dado que no tenemos medios para atacar a ese animal, es inútil que nos ocupemos de él. —Me sorprende —repuso el periodista—, ver una ballena en esta lentitud, para ella bastante elevada. —¿Por qué, señor Spilett? —preguntó Harvard. —Estamos precisamente en esa parte del Pacífico que los pescadores ingleses y norteamericanos llaman campo de ballenas. —Y aquí, entre Nueva Zelanda y América del Sur, se hallan la mayor cantidad de las ballenas del hemisferio austral. —Nada más cierto —respondió Pencroff—, y lo que a mí me admira es que no hayamos visto otras. —De todos modos, ya que no podemos acercarnos a ellas, no importa que haya muchas o pocas. —Y Pencroff volvió a su obra, exhalando un suspiro de sentimiento, porque todo marino es pescador, y si el placer de la pesca está en razón directa del tamaño del animal, puede juzgarse lo que experimentaría un ballenero en presencia de una ballena. —Y si no se hubiera tratado más que de este placer, los colonos pensaban que semejante presa habría sido una fortuna para ellos, porque el aceite, la grasa y las barbas de la ballena podían servir para muchísimos usos. —Ahora bien, sucedió que la ballena que los colonos habían visto no quiso, al parecer, abandonar las aguas de la isla, y desde las ventanas del Palacio de Granito y desde la meseta de la Gran Vista, Herbert y Gedeón Spilett, cuando no estaban de caza, y Nap, mientras vigilaba sus hornillos, no dejaban el anteojo de la mano observando todos los movimientos del animal. —El cetáceo, que se había internado mucho en la bahía de la Unión, la cruzaba rápidamente desde el cabo de mandíbula hasta el cabo de la garra. —Impulsado por su aleta caudal, poderosísima, sobre la cual se apoyaba y se movía a saltos con una velocidad que a veces llegaba hasta 12 millas por hora, otras veces se acercaba tanto al islote que se le podía distinguir completamente. Era, en efecto, una ballena de la especie austral enteramente negra, cuya cabeza es más deprimida que la de las ballenas del norte. Se veía lanzar por los orificios de la cabeza a gran altura una nube de vapor, o de agua, pues, por extraño que parezca, los naturalistas y los balleneros no están todavía de acuerdo en este punto. ¿Es aire o es agua lo que arroja la ballena? Generalmente se admite que es vapor, que, al condensarse repentinamente al contacto del aire frío, vuelve a caer en forma de lluvia. La presencia de aquel mamífero marino llamaba poderosamente la atención de los colonos, sobre todo Pencroff, estaba nervioso y se distraía durante su trabajo, acabando por no poder resistir el deseo de poseer a aquella ballena, como un niño que desea un objeto que está prohibido tocar. Por la noche soñaba con ella en voz alta, y si hubiera tenido medios para atacarla, si la chalupa hubiera estado en situación de mantenerse en el mar, no hubiera vacilado en perseguirla. Pero lo que los colonos no podían hacer lo hizo por ello la casualidad, y el 3 de mayo los gritos de Knapp, apostado en la ventana de la cocina, anunciaron que la ballena había encallado en la playa de la isla. Herbert y Gdonald Spillett, que iban a marchar de caza, abandonaron sus fusiles. Pencroff arrojó su hacha. Ciro Smith y Knapp se unieron a sus compañeros y todos se dirigieron hacia el lugar donde el animal había encallado. Eran en la playa de la punta del Pecio, a tres vías del Palacio de Granito y durante la marea alta. Probablemente el cetáfio no podría desprenderse con facilidad del sitio en que estaba. En todo caso era necesario apresurarse para cortarle la retirada. Acudieron con picos y menablos, pasaron el puente del río de la Merced, bajaron por la orilla derecha, ganaron la playa y en menos de 20 minutos se hallaron junto a la norma animal, por encima del cual revoloteaba una nube de pájaros. ¡Qué monstruo! exclamó Knapp. Y la excursión era justa, porque era una ballena austral de 80 pies de longitud, un gigante de la especie que no debía pasar menos de 150.000 libras. Entre tanto, el monstruo encallado no se movía ni trataba de ponerse de nuevo a flote, mientras la marea estaba alta. Los colonos tuvieron la explicación de la inmovilidad, cuando, al llegar la baja marea, pudieron dar vuelta todo su cuerpo. Estaba muerta. Un arpón salía de su costado izquierdo. ¡Ay, pues, balleneros en nuestras aguas! dijo inmediatamente Ketong Spilett. —¿Por qué? preguntó el marino. —Porque aquí tenemos ese arpón. —No, señor Spilett, eso no prueba nada —contestó Pencroff. —Se han visto ballenas andar millares de millas con un arpón en el costado, y si esta hubiera sido herida al norte del Atlántico y hubiera venido a morir al sur del Pacífico, nada habría de extraño. —Sin embargo —dijo Ketong Spilett, a quien la afirmación de Pencroff no satisfizo. —Eso es muy posible —intervino Ciro Smith—, pero examinemos el arpón. Quizá, según la costumbre general, los balleneros han grabado en este arma el nombre de su buque. En efecto, Pencroff, después de arrancar el arpón que el animal llevaba en el costado, leyó esta inscripción. —María Estela Vinellar. —¡El buque de Vinellar! ¡Un buque de mi país! —exclamó. —El María Estela. ¡Hermoso ballenero! ¡Lo conozco muy bien! —¡Ah, amigos! ¡Un buque de Vinellar! ¡Un ballenero de Vinellar! Y el marino, plantiendo el arpón, repetía con emoción aquel nombre tan querido, el nombre de su país natal. Como no podía esperarse que el María Estela reclamara al animal que había herido con su arpón, se convino a proceder al desplazamiento de la ballena antes que llegara a la descomposición. Las aves de rapiña, que espiñaban desde algunos días aquella rica presa, querían sin más tomar posesión de ella, y hubo que ahuyentarlas a tiros. Aquella ballena era una hembra, cuyos pechos dieron gran cantidad de leche, que, conforme a la opinión del naturalista Dieffenbach, podía pasar por leche de vaca, y en efecto, no se dio diferencia de ella por el sabor, ni por el color, ni por la densidad. Pencroff había servido en otro tiempo en un buque ballenero, por lo que pudo dirigir, metódicamente, la operación del descuardizamiento, operación bastante desagradable, que duró tres días, pero ante la cual ninguno de los colonos retrocedió, ni siquiera quedó en Spilett, que según decía el marino, concluiría por hacerse un excelente náufrago. El tocino cortado en lonjas paralelas de dos pies y medio de espesor, y dividido después en pedazos que podían pesar mil libras cada uno, fue derretido en grandes vasos de barro, que se llevaron al sitio mismo de la operación, porque no se quería tener aquel mal olor en las inmediaciones de la mesita de la Gran Vista. En aquella fusión perdió la grasa una tercera parte de su peso, pero había muchísima. La lengua sola dio seis mil libras de aceite y el labio inferior cuatro mil. Además de esta grasa, que debía asegurar por largo tiempo la provisión de este harina y de glicerina, estaban las barbas, que sin duda tendrían su empleo especial, aunque no se usaban paraguas ni corsés en el Palacio de Granito. La parte superior de la boca del cetáceo estaba, en efecto, provista en los dos lados de 800 láminas córneas muy elásticas, de contextura fibrosa y afiladas en sus bordes como dos grandes peines, cuyos dientes, de seis pies de largo, sirven para retener los millares de animalillos, pececillos y moluscos de que se alimenta la ballena. Terminada la operación con gran satisfacción de los colonos, se abandonaron los restos del animal a las aves de rapiña, que debían hacer desaparecer hasta sus últimos vestigios, y los colonos volvieron a sus tareas ordinarias en el Palacio de Granito. Sin embargo, antes de volver al taller de construcción, Ciro Smith tuvo la idea de fabricar ciertas máquinas que excitaron la curiosidad de sus compañeros. Tomó una docena de barbas de ballena y las cortó en seis partes iguales, aguzándolas por sus extremos. ¿Para qué servirá eso, señor Ciro?, preguntó Harvard, cuando vio la operación terminada. ¿Para matar lobos, zorras y hasta jaguares? ¿Ahora? No, este invierno, cuando estemos rodeados de hielo y nieve. No comprendo, repuso Harvard. Vas a comprenderlo, hijo mío, añadí el ingeniero. Este aparato no es invención mía, sino que lo emplean con frecuencia los cazadores de las islas aleutianas, en la América rusa. Cuando vengan los hielos, estas barbas que ven las encorvaré, las regaré con agua hasta que estén cubiertas de una capa de hielo que mantendrá su curvatura, y luego las sembraré sobre la nieve tras haberlas disminuido un poco bajo otra capa de grasa. Ahora bien, ¿qué sucederá si un animal hambriento viene a tragarse uno de esos cebos? Que el calor de su estómago fundirá el hielo, y extendiéndose el fanón, romperá sus instantinos con sus extremos aguzados. Eso sí que es ingenioso, dijo Pencroff. Y sobre todo nos ahorrará pólvora y balas, años de Ciro Smith. Eso vale más que las trampas, dijo Nav. Esperemos, pues, al invierno. ¡Esperemos el invierno! Entre tanto, adelantaba la construcción del buque, y a finales del mes estaba medio forrado. Podía verse que sus formas serían excelentes para mantenerse bien en el mar. Pencroff trabajaba con un narodor sin igual, y solo su naturaleza robusta podía resistir tanto trabajo. Sus compañeros le preparaban en secreto una recompensa a sus trabajos, y el 31 de mayo debía experimentar una de las mayores alegrías de su vida. Aquel día, al terminar la comida, en el momento en el que se iba a levantar de la mesa, sintió que se apoyaba una mano sobre su hombro. Era la mano de Gedeon Spilett, que le dijo, Un instante, amigo Pencroff. No se va la gente sin más. ¿Y los postres? Olvida usted de los postres. Gracias, señor Spilett, contestó el marino. Vuelvo al trabajo. Pero una taza de café, amigo mío. Oh, gracias. Entonces, una pipa. Pencroff se había levantado y su cara, ancha y franca, se puso pálida cuando vio al corresponsal que le presentaba una pipa cargada, mientras Harbert le ofreció una brasa. El marino quiso articular una palabra, pero no pudo. Haciendo la pipa se la llevó a los labios. Después, aplicando la brasa, aspiró una tras otra cinco o seis bocanadas. Una nube azul y perfumada se extendió por el cuarto, y de las profundidades de aquella nube salió una voz delinante que repetía. ¡Tabaco! ¡Verdadero tabaco! Sí, Pencroff, dijo C. Smith. Y buen tabaco. Divina providencia, autor sagrado de todas las cosas, exclamó el marino. Ya no falta absolutamente nada en nuestra isla. Y Pencroff fumaba y fumaba sin cansarse. ¿Y quién ha hecho este descubrimiento? Preguntó al fin. ¿Tú, Harbert? No, Pencroff. El autor del descubrimiento es el señor Spilett. ¡Oh, señor Spilett! Exclamó el marino abrazando al periodista, que jamás había sufrido un apretón tan grande. Un Pencroff, dijo Gedeon Spilett, recobrando su respiración. Un instante comprometida. Una parte de esta gratitud se la debe a Harbert, que ha conocido la planta. A Ciro, que la ha preparado. Y a Nap, que ha tenido el trabajo de guardarnos el secreto. Pues bien, amigos, yo la recompensaré algún día. Entre tanto, soy todo vuestro en vida y muerte. De nuevo el invierno. Discusión sobre el combustible. Capítulo 11 El invierno llegaba con el mes de junio, que es el diciembre de la zona boreales. Y la principal ocupación de entonces fue la confección de vestidos pesados y de abrigo. Los muflones de la dehesa habían sido esquilados, y la preciosa materia textil estaba dispuesta. No faltaba más que transformarla en tela. Claro que Ciro Smith, no teniendo a su disposición cardas, ni peines, ni alisadores, ni estiradores, ni retorcedores, ni máquinas de las llamadas Mulegain y Self-Action, para hilar la lana, ni telar para tejerla, tenía que proceder de una manera más sencilla y que ahorrase el hilado y el tejido. Se proponía utilizar la propiedad que tienen los filamentos de lana. Cuando se los prensa en todos sentidos. Se entrelazan unos con otros y constituyen por este cruzamiento esa tela que se llama fieltro. Aquel fieltro podía, pues, obtenerse por un simple bataneo. Operación que, si disminuye la flexibilidad de la tela, aumenta notablemente sus propiedades conservadoras de calor. Ahora bien, precisamente la lana que daban los muflones se componía de vellones cortos. Buena condición para la fabricación de fieltro. El ingeniero, ayudado por sus compañeros, incluido Pencroft, que otra vez tuvo que abandonar su construcción naval, comenzó las operaciones preliminares que tuvieron por objeto quitar la sustancia oleosa y grasa impregnada en la lona, que se llama churre. El desgrasamiento se verificó en cubetas llenas de agua a 60 grados centígrados de temperatura, y las cuales se dejó sumergida la lana 24 horas. Después, se hizo un lavado a fondo mediante baños de sosa, y luego, aquella lana, cuando estuvo suficientemente seca por la presión, se puso en estado de ser bataneada. Es decir, de producir una tela sólida, tosca, y que no habría tenido ningún valor en un centro industrial de Europa o de América, pero que debía ser preciosísima en los mercados de la isla Lincoln. Este género de paño ha debido ser conocido en épocas remotas, y era, en efecto, la primera tela de lana fabricada por el procedimiento que iba a emplear Ciro Smith. En lo que sus conocimientos de ingeniero le sirvieron más fue en la construcción de la máquina destinada a batanear la lana, porque supo aprovecharse de la fuerza mecánica, inutilizada hasta entonces, que poseía el salto de agua de la playa para mover un batán. Nada más rudimentario. Un árbol provisto de dientes que levantaban y que dejaban caer alternativamente pilones verticales. Cubos destinados a recibir la lana, en cuyo interior caían los pilones, y un fuerte armazón de madera que contenía y ligaba todo el sistema. Así era la máquina y así había sido hasta el momento en que se tuvo la idea de reemplazar los pilones por cilindros, compresores y someter la materia, no a un bateo, sino a una laminación. La operación, dirigida por Ciro Smith, tuvo éxito. La lana, previamente impregnada de una disolución jabonosa destinada por una parte a facilitar su deslizamiento, unión, compresión y reblandecimiento, y por otra impedir su alteración por el golpeteo, salió del batán en forma de una áspera tela de fieltro. Las estrías y asperezas del vellón se habían enganchado y entrelazado las unas a las otras de tal modo que formaban una tela igual, apta para hacer vestidos y mantas. No era ni Merino, ni Muselina, ni Cachemira de Escocia, ni Stoff, ni Reps, ni Raso de China, ni Orléans, ni Alpaca, ni Paño, ni Franela. Era fielto lincolniano y la isla Lincoln contaba con una industria más. Los colonos tuvieron buenos vestidos y buenas mantas y pudieron esperar sin temor el invierno de 1866 a 1867. Los grandes fríos comenzaron a hacerse sentir hacia el 20 de junio y Pencroff, con gran pesar, tuvo que suspender la construcción del buque, que por otra parte terminaría la próxima primavera. La idea fija del Merino era hacer un viaje de reconocimiento a la isla Tabor, aunque Ciro Smith no probaba aquel viaje, que no tenía otro objeto que el de satisfacer una curiosidad, porque evidentemente no había esperanza de hallar socorro alguno de aquella roca desierte casi árida. Un viaje de 150 millas en un barco relativamente pequeño, por mares desconocidos, le preocupaba. Si la embarcación, una vez en alta mar, no podía llegar a la isla Tabor, ni volver a Lincoln, ¿qué sería de ellos en medio de aquel pacífico tan fecundo en siniestros? Ciro Smith hablaba con frecuencia de este proyecto con Pencroff, y le sorprendía la obstinación del Merino sobre este viaje, obstinación que el mismo Pencroff no acertaba a explicarse. —Porque, en fin —le dijo un día el ingeniero—, debe observar, amigo mío, que después de haber hablado tan bien de la isla Lincoln, y de haber manifestado tantas veces el dolor que experimentaría si tuviese que abandonarla, es el primero en querer salir de ella. —Por pocos días, nada más —contestó Pencroff—, por pocos días, señor Ciro. Solo ir y volver después de haber visto lo que hay en ese islote. —Pero no puede valer lo que vale la isla Lincoln. —Eso desde luego. —Entonces, ¿por qué aventurarse? —Para saber lo que pasa en la isla Tabor. —Pero si no pasa nada, ni puede pasar. —¿Quién sabe? —¿Y si le sorprende una tempestad? —No hay que temerla en la buena estación —repuso Pencroff—. —Le pediré permiso para hacer solo con Harvard este viaje. —Amigo —repuso el ingeniero, poniendo la mano en el hombro del marino—, si le sucediera una desgracia a usted o a ese muchacho, a quien la casualidad nos ha dejado por hijo, ¿cree usted que podríamos consolarnos? —Señor Ciro —contestó Pencroff con inmutable confianza—, no le causaremos esa pena. Ya volveremos a hablar del viaje cuando llegue el momento. Creo que, cuando haya visto nuestro buque bien aparejado, viene castillado hoy. Y cuando observe cómo se porta en el mar, cuando hayamos dado la vuelta a nuestra isla, porque la daremos, estoy seguro de que no tendrá inconveniente en dejarnos marchar. —No puedo ocultarle que ese buque calideado va a ser una obra maestra. —Diga al menos nuestro buque, Pencroff—, repuso el ingeniero momentáneamente desarmado. La conversación concluyó así para volver a empezar después, sin que quedaran convencidos ni el marino ni el ingeniero. Hacia finales de junio cayeron las primeras nieves. De antemano, habían almacenado provisiones en la dehesa y no fue preciso visitarla diariamente, aunque sí una vez por semana. Colocaron las trampas de nuevo y se hizo el ensayo de los instrumentos fabricados por Ciro Smith. Las barbas de la ballena, encorvadas, aprisionadas en un estuche de hielo y cubiertas de una espesa capa de grasa, fueron colocadas en los límites del bosque y en el sitio por donde pasaban continuamente los animales para ir al lago. Con satisfacción del ingeniero, su invención, imitadora de los pescadores auletianos, tuvo un éxito completo. Una docena de zornas, algunos jabalíes y hasta un jaguar se dejaron engañar por el cebo y fueron encontrados muertos con el estómago perforado por los farones al extenderse. Y aquí debemos hablar de un ensayo que fue la primera tentativa hecha por los colonos para comunicarse con sus semejantes. Quedeon Spilett había pensado muchas veces en arrojar al mar una noticia metida en una botella que la corriente llevaría quizá a alguna costa habitada o en confiarla a las palomas. Pero, ¿cómo esperar que las palomas o botellas pudieran atravesar la distancia que separaba la isla de toda la tierra habitada, no inferior a 1.200 millas? Hubiera sido una locura. El 30 de junio se capturó un albatros herido en la pata por un tiro de Harvard. Era un ave de la familia de esas grandes voladoras, cuyas alas extendidas medían 10 pies de envergadura y que podían atravesar mares tan amplios como el Pacífico. Harvard hubiera querido conservar aquella ave, cuya herida se curó rápidamente, a la cual quería domesticar. Pero Quedeon Spilett le hizo comprender que no podía desaprovecharse aquella ocasión de intentar una correspondencia mediante aquel correo con las tierras del Pacífico. Y Harvard tuvo que ceder, porque, si el albatros había venido de alguna región habitada, volvería a ella cuando se viese libre. Tal vez, en el fondo, Quedeon Spilett, en cuyo ánimo dominaba el espíritu de cronista, deseaba con ansia lanzar un interesante artículo respecto de las aventuras de los colonos en la isla Lincoln. Qué triunfo para el corresponsal del New York Herald y para el número que publicase la crónica, si por ventura llegaba a manos de su director, el ilustre John Bennett. Quedeon Spilett redactó una noticia sucinta, que fue metida en un saco de tela fuerte engomada. A la noticia acompañaba una súplica, para que el que la encontrase la remitiera inmediatamente a las oficinas del New York Herald. Aquel saquillo fue atado al cuello del albatros, y no a una de sus patas, porque estas aves tienen la costumbre de descansar en las superficies del agua. Y después se dio libertad a aquel rápido correo del aire. Los colonos lo vieron desaparecer entre las brumas del oeste. —¿A dónde irá? —preguntó Pencroff. —Hacia Nueva Zelanda —contestó Harvard. —¡Buen viaje! —exclamó el marino, que por su parte no esperaba grandes resultados de aquella correspondencia. Con el invierno continuaron las tareas del interior de Palacio de Granito. Reparaciones de vestidos, confecciones diversas, entre otras las velas de la embarcación, que se cortaron del inagotable depósito del aerostato. Durante el mes de julio los fríos fueron intensos, pero no se economizaron ni leña ni carbón. Ciro Smith había instalado otra chimenea en el salón y allí pasaban las largas noches del invierno. Hablaban durante el trabajo, se leía cuando las manos estaban gociosas y el tiempo transcurría con provecho para todos. Era un verdadero gozo para los colonos, cuando desde aquella sala bien alumbrada por bujías, bien calentada por el calabón de piedra, después de una comida reconfortante, el café de saúco humeando en la taza y las pipas desprendiendo un humo odorífero, oían la tempestad mugir fuera. Habían experimentado un bienestar completo si éste pudiera existir para los colonos que estaban lejos de sus semejantes y sin comunicación posible con ellos. Hablaban siempre de su patria, de los amigos que habían dejado en ella y de la grandeza de la República norteamericana, cuya influencia no podía menos de acrecentarse. Ciro Smith, que había desempeñado un papel importante en los asuntos de la Unión, interesaba a sus oyentes con sus relatos, sus puntos de vista y sus pronósticos. Un día que Deon Spilett le dijo Pero en fin, querido Ciro, todo este movimiento industrial y comercial que usted predice continuará en progresión constante. ¿No corre peligro de haberse detenido tarde o temprano? ¿Detenido? ¿Por qué? Por falta de carbón, que puede llamarse al más precioso de los minerales. Es el más precioso, contestó el ingeniero. Y parece que la naturaleza lo ha querido demostrar así haciendo el diamante, que en último análisis no es más que carbón puro cristalizado. —¿Quiere usted decir, señor Ciro? —rebuso Pencroff. —¿Que se camarán diamantes a guisa de ulla con las calderas? —No, amigo mío —contestó Ciro Smith. —Sin embargo, insisto en lo que he dicho —añadió Deon Spilett. —¿Negará usted que un día se habrá extinguido completamente la provisión de carbón? Los yacimientos de ulla son todavía muy considerables, y los 100.000 obreros, que arrancan anualmente 100 millones de quintales métricos de mineral, están muy lejos de agotar tan pronto los depósitos. —Considerando la proporción creciente del consumo de carbón de piedra —rebuso Que deon Spilett—, se puede presumir que esos 100.000 obreros harán pronto 200.000 y que se duplicará la extracción. Pero después de los yacimientos de Europa, con el auxilio de nuevas máquinas podrán explorarse más a fondo. Las minas de América y de Australia suministrarán por largo tiempo todavía el necesario para el consumo de la industria. —¿Por cuánto tiempo? —preguntó el periodista. —Al menos por 250 o 300 años. —Eso nos debe tranquilizar —intervino Pencroff. —Pero es alarmante para nuestros bisnietos. —Ya se inventará otra cosa —dijo Harbert. —Esperemos —contestó Spilett—, porque sin carbón no hay máquinas, y sin máquinas no hay trenes, ni vapores, ni fábricas, ni nada de lo que exige el progreso de la vida moderna. —¿Pero qué se inventará? —preguntó Pencroff. —¿Lo imagina usted, señor Ciro? —Algo, amigo mío. —¿Y qué se quemará en vez de carbón? —¡Agua! —respondió Ciro Smith. —¿Agua? —exclamó Pencroff. —¿Agua para calentar las calderas de los vapores y de las locomotoras? —¿Agua para calentar el agua? —Sí, amigo mío —repuso Ciro Smith. —Agua descompuesta sin duda por la electricidad y que llegará a ser entonces una fuerza poderosa y manejable. Todos los grandes descubrimientos, por una ley inexplicable, parece que se encadenan y se completan en el momento oportuno. —Sí, amigos míos, creo que el agua se usará un día como combustible. —¿Qué el hidrógeno y el oxígeno que le constituyen, utilizados aislada y simultáneamente, producirán una fuente de calor y de luz inagotable y de una intensidad mucho mayor que la de la huya? —Un día el pañuel de los vapores y el tender de las locomotoras en vez de carbón se cargarán de esos dos gases comprimidos, que arderán en los hornos con un enorme poder calorífico. —No hay nada que temer, pues, mientras esta tierra esté habitada, suministrará elementos para satisfacer las necesidades de sus habitantes, los cuales no carecerán jamás de luz ni de calor, como tampoco de las producciones de los reinos vegetal, mineral y animal. —Creo que, cuando estén agotados los yacimientos de Uya, se producirá el calor con agua. El agua es el carbón del porvenir. —¡Quisiera ver eso! —dijo el marino. —¿Has madrugado mucho, Pencroft? —contestó Nap, que termino con estas palabras en la conversación. Sin embargo, no fueron las palabras de Nap las que terminaron la conversación, sino los ladridos de Top, que estallaron de nuevo con aquella entonación estreña que ya en otra ocasión había preocupado al ingeniero. Al mismo tiempo, Top dio vueltas de nuevo alrededor de la boca de pozo que había en el extremo del corredor interior. —¿Qué es lo que tiene Top? ¿Por qué ladra así? —preguntó Pencroft. —¿Y por qué gruñera a Yub de esta manera? —añadió Harvard. En efecto, el orangután, uniéndose al perro, daba señales indiquémocas de agitación, y los dos animales parecían estar más alarmados que irritados. —Es evidente —dijo Gideon Spilett—, que ese pozo está en comunicación con el mar, y que hasta su interior viene, sin duda, a respirar algún animal marino. —Así parece —añadió Pencroft. —No tiene otra explicación. —Vamos, silencio, Top —dijo el marino, volviéndose hacia el perro. —¿Y tú, Yub? Retírate a tu cuarto. —El perro y el mono se callaron. —Yub volvió a acostarse. —Pero Top se quedó en el salón y continuó lanzando gruñidos durante toda la noche. —No se volvió a tratar del incidente, pero el ingeniero conservó el ceño fruncido. —Durante el resto del mes de julio hubo alternativas de nieve y de frío. —La temperatura no descendió tanto como en el invierno anterior, pues el máximo no pasó de 80 Fahrenheit. —Pero si aquel invierno fue menos frío, en cambio fue más agitado por las tempestades y el vendaval. —Hubo también violentos asaltos del mar, que comprometieron más de una vez las chimeneas. —Parecía que unas corrientes originadas por una convocción submarina levantaban aquellas olas monstruosas, precipitándolas contra la muralla del Palacio de Granito, cuando los colonos, asomados a sus ventanas, observaban aquellas masas de agua que se estrellaban a su vista, no podían menos de admirar el magnífico espectáculo de aquel furor imponente del océano. Las olas chocaban y saltaban en espuma resplandeciente. La playa desaparecía bajo aquella inundación rabiosa, y el macizo de granito parecía levantarse del fondo del mismo mar, cuyas olas se elevaban a una altura de más de 100 pies. Durante aquellas tempestades era peligroso aventurarse por los caminos de la isla, porque era frecuente la rotura y caída de árboles. Sin embargo, los colonos no dejaron pasar una semana sin ir a visitar la dehesa. Afortunadamente, aquel recinto, abrigado por el contrafuerte sudeste del monte Franklin, no padeció demasiado por la violencia del huracán, que perdonó los árboles, los cobertizos y la empalizada. Pero el corral, establecido en la meseta de la Gran Vista y por consecuencia expuesto directamente a los golpes del viento del este, sufrió deterioros de mucha consideración. El palomar quedó destechado dos veces y la barrera quedó destruida. Todo aquello exigía ser repuesto de una manera sólida, porque se veía claramente que la isla Lincoln estaba situada en uno de los parajes peores del Pacífico. Parecía que formaba el punto central de los vastos ciclones, que la azotaban como la cuerda de un trompo de música. Pero aquí el trompo estaba inmóvil y la cuerda giraba. Durante la primera semana de agosto se apaciguó poco a poco el huracán y la atmósfera recobró la calma, que parecía haber perdido para siempre. Bajó la temperatura, el frío volvió a ser muy intenso y la columna termométrica descendió a 80 Fahrenheit bajo cero. El 3 de agosto se hizo una excursión proyectada desde algunos días a la parte sudeste de la isla, hacia el pantano de los Tadornes. Los cazadores deseaban atacar la caza acuática que establecía allí sus cuarteles del invierno. Patos silvestres, cercetas y otras aves pululaban en aquellos parajes. En esta expedición no solamente tomaron parte quedó en Spillett y Harvard, sino también Pencroff y Knab. Solo Ciro Smith, pertextando a un trabajo, se quedó en el Palacio de Granito. Los cazadores tomaron el camino del puerto del globo para ir al pantano, después de haber prometido regresar por la tarde. Top y Jupp les acompañaban. Cuando pasaron el puente del río de la Merced, el ingeniero lo levantó y se volvió a casa con el pensamiento de llevar a cabo el proyecto, para el cual había querido quedarse solo. Su proyecto consistía en explorar minuciosamente el pozo interior, cuya boca se abría al nivel del corredor del Palacio de Granito y que comunicaba con el mar, puesto que en otro tiempo había dado paso a las aguas del lago. ¿Por qué Top daba vueltas alrededor de aquel orificio? ¿Por qué lanzaba tan extraños ladridos cuando se acercaba a aquel pozo, estimulado por cierta especie de alarma? ¿Por qué Jupp acompañaba a Top en esa especie de ansiedad? ¿Tenía aquel pozo otra ramificación además de la comunicación vertical con el mar? ¿Se ramificaba de algún modo hacia otras partes de la isla? Esto es lo que Ciro Smith deseaba saber, y para saberlo, quería empezar por estar solo. Había resuelto intentar la exploración del pozo durante una ausencia de sus compañeros y se le presentaba la ocasión de hacerlo. Era fácil bajar hasta el fondo del pozo empleando la escalera de cuerda, que ya no se usaba desde la instalación del ascensor y cuya longitud era suficiente. Esto hizo el ingeniero, arrastró la escalera de cuerda hasta la boca del pozo, cuyo diámetro medía unos seis pies, y la dejó desarrollarse, después de haber atado solidamente su extremo superior. Luego encendió una linterna, tomó su revólver, se colocó un machito al cinturón y comenzó a bajar los primeros tramos. Por todas partes la pared estaba lisa, algunas puntas de roca salían de trecho en trecho y por medio de ellas hubiera sido realmente posible aún ser ágil subir hasta la boga del pozo. Esta fue la observación que hizo el ingeniero, pero, recorriendo con cuidado con la linterna aquellos salientes, no encontró ninguna señal, ninguna rozadura que hubiera podido inducir a creer que hubiesen servido para escalar. Bajó más, alumbrando con su linterna todos los puntos de la pared. No vio nada sospechoso. Cuando llegó a los últimos tramos, sintió debajo de sí la superficie del agua, que estaba entonces perfectamente tranquila. Ni a su nivel, ni en ninguna otra parte del pozo se abría corredor alguno lateral que pudiera ramificarse por el interior de la masa de granito. El muro que Ciro Smith golpeó con el puño del machete sonaba lleno. Era un granito compacto, a través del cual ningún ser viviente habría podido abrirse camino. Para llegar al fondo del pozo y subir después hasta la boca, era absolutamente necesario pasar por aquel canal, siempre sumergido, que le ponía en comunicación con el mar a través del subsuelo pedregoso de la playa. Y esto no era posible sino para animales marinos. En cuanto a la cuestión del sitio donde iba para aquel canal, el punto del litoral o de la profundidad bajo las olas donde terminase, era imposible resolver. Ciro Smith, terminada su exploración, volvió a subir. Retiró la escalera. Tapó de nuevo el broncal y se dirigió, pensativo, al salón del palacio de Ranito, diciendo entre sí, nada he visto y sin embargo aquí hay algo. Jupp lucha como uno más. Prueba del barco construido. Capítulo 12 Aquella tarde volvieron los cazadores, que habían hecho muy buena caza y venían cargados, es decir, con la carga que podían buenamente llevar cuatro hombres. Top traía una ristra de cercetas alrededor del cuello y Jupp un cinturón de gallinetas de agua alrededor de su cuerpo. Aquí tenemos, amo, exclamó Nap. Entretenimiento para algún tiempo. Conservas, pasteles, agradable reserva, pero alguien me tiene que ayudar. ¿Cuento contigo, Pencroff? No, Nap, contestó el marino. El aparejo del barco me reclama y por ahora tendrás que pasarte sin mi ayuda. ¿Y usted, señor Harvard? Yo mañana tengo que ir a la dehesa, contestó el joven. Entonces me ayudará el señor Spilett. Por complacerte, Nap, refuso el periodista. Pero te prevengo que, si me descubres tus recetas, las voy a duplicar. Como usted guste, señor Spilett, respondió Nap. Como usted guste. Y así fue como el día siguiente que Don Spilett se convirtió en ayudante de cocina de Nap y quedó instalado en su laboratorio culinario. Pero antes el ingeniero le había manifestado el resultado de la expedición del pozo realizada a la víspera y sobre este punto el corresponsal fue de la misma opinión de Ciro. que aunque nada había encontrado quedaba sin embargo un secreto. Los fríos continuaron todavía durante una semana y los colonos abandonaron el palacio de Renito solo para cuidar el corral. La vivienda estaba perfumada con los olores que exhalaban las sabias manipulaciones de Nap y del corresponsal. Pero no todo el producto de la caza del pantano se transformó en conserva. Aquel frío intenso conservaba perfectamente la carne. Se comieron patos silvestres y otras carnes frescas y se declararon superiores a todos los animales acuáticos del mundo conocido. Durante aquella semana Pencroff ayudado por Harvard que manejaba hábilmente la aguja del velero trabajó con tal ardor que quedaron terminadas las velas de la embarcación. La cordelería del cáñamo no faltaba gracias al aparejo que se había encontrado con la cubierta del globo. Los cables las cuerdas de la red todo aquello formaba un excelente material del cual los cables las cuerdas de la red todo aquello formaba un excelente material del cual sacó el marino muy buen partido. Las velas fueron guarnecidas de fuertes relingas y aún quedaba para fabricar las drizas los ovenques las escotas etc. En cuanto a los motones por consejo de Pencroff y mediante el torno que se había instalado fabricó Ciro Smith los necesarios. Se acabó el aparejo mucho antes que estuviera concluido el barco. Pencroff hizo también una bandera azul roja y blanca cuyos colores habían sido suministrados por ciertas plantas extintorias muy abundantes en la isla pero las 30 estrellas que representaban los estados de la unión que resplendecen en el pabellón norteamericano el marino ya dio una más la estrella de la isla Lincoln porque ya consideraba su isla como unida a la gran república. y si no de hecho lo estaba al menos de corazón decía entre tanto se enarboló aquel pabellón en la ventana central del palacio de Ronito y los colonos le saludaron con tres urnas la estación fría tocaba su término y parecía que aquel segundo invierno iba a pasar sin incidente grave cuando en la noche del 11 de agosto la meseta de la gran vista se vio amenazada de una devastación completa después de un día de mucho trabajo los colonos dormían profundamente cuando hacia las cuatro de la mañana se despertaron sobresaltados al oír los ladridos de Top el perro no ladraba aquella vez cerca de la boca del pozo sino en el umbral de la puerta y se echaba sobre ella como si quisiera derribarla Jupp también por su parte daba gritos agudos ¿qué hay Top? exclamó Napp que fue el primero que se despertó el perro continuaba ladrando con furor ¿qué pasa? preguntó Ciro Smith y todos vestidos apresuradamente se precipitaron hacia las ventanas de la habitación y las abrieron se presentó ante sus ojos una capa de nieve que apenas parecía blanca en aquella oscurísima noche no vieron nada pero oyeron singulares ladridos que resonaban en la oscuridad la playa había sido invadida por cierto número de animales que las tinieblas impedían distinguir ¿qué es eso? exclamó Pencroft lobos jaguares o monos contestó Napp diablos ¿puede llegar al alto de la meseta? dijo el corresponsal y nuestro corral exclamó Harvard y nuestra plantación ¿por dónde han pasado? preguntó Pencroft sin duda por el puentecillo de la playa que alguno de nosotros habrá olvidado levantar contestó el ingeniero en efecto dijo Spilett recuerdo que dejé echado el puente buena la ha hecho usted señor Spilett exclamó el marino lo hecho hecho está sentenció Ciro Smith ahora atendamos lo que hay que hacer tales fueron las preguntas y respuestas que se cruzaron rápidamente entre Ciro Smith y sus compañeros era indudable que el puentecillo había dado paso a aquellos animales que habían invadido la playa y cualesquiera que fuesen subiendo por la orilla izquierda del río de la merced podían llegar a la meseta de la gran vista por consiguiente era preciso ganarles en celeridad y combatirlos si se obstinaban en pasar ¿pero qué animales son esos? preguntó Pencroft por segunda vez en el momento en el que los ladridos resonaban con más fuerza aquellos ladridos hicieron estremecer a Harvard acordándose de haberlos oído en su primera visita a las fuentes del arroyo rojo son golpeos son zorras dijo adelante exclamó el marino y todos armándose de hachas de carabinas y de revólveres se precipitaron en la manasta del ascensor y bajaron a la playa los golpeos son animales peligrosos cuando hay muchos irritados por el hambre sin embargo los colonos no vacilaron en arrojarse en medio de ellos y sus primeros tiros de revólver lanzando rápidos relámpagos en la oscuridad hicieron retroceder a los primeros asaltantes lo que importaba era impedirle subir a la meseta de la gran vista porque entonces las plantaciones y el corral habrían quedado a merced suya e inevitablemente habrían producido estragos inmensos tal vez irreparables sobre todo en lo que se refería al campo de trigo pero como la invasión de la meseta no podía efectuarse sino por la orilla izquierda del río de la merced bastaba poner a los culpeos una barrera insuperable en la estrecha porción de la orilla del río comprendida entre este y la muralla de granito así lo comprendieron todos y por orden de Ciro Smith se apresuraron a dirigirse al sitio designado mientras la bandada de culpeos se movía y saltaba en la oscuridad Ciro Smith Gedeon Spilett Harvard Pencroff y Knap se colocaron de forma que presentaban una línea infranqueable Top abriendo sus formidables mandíbulas precedía a los colonos e iba seguido de Yupp armado de un garrote nudoso que blandía como una maza la noche era muy oscura y no se veía a los agresores sino los fogonazos de las descargas cada una de las cuales hacía indudablemente por lo menos una víctima las zorras debían ser más de ciento y sus ojos brillaban como carbones encendidos hay que dejarlas pasar exclamó Pencroff no pasarán contestó el ingeniero pero si no pasaron no fue por falta de tentativas las últimas filas se empujaban a las primeras y hubo que sostener una lucha incesante a tiros de revólver y hachazos muchos cadáveres de culpeos debían cubrir ya el suelo pero la banda no parecía disminuir sino al contrario se renovaba sin cesar por el puentecillo de la playa en breve los colonos tuvieron que luchar cuerpo a cuerpo y no dejaron de recibir algunas heridas aunque ligeras por fortuna harbert de un tiro había libertado a nap sobre cuya espalda acababa de caer un culpeo como hubiera podido hacerlo un tigre top peleaba con verdadero furor saltando el cuello de las zorras y estrangulándolas yup armado de su garrote daba palos de ciegos a todas partes y en vano se le quería detener dotado sin duda de una vista que le permitía penetrar en aquella oscuridad estaba siempre en lo más duro del combate y lanzaba de cuando en cuando un silbido agudo que era la señal de alegría en ciertos momentos se adelantó tanto que el fogonazo de un tiro de revólver se le pudo ver rodeado de cinco o seis grandes culpeos a los cuales se hacía frente con la mayor sangre fría la lucha debía concluir en ventaja para los colonos aunque fuera al cabo de dos horas largas de resistencia los primeros resplandores del alba determinaron sin duda la retirada de los asaltantes que huyeron hacia el norte pasando el puentecillo y Knapp corrió inmediatamente a levantarlo cuando la claridad iluminó suficiente el campo de batalla los colonos pudieron encontrar unos cincuenta cadáveres esparcidos por la arena y yo exclamó Pencroft ¿dónde está Yub? el orangután había desaparecido Knapp le llamó y por primera vez Yub no respondió al llamamiento de su amigo todos se pusieron en busca de Yub temiendo encontrarlo entre los muertos se examinó el sitio de los cadáveres que manchaban la nieve con su sangre y encontraron a Yub en medio de un verdadero montón de culpeos cuyas mandíbulas y espinazos rotos manifestaban haber estado en contacto con el terrible garrote del intrépido animal el pobre Yub tenía en la mano un pedazo de su estaca rota pero privado de su arma había sido derribado por el número de enemigos y tenían su pecho profundas heridas ¿está vivo? exclamó Knapp que se había inclinado sobre él ¡Los salvaremos! repuso el marino ¡Lo cuidaremos como a uno de nosotros! parecía que Yub lo había entendido porque reclinó su cabeza sobre el hombro de Pencroff como para darle las gracias el marino también estaba herido pero sus heridas lo mismo que la de sus compañeros eran insignificantes porque gracias a sus armas de fuego casi siempre habían podido mantener la distancia conveniente entre ellos y sus agresores solamente la Nangután tenía heridas graves Knapp y Pencroff lo llevaron hasta el ascensor sin que apenas saliera de sus labios más que un débil gemido lo subieron con cuidado al palacio de Granito donde fue instalado en uno de los colchones que se tomaron de una cama y le lavaron las heridas no parecía que hubiese alcanzado a ningún órgano vital pero Yub estaba muy debilitado por la pérdida de sangre y la fiebre se declaró con bastante intensidad le acostaron después de haberle vendado las heridas y se le impuso una dieta como una persona según decía Napp haciéndole beber algunas tazas de tisana refrigerante cuyos ingredientes suministró a la oficina de farmacia vegetal del palacio de Granito Yub durmió al principio con un sueño agitado pero poco a poco su respiración se hizo más regular y se le dejó descansar tranquilamente de cuando en cuando Top andando por decir así de puntillas iba a visitar a su amigo y parecía probar los cuidados que tenía con él una mano de Yub pendía fuera de la cama y Top la alemía con aire de pesadumbre aquella mañana se procedió a dar sepultura a los muertos que fueron arrastrados hasta el bosque del Far West y allí enterrados aquel ataque que hubiera podido tener consecuencias tan grandes fue una lección para los colonos y desde entonces no se acostaron nunca sin que uno hubiera pasado a examinar si todos los puentes estaban alzados y si era o no posible alguna invasión Yub después de haber inspirado serios temores durante algunos días reaccionó contra el mal su constitución triunfó disminuyó la fiebre poco a poco y Guedon Spilett que entendía algo de medicina le declaró en breve fuera de peligro el 16 de agosto Yub empezó a comer Knapp le hacía unos platillos azucarados que el enfermo saboreaba con fricción porque era algo goloso y Knapp no había hecho nunca nada para corregirlo ¿qué quiere usted? decía Guedon Spilett ¿alguna vez reconvenía a mimar a la orangután? el pobre Yub no tiene más placer que el de la boca y me alegro mucho de poder mostrar así la gratitud por sus servicios 10 días después el 21 de agosto Maese Yub se levantó de la cama sus heridas estaban cicatrizadas y todos comprendieron que no tardarían en recobrar su vigor y flexibilidad habituales como todos los convalecientes se vio acometido de un hambre devoradora y el periodista le dejó comer cuanto quiso porque se lleva de ese instinto que con frecuencia falta a los seres racionales y que debía preservar a la orangután de todo exceso Knapp estaba encantado de ver cómo volvía el apetito a su discípulo come le decía come amigo Yub y no te prives de nada has vertido tu sangre por nosotros y lo menos que podemos hacer es ayudarte a reparar tus pérdidas en fin el 25 de agosto se oyó la voz de Knapp que llamaba a sus compañeros señor Ciro señor Guedeón señor Harvard Pencroft vengan los colonos reunidos en el salón se levantaron y acudieron hacia donde Knapp les llamaba es decir al cuarto de Yub que hay preguntó el periodista vean ustedes contestó Knapp lanzando una sonora carcajada maese Yub fumaba tranquila y seriamente sentado como un turco en el umbral del palacio de Ronito mi pipa exclamó Pencroft se ha apoderado de mi pipa ah valiente Yub te la regalo fuma amigo mío fuma y Yub lanzaba gravemente espesas bocanadas de humo de tabaco lo cual parecía proporcionarle un gozo exquisito Ciro Smith no se mostró tan admirado del incidente y citó varios ejemplos de monos domesticados que se habían acostumbrado a fumar pero desde aquel día maese Yub fue propietario de una pipa la del marino que permaneció suspendida en su cuarto cerca de la provisión de tabaco él mismo la cargaba y la encendía con una brasa y cuando fumaba parecía el más dichoso de los cuadro humanos ya se comprenderá ya se comprenderá que aquella comunidad de gustos no hizo más que estrechar entre Yub y Pencroff los lazos de amistad que unían al mono y al honrado marino quizá era un hombre decía algunas veces Pencroff nap ¿te extrañarías si un día se pusiera a hablarnos? no contestó nap me extraña lo contrario que no hable porque realmente no le falta más que la palabra me gustaría dijo el marino que el día menos pensado me dijese vamos a cambiar de pipa Pencroff sí contestó nap qué desgracia que sea mudo de nacimiento con el mes de septiembre terminó completamente el invierno y los colonos volvieron con más ardor a sus trabajos la construcción del barco adelantó rápidamente tenía ya toda la tablación de forro y se pusieron los cuadernes interiores para unir todas las partes del casco haciéndolas flexibles por medio del vapor del agua que se prestaba a todas las exigencias del galivo como no faltaba madera Pencroff propuso al ingeniero que se forrara interiormente el casco con hiladas de tablones a lo largo que aseguraría la solidez de la embarcación Ciro Smith no sabiendo lo que podía acontecer en el futuro aprobó la idea del marino de hacer el burke lo más sólido posible el forro y el puente quedaron concluidos el 15 de septiembre para calafatear las costuras se hizo estopa con cierta hierba marina seca que fue introducida a golpes de mazo entre los tablones del casco de los forros del puente después se cubrieron aquellas costuras con brea hirviendo suministrada abundantemente por los pinos del bosque la distribución de las diversas partes de la embarcación fue sencilla primero se echaron por lastre grandes trozos de granito dispuestos en un lecho de cal cuyo peso podría ser 12.000 libras por encima de aquel lastre se puso un sollado cuyo interior se dividió en dos cámaras a lo largo de las cuales se extendían dos bancos que servían de arcones el pie del mástil debía apuntalar el tabique que separaba las dos cámaras a las cuales se llegaba por dos escotillas abiertas sobre el puente y provistas de sus portezuelas no costó ningún trabajo a Pencroff encontrar un árbol apropiado para el mástil escogió un abeto joven y recto sin nudos que no tuvo que hacer más que labrar en la planta y redondear por la cabeza la guarnición de hierro del mástil del timón y del casco había sido burda pero sólidamente fabricada en la fragua de las chimeneas en fin vergas tablones botavara relingas remos etc todo estaba terminado en la primera semana de octubre y se acordó que sería la prueba del barco en las inmediaciones de la isla para reconocer qué tal se portaba en la mar y hasta qué punto podía tenerse confianza en él durante aquel tiempo no se habían descuidado las obras necesarias se habían aumentado las construcciones de la dehesa porque el rebaño de muflones y el de cabras contaba con cierto número de corderitos y capritos que había que alojar y alimentar no habían dejado de visitar los bancos de ostras ni el conejal ni los yacimientos de huya y de hierro ni algunas partes hasta entonces inexploradas de los bosques del far west que eran muy abundantes en caza también se descubrieron ciertas plantas indígenas que si no tenían una utilidad inmediata contribuyeron a variar los comestibles vegetales del palacio de Renito eran varias especies de ciccoideas unas semejantes a las del cabo con hojas carnosas comestibles y otras que producían granos que contenían una especie de harina el 10 de octubre se botó al mar el buque con gran satisfacción de Pencroff y la operación salió perfecta la nave completamente aparejada habiendo sido empujada sobre maderos cilíndricos hasta la orilla del río fue recogida por la marea ascendente y flotó con aplauso de los colonos y particularmente de Pencroff que no manifestó ninguna molestia en aquella ocasión por otra parte su humanidad debía sobrevivir al término de su obra puesto que después de haber construido el barco estaba destinado a mandarlo en efecto todos le dieron unánimemente el grado de capitán para complacer al capitán Pencroff hubo que poner nombre a la embarcación y después de haber discutido muchas proposiciones se reunieron los votos en el nombre de Buenaventura que era el del honrado marino cuando el Buenaventura fue levantado por la marea ascendente se pudo ver que se mantenía muy bien en sus líneas de agua y que debía navegar muy bien con todos los aires por lo demás iba a hacerse el ensayo de esa aptitud ese día con una excursión a lo largo de la costa el tiempo era hermoso la brisa fresca el mar fácil sobre todo el litoral del sur porque el viento hacía una hora que soplaba del nordeste a bordo a bordo gritó el capitán Pencroff pero había que almorzar antes de salir y parecía conveniente llevar provisiones a bordo para el caso de que la excursión se prolongara hasta la noche Ciro Smith estaba también impaciente por probar la embarcación cuyos planos había hecho aunque aconsejado por el marino pero con frecuentes modificaciones no tenía la misma confianza que Pencroff y como éste ya no hablaba de la isla Tabor el ingeniero suponía que el marino había renunciado a su proyecto no le gustaba que dos o tres compañeros aventurasen el alta mar con aquel barco que en resumidas cuentas era muy pequeño y no cargaba más de 15 toneladas a las 10 y media todos estaban a bordo incluso Yupp y Top Knapp y Harber levantaron el ancla que mordía la nena cerca de las desbocaduras del río de la Merced se hizo la cangreja el pabellón lincolniano dondeó en el tope del mástil y el Buenaventura dirigido por Pencroff se hizo a la mar para salir de la bahía de la Unión fue preciso primero caminar viento en popa y se pudo observar que con este aire la celeridad de la embarcación era satisfactoria después de haber doblado la punta del pecio y el cabo de la garra Pencroff debió mantenerse lo más cerca posible para seguir la costa meridional de la isla y después de haber recorrido algunas bordadas observó que el Buenaventura podría marchar a cinco cuartos de viento y que se sostenía muy bien contra la corriente miraba perfectamente a barlomento teniendo golpe como dicen los marinos y aun ganando al virar los pasajeros del Buenaventura estaban entusiasmados tenían una buena embarcación que podría prestarle grandes servicios y con aquel tiempo el paseo fue delicioso Pencroff salió a alta mar a tres o cuatro millas de la costa a través del puerto del globo la isla apareció entonces en todo su desarrollo bajo un aspecto nuevo por el panorama variado de su litoral desde el cabo de la garra hasta el promontorio del reptil en primer término de los bosques en que las coníferas sobresalían entre el follaje tierno de los demás árboles que apenas empezaban a echar brotes y aquel monte Franklin que dominaba el conjunto y cuya cima estaba coronada de nieve qué magnífico espectáculo exclamó Harvard sí nuestra isla es bonita y buena añadió Pencroff y la amo como amaba a mi pobre madre nos ha recibido pobres y careciendo de todo y qué falta ahora a esos cinco hijos que le han caído del cielo nada contestó Napp nada capitán y los dos honrados colonos lanzaron tres formidables hurras en honor a la isla entre tanto Gideon Spilett apoyado en el mástil dibujaba el panorama que se presentaba a sus ojos Ciro Smith miraba en silencio y bien señor Ciro preguntó Pencroff ¿qué dice usted de nuestro barco? parece que se porta bien contestó el ingeniero bueno ¿cree ahora que podré emprender un viaje de alguna duración? ¿qué viaje Pencroff? el de la isla Tabor por ejemplo amigo repuso Ciro Smith creo que en un caso urgente no habría que vacilar en fiarse del Buenaventura hasta para una travesía larga pero ya sabe que le debería partir con disgusto para la isla Tabor pues nada le obliga a ir me gusta conocer a mis vecinos repuso Pencroff que se obstinaba en llevar a cabo su idea la isla Tabor es nuestra vecina no tenemos otra la cortesía exige que se vaya al menos una vez a hacer una visita caramba exclamó Gideon Spilett nuestro amigo Pencroff esclavo de las conveniencias sociales no soy esclavo de nada repuso el marino a quien la oposición del ingeniero le incomodaba un poco pero que no quería disgustarlo piense Pencroff contestó Ciro Smith que no puede ir solo a la isla Tabor un compañero me basta bueno repuso el ingeniero ¿quiere usted correr el riesgo de privar a la vela Lincoln de dos colonos de cinco que tiene? tiene seis repuso Pencroff olvida Jupp ¿tiene siete? añadió Gideon App porque Top vale como cualquier otro por otra parte no hay riesgo señor Ciro agregó el marino es posible Pencroff pero repito que es exponerse sin necesidad el terco marino no contestó y varió de conversación decidido sin embargo a volver su ovella en ocasión oportuna no sospechaba que iba a ser ayudado por un incidente que cambiaría en obra de humanidad lo que no era sin un capricho discutible después de haberse mantenido en alta mar el Buenaventura se acercó a la costa dirigiéndose hacia el puerto del globo era importante examinar los pasos que había entre los bancos de arena y aracifes para poner las balizas en caso de necesidad pues aquella ensenada debía ser el puerto donde se amarrase el barco estaban a media milla de la costa que había sido preciso bordear para ganar espacio contra el viento la velocidad del Buenaventura era entonces muy moderada porque la brisa detenida en parte por la tierra alta apenas hinchaba sus velas y el mar terso como un espejo no se rizaba sino al soplo de rachas que pasaban caprichosamente Harbert que estaba a prueba para indicar el camino que habían de seguir entre los aracifes y los bancos de arena exclamó Orza Pencroff Orza ¿qué pasa? preguntó el marino levantándose ¿una roca? no espera dijo Harbert no veo bien Orza más bueno llega un poco diciendo esto Harbert echado a lo largo de la barca metía la mano rápidamente en el agua y se levantaba después diciendo ¿una botella? en efecto tenía en la mano una botella cerrada que acababa de coger a pocos cables de la costa Ciro Smith tomó la botella sin decir una palabra quitó el tapón y sacó un papel húmedo en el cual se leían estas palabras naufragado isla Tabor 153 grados longitud oeste 37 grados 11 minutos latitud sur van a la isla Tabor a salvar a un náufrago capítulo 13 un náufrago exclamó Pencroff un náufrago abandonado a pocos centenares de millas de nosotros en la isla Tabor señor Ciro ya no se opondrá a mi proyecto de viaje no Pencroff contestó el ingeniero marchará lo más pronto posible mañana mañana el ingeniero tenía en la mano el papel que había sacado de la botella meditó unos instantes y después volviendo a tomar la palabra dijo de este documento amigos y hasta de la forma en que está redactado debemos deducir en primer lugar que el náufrago de la isla Tabor es un hombre que tiene conocimiento bastante adelantados en marina puesto que da la latitud y longitud de la isla conforme a la que nosotros hemos encontrado y hasta con la aproximación de minutos en segundo lugar que es inglés o norteamericano puesto que el documento está escrito en lengua inglesa eso es lógico contestó y la presencia y la presencia y la presencia de ese náufrago explica la llegada de la caja a las playas de la isla en cuanto a este último quienquiera que sea es una fortuna que Pencroff haya tenido la idea de construir el buque y probarlo hoy mismo porque si se hubiera retrasado un día esta botella podría haberse roto contra los arrecifes en efecto dijo Harvard es una circunstancia feliz que el Buenaventura haya pasado por aquí precisamente cuando flotaba la botella y eso no le parece a usted muy extraordinario preguntó Ciro Smith a Pencroff me parece una casualidad y nada más contestó el marino es que usted encuentra algo extraordinario en eso señor Ciro esta botella por fuerza tenía que ir a alguna parte porque no aquí y si a otro sitio quizá tiene usted razón Pencroff repuso el ingeniero sin embargo pero observó Harvard nada prueba que esta botella flote desde hace mucho tiempo por el mar nada contestó Gedeon Spilett y el documento parece haber sido escrito recientemente ¿qué piensa usted Ciro? es difícil de averiguar por otra parte lo sabremos más tarde contestó el ingeniero durante esta conversación Pencroff no había estado inactivo había mirado de bordo y en Buenaventura desplegando todas sus velas corría rápidamente hacia el Cabo de la Garra todos pensaban en aquel náufrago de la isla Tabor ¿había tiempo para salvarlo? gran acontecimiento en la vida de los colonos ellos mismos eran náufragos sin embargo era lamentable que otro no estuviese tan favorecido de la fortuna y su deber era socorrer al desgraciado dobló el Cabo de la Garra y el Buenaventura ancló hacia las 4 de la tarde en la desembocadura del río de la Merced aquella noche determinaron los detalles de la nueva expedición pareció conveniente que Pencroff y Harvard que conocían la maniobra de la embarcación fuesen los únicos que emprendieran el viaje saliendo de la isla la mañana siguiente 11 de octubre podrían llegar el 13 a Tabor porque con el viento que reinaba no se necesitaba más que 48 horas para aquella travesía de 150 millas contando con que estuvieran un día en la isla y con 3 o 4 para volver podía calcularse que el 17 estarían de regreso en la isla Lincoln el tiempo era bueno el barómetro subía sin sacudidas el viento parecía fijo y todas las probabilidades estaban en favor de aquella honrada gente a la cual un deber de humanidad impulsaba lejos de su isla se acordó que Ciro Smith Knapp y Guedon Spilett se quedarían en el Palacio de Granitos pero hubo una reclamación y Guedon Spilett que no olvidaba su oficio de corresponsal del New York Herald declaró que iría a Nado antes que perder ocasión semejante por lo cual hubo que ceder a que formara parte de la expedición emplearon la noche en trasladar a bordo del Buenaventura algunos objetos de cama utensilios armas municiones una brújula víveres para 8 días y hecho el cargamento volvieron los colonos al Palacio de Granito al día siguiente a las 5 de la mañana se despidieron emocionados por una y otra parte y Pencroff largando velas se dirigió hacia el Cabo de la Garra que debía doblar para tomar directamente después el rumbo a su doeste el Buenaventura estaba ya a un cuarto de milla de la costa cuando sus pasajeros vieron en la altura del Palacio de Granito dos hombres que les hacían señas de despedida eran Ciro Smith y Knapp nuestros amigos exclamó Gedeon Spilett es nuestra primera separación desde hace 15 meses Pencroff el periodista y Harvard respondieron aquellas últimas señales y en breve el Palacio de Granito desapareció a la vista detrás de las rocas del Cabo en las primeras horas del día el Buenaventura permaneció constantemente a la vista de la costa meridional de la isla Lincoln que en breve apareció bajo la forma de una canastilla verde de la cual sobresalía el Monte Franklin las alturas aminoradas por la distancia le daban un aspecto poco a propósito para atraer a los buques a sus ensenadas a la una de la tarde los navegantes pasaron más allá del promontorio del reptil pero ya a 10 millas en el mar desde aquella distancia no era posible distinguir nada de la costa occidental que se extendía hasta las estribaciones del Monte Franklin y tres horas después todo lo que pertenecía a la isla Lincoln había desaparecido del horizonte el Buenaventura marchaba perfectamente se elevaba con facilidad sobre las olas y corría con rapidez Pencroff había aparejado su vele de flecha y con viento en popa marchaba siguiendo una dirección rectilínea según marcaba la brújula de cuando en cuando Harvard le relevaba en el timón y la mano del joven era tan segura que el marino no tenía que reconvenirlo por una sola guiñada y Edwin Spilett hablaba con uno y otro y si era el caso ayudaba a la maniobra el capitán Pencroff estaba absolutamente satisfecho de su tripulación y hablaba de gratificarla nada menos que con un cuartillo de vino por brigada por la noche la luna que no debía entrar hasta el 16 en su primer cuarto se dibujó en el crepúsculo para extinguirse en breve la noche fue oscura pero muy estrellada anunciando un hermoso día Pencroff por prudencia abenó la vela de flecha no queriendo exponerse a ser sorprendido por algún exceso de brisa con la tela en el tope de mástil era quizá demasiada precaución para una noche tranquila pero Pencroff era un marino prudente y nadie hubiera podido en esta ocasión censurarlo el periodista durmió una parte de la noche mientras Pencroff y Harvard se relevaban de dos en dos horas al timón el marino se fiaba del muchacho como de sí mismo y su confianza estaba justificada por la inteligencia y serenidad del joven Pencroff le daba el rumbo como un comandante a su timonel y Harvard no dejaba el Buenaventura desviarse ni una línea la noche pasó bien y el día 12 de octubre transcurrió bajo las mismas condiciones se mantuvo a las direcciones sudoeste durante todo el día y si el Buenaventura no sufría el empuje de alguna corriente desconocida debía arribar sin desviarse a la isla Tabor en cuanto al mar recorrido por la embarcación estaba absolutamente desierto a veces una grande ave albatros o rabiorcado pasaba tiro de fusil y que Don Spilett se preguntaba interiormente si sería una de aquellas aves en las que había llevado el New York Herod la crónica que le había confiado aquellas aves eran los únicos seres que al parecer frecuentaban la parte del océano comprendido entre la isla Tabor y la Lincoln sin embargo observó Harvard estamos en la época en que los balleneros se dirigen ordinariamente hacia la parte meridional del Pacífico no creo que haya un mar más desierto que este ahora está tanto contestó Pencroff ¿por qué lo dice? preguntó el corresponsal no somos nadie nosotros es que considera usted nuestro barcompecio y nuestras personas monos y Pencroff se echó a reír celebrando su propio chiste por la tarde según la estimación se podía pensar que el Buenaventura había recorrido una distancia de 120 millas desde su salida a la isla Lincoln es decir desde 36 horas antes lo que daba una celeridad de 3 millas y un tercio por hora la brisa era débil y muestraba tendencia a calmarse sin embargo se podía esperar que al día siguiente al amanecer si la estimación era justa y la dirección buena estaría el buque a la vista de la isla Tabor por consiguiente Miguel Spilett y Harvard y Pencroff durmieron aquella noche que fue la del 12 al 13 de octubre esperando la luz del día no podían dominar su emoción era tan incierta la empresa que habían acometido estaban cerca de la isla Tabor se hallaba esta habitada todavía por el náufrago a cuyo socorro lo iban quién era aquel hombre su presencia no introduciría ninguna perturbación en la pequeña colonia tan unida hasta entonces consentiría además de cambiar su prisión por otra todas estas preguntas que sin duda iban a ser contestadas a la manera siguiente los tenían despiertos y al amanecer los primeros albores del día fijaron sucesivamente sus miradas en todos los puntos del oeste del horizonte tierra gritó Pencroff hacia las 6 de la mañana y como no cabía que Pencroff se engañara era evidente que la tierra estaba allí grande fue por consiguiente la alegría de la pequeña tripulación del Buenaventura al considerar que antes de pocas horas se encontrarían sobre la costa de la isla la isla Tabor especie de costa baja que apenas sobresalía de las aguas no distaba más de 15 millas la prueba del Buenaventura que estaba un poco hacia el sur de la isla fue puesta sobre ella y a medida que el sol subía en el oriente se iba destacando alguna eminencia es un islote mucho menos importante que la isla Lincoln observó Harvard y también probablemente como ella debido a alguna inmersión submarina a las 11 de la mañana el Buenaventura no estaba más que a dos millas y Pencroff buscando un paraje para tomar tierra marchaba con prudencia por aquellas aguas desconocidas se veía entonces todo el conjunto del islote sobre el cual se destacaban grupos de árboles de goma muy verdes y otros mayores de la misma naturaleza que los que crecían en la isla Lincoln pero cosa extraña ni la menor humaneda que indicase que el islote estaba habitado ni aparecía señal alguna sobre ningún punto del litoral y sin embargo el documento era explícito había un nófrago y este nófrago esperaba la llegada de socorro el Buenaventura se aventuró entre los pasos caprichosos que los arrecifes dejaban entre sí y cuyas sinuosidades observaba Pencroff con la mayor atención Harvard iba al timón y Pencroff apostado hacia adelante examinaba las aguas preparando para melinar la vela cuya driza tenía en la mano Gedeon Spilett con el anteojo recorría toda la playa sin ver nada que le llamase la atención a las 12 del día el Buenaventura tocó con su roda en una playa de arena se echó el ancla se amainaron las velas y la tripulación saltó a tierra no había duda de que aquella era la isla Tabor pues según los mapas más modernos no existía ninguna otra isla en aquella parte del pacífico entre Nueva Zelanda y la costa americana la embarcación fue amarrada sólidamente para que el reflujo no pudiera llevársela y después Pencroff y sus dos compañeros bien armados subieron por la orilla dirigiéndose a una especie de cono de 250 a 300 pies de altura que se levantaba a una media milla de distancia desde la cima de esa colina dijo Gedeon Spilett podremos hacernos sin duda una idea exacta del islote lo cual facilitará nuestra investigación lo mismo respondió Harvard que el señor Ciro hizo en la isla Lincoln subiendo al monte Franklin exacto contestó el corresponsal y es la mejor manera de proceder hablando así los exploradores se adelantaban siguiendo el extremo de una pradera que terminaba al pie del mismo cerro bandadas de palomas silvestres y golondrinas de mar semejantes a las de la isla Lincoln huían en el bosque que limitaba la pradera a la izquierda oyeron ruido en la maleza y entrevieron el movimiento de altas hierbas que indicaba la fuga de varios animales pero nada anunciaba que el islote estuviera pitado al llegar al pie del cono Pencroff Harvard y Gedeon Spilett empezaron la ascensión recogiendo con la vista todos los puntos del horizonte llegaron por fin a la cima estaban en un islote que no medía más de 6 millas de contorno y cuyo perímetro poco abundante en cabos o promontorios poco festoneado de ensenadas o de puertos presentaba la forma de un óvalo prolongado todo alrededor del mar absolutamente desierto se extendía hasta los límites del cielo no había ni tierra ni vela a la vista aquel islote lleno de bosques en toda su superficie no ofrecía la diversidad de aspectos que la isla Lincoln que era árida y agreste en una parte y fértil y rica en otra la isla Tabor era una masa uniforme de verdor dominada por dos o tres colinas poco elevadas un arroyo cuyo curso era oblicuo al óvalo del islote atravesaba una ancha pradera y desembocaba en el mar por la costa occidental formando una estrecha desembocadura esta propiedad es bastante reducida dijo Harvard si contestó Pencroff sería pequeña para nosotros y además añadió el periodista parece inhabitada en efecto repuso Harvard nada revela aquí la presencia del hombre bajemos dijo Pencroff y busquemos el marino y sus dos compañeros volvieron a la orilla al sitio donde habían dejado la buena aventura habían decidido dar a pie la vuelta al islote antes de aventurarse por el interior de manera que ninguno de sus puntos escapase de sus investigaciones la playa era fácil de seguir y solo en algunos sitios estaba cortada por gruesas rocas a las cuales se podía dar la vuelta fácilmente los exploradores descendieron hacia el sur haciendo huir numerosas bandadas de aves acuáticas y grupos de focas que se arrojaban al mar al verlos de lejos estos animales observo el corresponsal no es la primera vez que ven hombres os temen luego los conocen una hora después de su partida los tres habían llegado a la punta sur del islote terminada por un cabo agudo y subían hacia el norte siguiendo la costa occidental igualmente formada de arenas y rocas con espesos bosques en segundo término en ninguna parte había señal de habitación ni huellas de pies humanos en toda aquella parte del islote que al cabo de cuatro horas de marcha quedó enteramente recorrida era muy estreño lo que sucedía y debía creerse que la isla Tabor no estaba o no había estado nunca habitada quizá el documento tenía muchos meses o acaso muchos años de fecha era posible que el náufrago hubiera sido salvado o hubiera muerto Pencroff que dejó en Spillett y Harvard formando hipótesis más o menos clausibles comieron rápidamente a bordo del Buenaventura para poder continuar su excursión hasta la noche en efecto a las cinco de la tarde penetraron en el bosque muchos animales escaparon al verlos y principalmente casi podía decirse únicamente cabras y cerdos que según se veía pertenecían a las especies europeas sin duda algunos balleneros los habían desembarcado en la isla donde se habían multiplicado rápidamente Harvard prometió apoderarse de una o dos parejas vivas para llevarlas a la isla Lincoln no dudaba que en una época habían llegado hombres a visitar aquel islote esto pareció más evidente todavía cuando a través del bosque vieron algunos senderos trazados troncos de árboles cortados por el hacha y en todas partes señal de trabajo humano pero aquellos árboles estaban podridos y habían sido derrumbados muchos años antes los cortes hechos por el hacha estaban cubiertos de musgo y las hierbas crecían altas y espesas en los senderos que era difícil reconocer pero observó que de un spilett esto prueba no solo que han desembarcado en este islote sino que la han habitado durante cierto tiempo ahora bien ¿quiénes eran esos hombres? ¿cuántos? ¿y cuántos quedan? ¿el documento? dijo Harvard ¿no habla más que de un solo nófrago? pues bien si está todavía en la isla añadió Pencroft es indispensable que lo encontremos continuó la exploración el marino y sus compañeros siguieron el camino que cortaba en línea y agonar en el islote y llegaron a costear el arroyo que se dirigía hacia el mar si los animales de origen europeo y si algunos trabajos debidos a la mano del hombre demostraban incontestablemente que había estado algún tiempo habitada en la isla no lo probaban menos algunas muestras del reino vegetal en ciertos sitios en los claros del bosque era visible que se había plantado la tierra con legumbres en una época probablemente bastante remota fue grande la alegría de Harvard al reconocer varias plantas de patatas de achicorias de acederas de zanahorias de coles y nabos plantas de las cuales bastaba recoger la simiente para enriquecer el suelo de la isla Lincoln bueno bueno dijo Pencroff esto vendrá perfectamente a NAP y a nosotros también si nos encontramos al náufrago al menos nuestro viaje no habrá sido inútil y Dios nos habrá recompensado sin duda repuso Gedeon Spilett pero a juzgar por el estado en que se encuentran estas plantaciones parece que hace mucho tiempo que estuvo habitado este islote en efecto repuso Harvard un habitante no habría descuidado tan importante cultivo si dijo Pencroff ese náufrago macho de aquí es de suponer habrá que admitir que el documento es antiguo evidentemente y que aquella botella llegó a la alegría de Lincoln después de haber flotado durante algún tiempo en el mar por qué no dijo Pencroff la noche es de noche encima añadió y creo que debemos suspender nuestras pesquisas volvamos a bordo y mañana comenzaremos de nuevo dijo el corresponsal era lo más prudente y el consejo iba a ser seguido cuando Harvard mostrando a sus compañeros una casa escondida entre los árboles exclamó una vivienda inmediatamente los tres se dirigieron a la vivienda indicada y a la luz del crepúsculo pudieron ver que estaba construida de tablas cubiertas con una espesa tela embreada Pencroff empujó la puerta que estaba medio abierta y entró con paso rápido la vivienda estaba vacía exploran Tabor y encuentran un hombre salvaje capítulo 14 Pencroff Harvard y Don Spilett se quedaron silenciosos en aquella oscuridad Pencroff echó yescas y encendió un montón de hojas secas aquí de claridad alumbró durante un instante una pequeña vivienda que parecía absolutamente abandonada en el fondo había una chimenea tosca con cenizas frías y un brazado de leña seca Pencroff arrojó en ella las hierbas inflamadas la leña herdió y se produjo un vivo resplandor el marino y sus dos compañeros vieron entonces una cama en desorden cuyas ropas húmedas y amarillentas probaban que no servían hacia largo tiempo en un rincón de la chimenea habían dos calderos cubiertos de orín y una marmita boca abajo junto a la puerta había un armario con algunos vestidos de marino deteriorados por la humedad en una mesa un cubierto de estaño y una biblia también enmohecida en un rincón algunos instrumentos una pala un azadón un pico dos escopetas de caza una rota en una tabla formando estante un barril de pólvora intacto otro de plomo y varias cajas de pistones todo cubierto de una espesa capa de polvo que quizás se había acumulado durante largos años no hay nadie dijo el corresponsal nadie exclamó Pencroff hace tiempo que esta casa no está habitada observó Harvard sí mucho tiempo añadió el periodista señor Spillett dijo Pencroff en vez de volver a bordo creo que sería mejor pasar la noche en esta habitación tiene razón Pencroff dijo Gedeon Spillett y si vuelve su propietario no creo que pueda quejarse de que le hayamos ocupado el sitio no volverá dijo el marino volviendo la cabeza ¿cree usted que ha abandonado la isla? preguntó el periodista si hubiera abandonado la isla se habría llevado las armas y los instrumentos ¿sabe la estimación de estos objetos que son los últimos restos del naufragio? no no repitió el marino con acento de convicción no ha dejado la isla si se hubiera salvado en una canoa hecha por él todavía con menos razón podía haber abandonado a esos objetos de primera necesidad no sostengo que está en la isla ¿vivo? preguntó Harvard vivo o muerto pero si está muerto supongo que no se habrá enterrado a sí mismo dijo Pencroff y encontraremos al menos sus restos se acordó pasar la noche en la vivienda abandonada la cual podría caldearse suficiente por medio de la provisión de leña que se hallaba en un rincón cerrada la puerta Pencroff Harvard y que don Spilett sentados en un banco hablaban poco pero pensaban mucho hallabanse en esta disposición de espíritu en que hay motivo para suponerlo todo como para esperarlo todo y escuchaban todos los rumores que podían llegar del exterior si la puerta se hubiese abierto de repente y se hubiera presentado un hombre a su vista no les habría sorprendido el espectáculo a pesar de los indicios de abandono que veían en la vivienda y estaban preparados para estrechar las manos de aquel hombre las de aquel náufrago y las de aquel amigo desconocido a quien esperaban pero no se oyó ningún ruido la puerta nos abrió y así transcurrieron las horas qué larga aparición a la noche al marino y a sus dos compañeros sólo Harvard había dormido dos horas porque a su edad el sueño es una necesidad los tres estaban impacientes por continuar su exploración de la víspera y registrar el hilote hasta sus rincones más secretos las consecuencias deducidas por Pencroff eran absolutamente justas y puesto que la casa estaba abandonada y los útiles y las armas y municiones se encontraban en ella todavía era casi cierto que su huepet había sucumbido convenía buscar sus restos y darle a sepultura cristiana amaneció Pencroff y sus dos compañeros procedieron inmediatamente al examen de la vivienda estaba edificada en una posición escogida con mucho acierto a espaldas de una pequeña colina abrigada por cinco o seis magníficos árboles el hacha de los constructores había arreglado una ancha glorieta que permitía a las miradas extenderse hasta el mar un pequeño prado rodeado por una empalizada medio arruinada conducía a la playa a la izquierda de la cual se hallaba la desembocadura del arroyo la construcción era de tablas y podía verse fácilmente que procedían del casco del puente de un buque era probable que hubiera sido arrojado a la costa en buque desamparado y que por lo menos un hombre de la tripulación se había salvado construyéndose aquella morada con los restos del buque y con los útiles que habían tenido a su disposición se vio más evidente todavía cuando quedó en Spilett después de haber dado vuelta a toda la habitación notó en una tabla probablemente una de las que formaban el piso del buque nófrago esas letras medio borradas BR TAM A Britania exclamó Pencroff que acudió a la voz del corresponsal es un nombre común a muchos buques y no podría decir si este era inglés o norteamericano poco importa Pencroff poco importa añadió el marino y al que ha sobrevivido la tripulación si vive todavía será salvado por nosotros cualquiera que sea el país a que pertenezca pero antes de continuar nuestra exploración volvamos a la buena aventura se había apoderado de Pencroff cierta inquietud respecto de su embarcación si el islote estuviera habitado y algún habitante se hubiera apoderado de ella pero después se encogió de hombros comprendiendo que era una suposición inverosímil de todos modos no desagradaba al marino almorzar a bordo el camino trazado ya no era largo apenas una milla se pusieron en marcha registrando con la mirada los bosques y las espesuras a través de los cuales veían centenares de cabras y cerdos veinte minutos después de haber salido de la casa Pencroff y sus compañeros volvían a ver la costa oriental de la isla y el Buenaventura cuya ancla mordía profundamente la arena Pencroff no pudo contener un suspiro de satisfacción al fin y al cabo aquel buque era su hijo y los padres tienen derecho a inquietarse con frecuencia más de lo justo subieron a bordo y almorzaron de forma que no tuvieran necesidad de comer hasta bien tarde y terminado el almuerzo continuaron en la expedición suspendida con cuidado minucioso era probable que el único habitante del islote hubiese sucumbido Pencroff y sus compañeros buscaban más bien un muerto que un vivo pero sus investigaciones fueron vanas durante la mitad del día registraron inútilmente los bosques que cubrían el islote había que suponer que si el náufrago había muerto no quedaba ningún vestigio de su cadáver y que sin duda alguna fiera había devorado hasta el último hueso mañana al amanecer nos haremos a la vela dijo Pencroff a sus dos compañeros que hacia las dos de la tarde se habían tendido a la sombra de un grupo de pinos para descansar unos instantes creo añadió Harvard que sin ningún escrúpulo podemos llevarnos a los utensilios que han pertenecido al náufrago yo también lo creo dijo Gedeon Spilett y esas armas y utensilios completarán el material del palacio de Gernito si no me engaño la reserva de pólvora y de plomo es importante si repuso Pencroff pero no nos olvidemos de cazar dos parejas de esos cerdos que no hay en la isla Lincoln y tampoco debemos olvidar una colección de simientes que nos darán todas las legumbres del antiguo y nuevo continente entonces dijo el periodista quizás sería conveniente que permaneciésemos un día más en la isla Tabor para recoger todo lo que pudiera sernos útil no señor Spilett dijo Pencroff me atrevo a suplicar a usted que marchemos mañana mismo a romper el alba el viento me parece que muestra tendencia a saltar al oeste y así después de haber tenido buen viento para venir lo tendremos también para regresar pues no perdamos tiempo dijo Harvard levantándose no perdamos tiempo repitió Pencroff tú Harvard recogerás las simientes que conoces mejor que nosotros mientras el señor Spilett y yo cazaremos los cerdos a pesar de no estar aquí top espero que logremos capturar alguno Harvard salió por el sendero que debía conducirle hacia la parte cultivada del islote mientras el marino y el corresponsal entraban directamente en el bosque vieron huir delante de ellos muchos ejemplares de la raza porcina animales singularmente ágiles que parecían dispuestos a no dejarse cazar sin embargo después de media hora de persecución los cazadores habían logrado apoderarse de una pareja que se habían metido en un matorral espeso cuando pocos centrales de pasos hacia el norte resonaron gritos mezclados de horribles rugidos que nada tenían de humanos Pencroff y Gideon Spilett se levantaron y los cerdos aprovecharon aquel movimiento para huir cuando ya el marino preparaba las cuerdas para atarlos es la voz de Harvard dijo el periodista corramos exclamó Pencroff inmediatamente el marino y Gideon Spilett corrieron con toda la celeridad que les permitían sus piernas hacia el sitio de donde salían los gritos hicieron bien en apresurarse porque al volver el recodo del sendero cerca de un claro vieron al joven derribado por un ser salvaje sin duda un gigantesco mono que trataba sin duda de jugarle una mala pasada arrojarse sobre el monstruo tirarlo al suelo arrancar a Harvard de sus manos y mantener derribada en el suelo la fiera fue asunto de un instante para Pencroff y Gideon Spilett el marino tenía una fuerza herculea el periodista era también muy robusto y a pesar de la resistencia del monstruo quedó atado de manera que le fue imposible hacer ningún movimiento te has hecho daño Harvard preguntó Gideon Spilett no, no si te hubiera herido ese mono exclamó Pencroff pero si no es un mono contestó Harvard al oír estas palabras Pencroff y Gideon Spilett miraron al ser que yacía en el suelo en efecto no era un mono era una criatura humana un hombre pero que hombre un salvaje en toda la horrible excepción de la palabra y tanto más espantoso cuanto que parecía haber caído en el último grado de embrutecimiento cabellera enmarañada barba inculta que le bajaba hasta el pecho cuerpo casi desnudo salvó un pedazo de manta rodeada a la cintura ojos feroces manos enormes huyas desmesuradamente largas color de caoba oscuro pies endurecidos como si estuviesen hechos de cuerno tal era la miserable criatura a la cual sin embargo era preciso llamar hombre pero había derecho para preguntar si en aquel cuerpo existía todavía un alma racional o si era el vulgar instinto del bruto lo único que había sobrevivido en él ¿estás seguro de que eso es un hombre o de que lo haya sido? preguntó Pencroff al periodista ah no se puede dudar contestó este ¿será el náufrago? dijo Harvard sí repuso Gedeon Spilett pero el desdichado no tiene nada de humano el corresponsal decía la verdad era evidente que si alguna vez el náufrago había sido un ser encivilizado el aislamiento lo había convertido en salvaje y quizá en una cosa peor en un verdadero orangután el hombre de los bosques roncos sonidos salieron de su garganta a través de los dientes que habían adquirido la agudeza de los animales carnívoros hechos para masticar la carne cruda la memoria debía haberla abandonado y también el arte de servirse de los instrumentos de las armas y de la leña para hacer fuego se veía que era robusto y flexible pero que todas sus cualidades físicas se habían desarrollado en él con detrimiento de las cualidades morales Gedeon Spilett le habló pero al parecer no comprendía ni siquiera le escuchaba sin embargo el corresponsal mirándole bien fijamente en los ojos creyó observar que no se había extinguido en él completamente la razón entre tanto el preso no se movía ni trataba de romper las ligaduras estaba aturdido por la presencia de aquellos hombres cuyo semejante había sido se había despertado en algún rincón de su cerebro un recuerdo fugitivo que le enlazase con la humanidad si se hubiera visto libre habría intentado huir o se habría quedado no se sabe pero no se trató la prueba y después de haber contemplado al infeliz con atención dijo Gedeon Spilett quienquiera que sea y quienquiera que haya sido o pueda ser este hombre nuestro deber es llevarlo con nosotros a la isla Lincoln sí contestó Harvard y quizá a fuerza de cuidados podremos despertar en él algún destello de inteligencia el alma no muere dijo el corresponsal y sería una satisfacción para nosotros arrancar del embrutecimiento a esta criatura de Dios Pencroff movió la cabeza con aire de duda en todo caso hay que intentar la prueba repuso el periodista la humanidad nos lo ordena era su deber mostrarse civilizados y cristianos los tres comprendieron y sabían que Ciro Smith aprobaría su conducta lo dejamos atado preguntó el marino quizá andaría si le desatáramos los pies dijo Harvard probemos repuso Pencroff desataron las cuerdas que sujetaban los pies del preso dejándole los brazos fuertemente atados se levantó por sí mismo y no dio muestras de querer huir sus ojos secos miraban de través a los tres hombres que marchaban a su lado y nada le donaba que recordarse haber sido ni ser su semejante un silbido continuo se escapaba de sus labios y su aspecto era feroz pero no intentó poner resistencia por consejo de Spilett aquel desgraciado fue llevado a su casa quizá la vista de los objetos que le pertenecían haría alguna impresión sobre él quizá bastaba una chispa de memoria para reviviar su pensamiento oscurecido para encender el fuego apagado de su alma la vivienda no estaba lejos y en unos minutos llegaron pero el preso no conoció nada y parecía que había perdido la memoria de todas las cosas ¿qué podía conjeturarse del grado de embrutecimiento en que había caído aquel infeliz sino que su prisión en el hilote era ya antiquísima y que después de haber llegado a él como ser racional el aislamiento lo había reducido a semejante estado el periodista tuvo entonces la idea de encender fuego creyendo que su vista le llamaría la atención y en un momento iluminó el hogar una de aquellas llamaradas que atraen hasta los animales la vista de la llama pareció al principio fijar la atención del desdichado pero en breve retrocedió y se extinguió su mirada inconsciente evidentemente no había nada que hacer al menos entonces más que llevarlo a bordo del Buenaventura lo cual se hizo y quedó bajo la vigilancia de Pencroff Harvard y Don Spirit volvieron al islote para terminar sus operaciones y pocas horas después llegaron de nuevo a la playa llevando los utensilios y las armas una colección de simientes de legumbres algunas piezas de caza y dos parejas de cerdos todo quedó embarcado y el Buenaventura estuvo dispuesto para elevar ancla cuando comenzara la marea a la mañana siguiente el preso quedó en la cámara de proa y se mantuvo tranquilo silencioso sordo y mudo Pencroff le ofreció comida pero rechazó la carne cocida que le fue presentada y que sin duda no le gustaba en efecto habiéndole presentado al marino uno de los patos que Harvard había matado se arrojó sobre él con gabidez y lo devoró ¿cree usted que volverá a su estado racional? preguntó Pencroff moviendo la cabeza quizá contestó el corresponsal no es imposible que nuestros cuidados lleguen a ejercer sobre él una saludable reacción porque si el aislamiento le ha puesto en este estado no volverá a estar solo hace sin duda mucho tiempo que el pobre hombre se encuentra en esta situación dijo Harvard es posible añadió Gedeon Spillett ¿qué edad tendrá? preguntó el joven es difícil calcular repuso el periodista porque es imposible ver bajo la espesa barba que le cubre la cara pero no es joven y supongo que debe tener por lo menos 50 años ¿ha observado señor Spillett cuán profundamente hundidos tienen los ojos? preguntó el joven sí, Harvard pero son más humanos de lo que podía creerse por el aspecto de su persona en fin veremos dijo Pencroff tengo curiosidad de saber el juicio que dará el señor Smith sobre nuestro salvaje veníamos a buscar una nueva criatura humana y nos llevamos a un monstruo en fin uno hace todo lo que puede así pasó la noche y si el prisionero durmió o no nadie lo sabe pero en todo caso aunque le quitaron las ataduras no se movió era como esas fieras que quedaban aturdidas en los primeros momentos de su captura y se enfurecen después al despuntar el día que era el 15 de octubre se produjo el cambio de tiempo previsto por Pencroff el viento soplaba del noroeste y favorecía el regreso del Buenaventura pero al mismo tiempo refrescaba y debía hacer más difícil la navegación a las 5 de la mañana se elevó la ancla Pencroff tomó un rizo en su vela mayor y puso la proa al este-nordeste para cinglar directamente hacia la isla Lincoln el primer día de la travesía no ocurrió ningún incidente el preso continuó tranquilo en la cámara de proa y como había sido marino parecía que las agitaciones del mar producían en él una especie de reacción saludable ¿recordaba alguna cosa de su antiguo oficio? en todo caso parecía tranquilo y admirado más bien que abatido al día siguiente 16 de octubre el viento refrescó muchísimo subiendo aún más al norte y por consiguiente en una dirección menos favorable a la marcha del Buenaventura que saltaba sobre las olas Pencroff llegó a tener que aguantar todo lo posible y aunque no decía nada comenzó a alarmarse por el estado del mar que se rompía con el estrépito y formando espuma sobre la prueba de la embarcación ciertamente si el viento no cambiaba tardarían en llegar a la isla Lincoln mucho más del que habían empleado para ir a Tabor en efecto el 18 por la mañana hacía 48 horas que el Buenaventura salió de la isla Tabor y nada indicaba que estuviese en las aguas de la isla era imposible además calcular el camino recorrido ni atenerse a la estimación porque la dirección y la celeridad habían sido muy irregulares 24 horas después no había todavía ninguna tierra a la vista el viento estaba de prueba y la mar pésima fue preciso manejar con rapidez las velas de la embarcación acometida grandemente por golpes de mar hubo que tomar rizos y cambiar muchas veces las amarras corriendo pequeñas bordadas el 18 una ola barrió la cubierta del Buenaventura y si sus pasajeros no hubieran tomado ante la precaución de atasen al puente aquella ola los hubiera llevado en aquella ocasión Pencroff y sus compañeros que estaban muy ocupados en desprenderse del oleaje recibieron un auxilio inesperado del preso el cual se lanzó por la escotilla como dominado por su instinto de marino rompió los tablones de la borda con un golpe vigoroso de relinga para dar más pronta salida al agua que llenaba el puente y una vez hecho esto y desembarazada la embarcación volvió a su cámara sin haber pronunciado una palabra Pencroff Guedón Spilett y Harvard absolutamente estupefactos le habían dejado moverse sin embargo la situación era mala y el mare no tenía razón para quedarse extraviado en aquel inmenso mar la noche del día 18 al 19 fue oscura y fría sin embargo hacia las 11 se calmó disminuyó el oleaje y el Buenaventura menos sacudido adquirió mayor velocidad por lo demás se había aportado maravillosamente en el mar de Pencroff ni Guedón Spilett ni Harvard pensaron que dormir ni una hora siquiera velaban con cuidado porque o la isla y Lincoln no podía estar lejos y debían ver la día siguiente al despuntar el día o el Buenaventura arrastrado por algunas corrientes había derivado a su toavento y era casi imposible rectificar su dirección Pencroff lleno de zozobra no desesperaba sin embargo porque tenía un alma bien templada y sentado al timón se esforzaba obstinadamente en penetrar las espesas tinieblas que lo rodeaban hacia las 2 de la mañana se levantó de repente y gritó una hoguera una hoguera en efecto un vivo resplandor aparecía a 20 millas hacia el nordeste allí estaba la isla Lincoln y aquel resplandor tan vivo que sin duda era una hoguera ascendida por Ciro Smith les mostraba el rumbo que debía seguir Pencroff que se había inclinado demasiado al norte modificó su dirección y puso la prueba hacia aquel fuego que brillaba por encima del horizonte como una estrella de primera magnitud el salvaje se aclimata y parece recobrar la razón capítulo 15 al día siguiente 20 de octubre a las 7 de la mañana después de 4 días de viaje en Buenaventura Ancló en la playa en la desembocadura del río de la Merced Ciro Smith y Nat alarmados por aquel mal tiempo y por la prolongada ausencia de sus compañeros subieron al amanecer a la maceta de la gran vista desde la cual por fin habían divisado la embarcación benditos a Dios ahí están exclamó Ciro Smith en cuanto a Nat en su júbilo se había puesto a bailar y a dar vueltas parmoteando y gritando oh amo mío pantomima más patética que el mejor discurso la primera idea del ingeniero al contar las personas que habían sobre el puente de Buenaventura fue que Pencroff no había encontrado al nófrago de la isla Tabor o que aquel desgraciado se había negado a dejar la isla y a cambiar su prisión por otra en efecto Pencroff quedó en Spirit y Harvard venían solos en el Buenaventura en el momento en que la embarcación llegó a la costa el ingeniero y Nat la esperaban en la playa y antes que los pasajeros hubiesen saltado a la tierra Ciro Smith les dijo hemos estado muy intranquilos por su tardanza amigos míos ¿les ha sucedido algo? no contestó que don Spirit al contrario todo ha ido bien ya se lo contaremos sin embargo repuso el ingeniero veo que no han encontrado nada puesto que no viene nadie más que ustedes tres perdone señor Ciro repuso el marino somos cuatro encontraron al náufrago sí ¿y le han traído? sí ¿vivo? sí ¿dónde está? ¿quién es? es contestó el corresponsal o mejor dicho era un hombre esto es Ciro todo lo que podemos decir el ingeniero fue puesto al corriente de lo que había pasado durante el viaje refiriéndole en qué condiciones se habían hecho las pesquisas cómo estaba abandonada la única vivienda del islote y cómo en fin se había hecho la captura del náufrago que parecía no pertenecer ya a la especie humana hasta tal punto añadió Pencroff que no sé si hemos hecho bien en traerlo han hecho bien Pencroff respondió el ingeniero ese desgraciado ha perdido la razón de acuerdo dijo Ciro Smith pero hace pocos meses ese desdichado era un hombre como usted y como yo y quién sabe lo que llegaría a ser el último que sobreviviese de nosotros después de una larga soledad en esta isla desgraciado el que está solo amigos míos porque el aislamiento destruye la razón por eso han encontrado a este pobre ser en un estado semejante pero señor Ciro preguntó Harvard ¿qué le induce a creer que el embrutecimiento de este infeliz no se remonta más que a unos meses? en que el documento que encontramos había sido escrito recientemente contestó el ingeniero y no lo ha podido escribir más que el náufrago a menos que haya sido redactado por algún compañero de este hombre que haya muerto después observó que don Spilett es imposible querido Spilett ¿por qué? preguntó el corresponsal porque el documento hubiera hablado de dos náufragos y no habla más que de uno contestó el ingeniero Harvard refirió en pocas palabras los incidentes de la travesía e insistió sobre el hecho curioso de una especie de resurrección pasajera que se había observado en el espíritu del preso cuando por breves instantes había pasado a ser marino en lo más fuerte de la tormenta bien Harvard intervino el ingeniero tiene razón en dar grande importancia a ese hecho este infortunado no debe ser incurable quizá la desesperación le ha llevado al estado en que se haya aquí se encuentra entre semejantes y puesto que todavía tiene alma nosotros salvaremos esa alma el náufrago de la isla Tabor con gran compasión del ingeniero y admiración de Knap fue sacado de la cámara que ocupaba en la proa del Buenaventura y una vez en tierra manifestó deseos de huir pero Ciro Smith acercándose le puso la mano en el hombro con ganemán lleno de autoridad y le miró con amabilidad infinita inmediatamente el desdichado sufriendo una especie de dominación instantánea se calmó bajó los ojos abatió la cabeza y no opuso resistencia pobre abandonado murmuró el ingeniero Ciro Smith lo observaba atentamente a juzgar por la apariencia aquel miserable no tenía nada de humano y sin embargo Ciro Smith lo mismo que quedó en Spilett sorprendió en su mirada un vislumbre de inteligencia se decidió que el abandonado mejor dicho el desconocido porque así lo designaron después sus nuevos compañeros habitase en un cuarto del palacio de Granito de donde no podría escaparse se dejó conducir sin dificultad y podía esperarse que bien cuidado se lograría hacer de él un compañero más de los colonos de la isla Lincoln Ciro Smith durante el almuerzo que Nath había preparado pues el corresponsal Herbert Tivencroft tenía un apetito se hizo contar todos los pormenores e incidentes que habían señalado el viaje de exploración al islote estuvo de acuerdo con sus amigos sobre la conjetura que el desconocido debía ser inglés o norteamericano pues así lo hacía suponer el nombre de Britannia por otra parte a través de aquella barba inculta y de la amareza enmarañada que le servía de cabellera el ingeniero había creído distinguir los rasgos característicos del anglosajón pero hasta ahora dijo que de un Spilett dirigiéndose a Harvard no nos has dicho cómo encontraste a este salvaje y no sabemos más que te habría estrangulado si por casualidad no hubiéramos podido llegar a tiempo de socorrerte hace mía contestó Harvard que no sé realmente lo que pasó creo que estaba distraído recogiendo unas plantas cuando oí el ruido de algo que caía de un árbol muy alto apenas tuve tiempo de volverme y este desdichado que estaba sin duda escondido en un árbol se precipitó sobre mí en menos tiempo del que he tardado en decirlo y sin ustedes John Spilett y Pencroff hijo mío dijo Ciro Smith has corrido un verdadero peligro pero de lo contrario este pobre hombre se habría ocultado y no tendríamos un compañero más espera usted Ciro conseguir hacer de él un hombre preguntó el periodista sí contestó el ingeniero terminado el almuerzo Ciro Smith y sus compañeros salieron del palacio de Ronito y volvieron a la playa descargaron el de Buenaventura y el ingeniero habiendo examinado las armas y demás objetos no vio nada que pudiera inducirle a establecer la identidad del desconocido la captura de los cerdos hecha en el islote fue considerada como beneficiosa para la isla de Lincoln aquellos animales fueron conducidos a los astablos donde debían aclimatarse fácilmente también fueron bien recibidos los paquetes de pistorios y los dos toneles de pólvora y plomo conviriéndose en establecer un polvorín ya en el palacio de Ronito ya en la caverna superior donde no había ninguna explosión que temer sin embargo debía continuarse el empleo del piróxilo porque esta sustancia daba excelentes resultados y no había ninguna razón para reemplazarla con la pólvora ordinaria terminada la descarga de la embarcación dijo Pencroff señor Ciro creo que sería conveniente poner nuestro Buenaventura en lugar seguro ¿no está bien en la desembocadura del río de la Merced? preguntó Ciro Smith no señor Ciro repuso el marino la mitad del tiempo tiene que estar encallado en la arena y eso le perjudica es una excelente embarcación y se ha portado admirablemente durante la borrasca que nos asaltó con tanta violencia al regreso ¿no podríamos tener la flota en el río mismo? sin duda señor Ciro que podríamos pero esta desembocadura no presenta ningún abrigo y con los vientos del este creo que el Buenaventura sufriría mucho con el viento del mar ¿y dónde querría ponerlo Bencroff? en el puerto del globo contestó el marino esa pequeña encenada protegida por las rocas me parece el mejor puerto ¿no cree que está un poco lejos? ah está solo a tres millas del palacio de Renito y podemos ir allá por un camino bien recto haga lo que le parezca a Bencroff y lleve su Buenaventura a ese puerto contestó el ingeniero sin embargo yo preferiría que nuestra vigilancia pudiera ser más inmediata cuando tengamos ocasión será preciso que le proporcionemos un puertecito ¡Magnífico! exclamó Bencroff un puerto con faro un muelle y una dársena para carenar con usted señor Ciro todo es fácil sí valiente Bencroff repuso el ingeniero pero con la condición de que me ayude porque usted hace las tres cuartas partes de las obras que aquí ejecutamos Herbert y el marino se remarcaron en Buenaventura levaron ancla izaron la vela y el viento del mar les condujo rápidamente al cabo de la garra dos horas después el barco descansaba en las aguas tranquilas del puerto del globo durante los primeros días que el desconocido pasó en el palacio de Renito había dado muestras de que su naturaleza se hubiera modificado brillaba ya en el fondo de aquel espíritu escurrecido un resplandor más intenso el alma en fin volvería a ocupar aquel cuerpo sí y hasta tal punto que Ciro Smith y el corresponsal se preguntaron si podía ser cierto que la razón del infortunado le hubiera abandonado al principio habituado al aire libre y a la libertad sin límites de que gozaba en la isla Tabor había manifestado cierto furor sordo y dado lugar a que se temiera que se tirara por una ventana del palacio de Renito pero poco a poco se calmó y se le pudo dejar la libertad de movimientos había pues mucho que esperar olvidando sus instintos de carnívoro aceptaba un alimento menos bestial que el empleado en el islote y la carne cocida no le causaba la repugnencia que había manifestado a bordo del Buenaventura Ciro Smith se había aprovechado de un momento en que dormía para cortarle la cabellera y las barbas incultas que formaban como una especie de melena y le daban un aspecto tan salvaje también la habían vestido convenientemente después de haberle quitado el pedazo de tela que le cubría gracias a estos cuidados el desconocido recobró el rostro humano y hasta pareció que sus miradas eran más suaves y menos feroces cuando la inteligencia lo iluminara en otro tiempo el rostro de aquel hombre no debió carecer de belleza cada día Ciro Smith pasaba algunas horas en su compañía se ponía a trabajar a su lado y se ocupaba en diversas cosas de manera que fijaba su atención podía bastar un relámpago para encender el fuego de aquella alma un recuerdo que atravesara su cerebro para establecer en él la razón esto se había visto durante la tempestad a bordo del Buenaventura el ingeniero hablaba siempre en voz alta de manera que sus ideas penetrasen a la vez por los órganos del oído y de la vista hasta el fondo de aquella inteligencia entenebrecida un compañero algunas veces todos se unían a él en esta tarea hablaban con frecuencia de cosas que tenían relación con el mar y que debían interesar más a un marino de cuando en cuando el desconocido prestaba una vaga atención y los colonos llegaron en breve a persuadirse de que al menos en parte les entendía otras veces la expresión de su rostro era profundamente dolorosa prueba de que sufría interiormente porque su fisionomía no hubiera podido engañarlos hasta tal punto pero no hablaba aunque en diversas ocasiones pudo creerse que iba a escaparse alguna palabra de sus labios el pobre hombre estaba tranquilo y triste pero era tan solo aparente su tranquilidad su tristeza era la consecuencia tan solo de su secuestro no podía afirmarse nada no viendo más que ciertos objetos en un campo limitado en contacto con los colonos a los cuales debía habituarse no teniendo ningún deseo que satisfacer mejor alimentado mejor vestido no era estreño que su naturaleza se modificase poco a poco pero se había penetrado de una nueva vida o bien para ampliar una palabra que podía aplicarse justamente no había hecho más que domesticarse como un animal respecto de su amo esta era una importante cuestión que Ciro Smith deseaba resolver lo más pronto posible sin embargo no quería precipitar la curación de su enfermo porque para él el desconocido era un enfermo ¿llegaría a entrar en convalescencia? el ingeniero lo observaba espiaba los movimientos de su alma si así puede decirse y esperaba dispuesto a apoderarse de ella los colonos seguían con sincera emoción todas las fases de aquella curación emprendida por Ciro Smith y le ayudaban en la obra humanitaria habiendo llegado a todos a excepción del incrédulo Pencroff a participar de la esperanza y de la fe del ingeniero la calma del desconocido era profunda y mostraba cierta adhesión al ingeniero a cuya influencia se sometía visiblemente Ciro Smith resolvió hacer con él una prueba trasladándolo a otra parte y poniéndolo en presencia de aquel océano que sus ojos tenían la costumbre de contemplar en otro tiempo y a la orilla de los bosques que debían recordarle a aquellos donde habían pasado tantos años de su vida pero dijo Gideon Spilett ¿podemos esperar que puestos libertad no se escapará? esa es la prueba que vamos a hacer repuso el ingeniero bueno dijo Pencroff cuando tenga este mozo espacio entre sí y se vea libre echará a correr no lo creo repuso Ciro Smith probemos dijo Gideon Spilett probemos repitió el ingeniero era el 20 de octubre por consiguiente hacia nueve días que el náufrago de la isla Tabor se hallaba en el palacio de Gernito hacía calor y un hermoso sol enviaba sus rayos sobre la isla Ciro Smith y Pencroff fueron al cuarto que ocupaba el desconocido a quien hallaron tendido junto a la ventana y mirando al cielo venga amigo mío le dijo el ingeniero el desconocido se levantó inmediatamente fijó sus ojos en Ciro Smith y le siguió mientras el marino marchaba detrás de él poco confiado en los resultados del experimento al llegar a la puerta Ciro Smith y Pencroff le hicieron montar en el ascensor mientras Knapp Harbert y Gideon Spilett esperaban al pie del palacio de Gernito bajó la banasta y en pocos instantes todos estuvieron en la playa los colonos se alejaron un poco del desconocido dejándole cierta libertad este dio algunos pasos adelantándose hacia el mar y sus miradas brillaron pero no hizo ninguna tentativa para escaparse miraba las olas que se rompían en el inlote y después venían a morir sobre la arena aquí no se ve más que el mar observó Gideon Spilett y no le inspira el deseo de huir es verdad añadió Ciro Smith vamos a la meseta a la entrada del bosque el experimento será concluyente además no podrá escaparse observó Knapp puesto que están levantados los puentes ah dijo Pencroff no es un hombre a quien puede servir de obstáculo un arroyo como el de la glicerina pronto lo atravesará si quiere de un solo salto ya veremos contestó Ciro Smith que no apartaba la vista de su enfermo conducido hacia la desembocadura del río de la Merced y subiendo todos a la orilla izquierda llegaron a la meseta de la gran vista al llegar al sitio donde se cruzaban los primeros árboles del bosque cuyo follaje se agitaba blandamente al impulso de la brisa el desconocido pareció aspirar con delicia aquel perfume penetrante que impregnaba la atmósfera y un largo suspiro se escapó de su pecho los colonos estaban detrás de él dispuestos a sujetarlo si hacía un movimiento para huir y en efecto el pobre hombre estuvo a punto de lanzarse al arroyo que le separaba del bosque y sus piernas se aflojaron en un instante como un resorte pero casi al mismo tiempo se replegó sobre sí mismo se contuvo y una lágrima corrió por sus mejillas los remordimientos del salvaje a quien dejan libre capítulo 16 sí el desdichado había llorado algún recuerdo había atravesado su espíritu y según la expresión de Cyrus Smith había vuelto a ser un hombre por medio de las lágrimas los colonos le dejaron en la meseta un rato y se alejaron un poco para que pudiese llorar libremente pero no pensó aprovecharse de aquella libertad para huir y Cyrus Smith lo llevó otra vez al palacio de Renito dos días después de esta escena el desconocido pareció inclinarse poco a poco a participar de la vida común era evidente que oía que comprendía pero también que se obstinaba en no hablar a los colonos porque una tarde Pencroff escuchando la puerta de su cuarto oyó que se escapaban estas palabras de sus labios no aquí yo jamás el marino refirió estas palabras a sus compañeros aquí hay un doloroso misterio dijo Cyrus Smith el desconocido había comenzado a utilizar los instrumentos de labrance y trabajaba en la huerta cuando se detenía en su tarea lo cual sucedía con frecuencia permanecía como concentrado en sí mismo y a instancias del ingeniero los colonos respetaban el aislamiento que parecía querer conservar si uno de ellos se le acercaba retrocedía se escapaban de su pecho sollozos continuos como si hubiera querido romper a llorar eran remordimientos podía creerse así y que de Spilett no pudo menos un día de hacer esta observación si no habla sin duda tendrá cosas demasiado graves que decir había que tener paciencia y esperar algunos días después el 3 de noviembre el desconocido que trabajaba en la meseta se detuvo dejó caer el azadón y otra vez corrieron lágrimas por sus mejillas una especie de compasión irresistible condujo al ingeniero hacia él y tocando en el brazo ligeramente dijo amigo mío el desconocido trató de evitar las miradas de Ciro y al quererle dar la mano retrocedió amigo mío dijo Ciro Smith con voz más firme míreme lo quiero el desconocido miró al ingeniero y pareció hallarse bajo su influencia como un magnetizado bajo el poder de su magnetizador quiso huir pero entonces se produjo en su fisionomía una especie de transformación sus miradas lanzaron relámpagos acudieron palabras a sus labios no podía contenerse cruzó los brazos y con voz sorda preguntó ¿quiénes son ustedes? náufragos como usted contestó el ingeniero con profunda emoción la hemos traído la hemos traído aquí entre sus semejantes mis semejantes no los tengo está entre amigos amigos yo amigos exclamó el desconocido ocultando la cabeza entre las manos no jamás jamás déjeme déjeme enseguida huyó hacia el lado de la meseta que dominaba el mar y allí permaneció largo tiempo inmóvil Ciro Smith se reunió con sus compañeros y le contó lo que acababa de suceder sí dijo Bedeon Spilett hay un misterio en la vida de este hombre ha vuelto a entrar en la humanidad por el camino de los remordimientos no sé qué clase de hombre hemos traído aquí dijo el marino tiene secretos que respetaremos interrumpió Ciro Smith si ha cometido alguna falta bastante cruelmente la ha expiado y a nuestros ojos está absuelto durante dos horas el desconocido permaneció solo en la playa bajo la influencia de los recuerdos que se le presentaban de su pasado pasado funesto sin duda y los colonos sin perderlo de vista no trataron de turbarle su soledad sin embargo al cabo de dos horas pareció haber tomado una resolución y fue a buscar a Ciro Smith tenía los ojos enrojecidos por el llanto pero ya no lloraba toda su fisonomía tenía el sello de una humildad profunda parecía tímido avergonzado humillado y su mirada fija en el suelo señor dijo a Ciro Smith son ingleses no contestó el ingeniero somos norteamericanos ah dijo el desconocido y después murmuró estas palabras lo prefiero y usted amigo preguntó el ingeniero inglés contestó precipitadamente y como si le hubiera pesado decir aquellas palabras se fue a la playa recorriéndole desde la casa hasta la desembocadura del río de la Merced en un estado de agitación luego habiendo pasado cerca de Harvard se detuvo y con voz ahogada le preguntó ¿en qué mes estamos? noviembre contestó el muchacho ¿qué año? mil ochocientos sesenta y seis doce años doce años exclamó enseguida se retiró Harvard refirió a los cronos las preguntas del desconocido y las respuestas que había dado este infeliz observó Gedeon Spilett había perdido la cuenta de los meses y de los años sí añadió Harvard hace doce años que estaban en el islote cuando lo encontramos doce años exclamó Ciro Smith doce años de aislamiento después de una existencia maldita quizá pueden muy bien alterar la razón de un hombre me inclino a creer dijo Pencroff que este hombre no ha llegado a la isla Tabor como náufrago sino que a consecuencia de algún crimen le han abandonado allí quizá tiene razón Pencroff dijo el corresponsal y si su conjetura es verdadera es posible que los que le han dejado en la isla vuelvan a buscarlo algún día pero no lo encontrarán dijo Harvard entonces replicó Pencroff sería necesario que volviéramos amigos dijo Ciro Smith no trataremos de esta cuestión antes de saber a qué atenernos creo que ese desgraciado ha sufrido mucho que ha expiado durante sus faltas cualquiera que sea y que le ahogan la necesidad de tener una expansión con nosotros no le excitemos a que nos cuente su historia él nos la dirá y cuando la hayamos sabido veremos el partido que convendrá tomar por otra parte sólo él puede decirnos si ha conservado más que la esperanza si tiene la certeza de volver un día a su patria pero lo dudo ¿por qué? preguntó el periodista porque en el caso de que hubiera estado seguro de su libertad en un tiempo determinado habría esperado la llegada de ese plazo y no habría arrojado ese documento al mar no es probable que estuviese condenado a morir en aquel islote sin ver jamás de nuevo a sus semejantes pero hay una cosa que no me puedo explicar observó el marino ¿cuál? si hace doce años que ese hombre fue abandonado en la isla Tabor puede suponerse que cuando le hemos encontrado hacía también mucho tiempo que se hallaba en estado salvaje es probable respondió Ciro Smith por consiguiente haría muchos años que habría escrito ese documento sin duda y no obstante el documento parecía escrito recientemente por otra parte ¿cómo admitir que la botella que lo contenía haya tardado tantos años en venir desde la isla Tabor a la isla Lincoln? eso no es absolutamente imposible contestó el periodista ¿no podía hallarse hace mucho tiempo en las aguas de la isla? no contestó Pencroff porque flotaba todavía no puede suponerse que después de haber permanecido mucho tiempo en la playa hubiera podido ser recogida por el mar porque en la costa del sur todas son rocas e indudablemente se hubiera roto en efecto dijo Ciro Smith quedándose luego pensativo además añadió el marino si el documento hubiera tenido muchos años de fecha y de estar metido en la botella lo habríamos encontrado averiado por la humedad pero no era así y se hallaba en perfecto estado de conservación la observación del marino era justísima había un hecho incomprensible porque el documento parecía escrito recientemente cuando los coronos lo encontraron en la botella además daba la situación de la isla Tabor en latitud y longitud con exactitud completa lo cual implicaba en su autor conocimientos bastante perfectos en hidrografía que un simple marino no podía tener hay aquí sin duda hechos inexplicables dijo el ingeniero pero no obliguemos a nuestro compañero a que hable cuando quiera hacerlo estaremos dispuestos a oírlo en los días que siguieron el desconocido no pronunció una sola palabra ni salió una sola vez del recinto de la meseta labraba la tierra sin perder un instante sin tomar un segundo de descanso pero siempre separado de los demás a las horas de las comidas no subía al palacio de Ronito aunque muchas veces le habían invitado y se contentaban comer legumbres crudas cuando llegaba la noche no entraba en el cuarto que le habían señalado sino que permanecía en la meseta bajo algún árbol o cuando el tiempo estaba malo en el hueco de alguna roca así vivía como en el tiempo en que no tenían más abrigo que los bosques de la isla Tabor y habiendo sido vara toda insistencia por inducirlo a modificar su vida los colonos esperaron pacientemente pero llegaba el momento en que imperiosamente y como movido por la conciencia se iban a escapar de sus labios terribles revelaciones el 10 de noviembre hacia las 11 de la noche en el momento en que empezaba a oscurecer el desconocido se presentó entre los colonos que estaban reunidos en el comedor sus ojos brillaban con fulgor extraño y toda su persona había recobrado el aspecto feroz de los malos días Ciro Smith y sus compañeros se quedaron estupefactos al ver que sus dientes chocaban como con el frío de una terciana bajo el imperio de una terrible emoción ¿qué tendría el desconocido? le era insoportable la vista de sus semejantes le cansaba aquella existencia entre gente honrada estaba poseído de la nostalgia del embrutecimiento así debieron pensar los colonos cuando le oyeron expresarse con frases incoherentes ¿por qué estoy aquí? ¿con qué derecho me han arrancado de mi eslote? ¿acaso puede haber un vínculo entre ustedes y yo? ¿saben quién soy? ¿lo que he hecho? ¿por qué estaba allí solo? ¿y quién les ha dicho que no me abandonaron? ¿que no estaba condenado a morir en aquella isla? ¿conocen mi vida pasada? ¿saben si he robado? ¿si he asesinado? ¿si soy un miserable? ¿un ser maldito? bueno ¿sólo para vivir como una fiera? ¿lejos de todos? díganme ¿lo saben? los colonos escucharon sin interrumpir al desgraciado al cual se le escapaba aquella semiconfesión Ciro Smith quiso entonces calmarlo acercándose a él pero el desconocido retrocedió exclamando no, no una palabra nada más ¿soy libre? es libre contestó el ingeniero adiós pues exclamó y huyó como un gamo Knapp, Pencroff y Harvard corrieron inmediatamente hacia la entrada del bosque pero volvieron solos hay que dejarle hacer lo que quiera dijo Ciro Smith ya no volverá repuso Pencroff volverá dijo el ingeniero desde entonces pasaron muchos días pero Ciro Smith como si tuviese una especie de presentimiento persistió invariablemente en la idea de que el desgraciado volvería tarde o temprano esa era la última rebelión de su ruda naturaleza dijo el remordimiento le ha tocado y un nuevo aislamiento le espantaría entre tanto continuaron los trabajos tanto en la meseta de la gran vista como en la dehesa donde Ciro Smith tenía la intención de edificar una alquería vuelve a decir que los simientes recogidas por Harvard en la isla Tabor fueron sembradas con gran cuidado en la tierra preparada al efecto la receta formó entonces una inmensa huerta bien distribuida bien conservada y que no dejaba ociosos los brazos de los colonos siempre había algo que hacer a medida que las legumbres se habían multiplicado había sido necesario ensanchar los cuadros que tendían a hacerse verdaderos campos y reemplazar las praderas pero el forraje abundaba en las demás partes de la isla y los onagros no debían temer que les faltase alimento más valía por otra parte transformar en huerta la meseta de la gran vista defendida por su profundo cinturón de ríos y sacar fuera los prados que no tenían necesidad de ser protegidos contra las depredaciones de los cuadromanos y de los cuadrúpedos el 15 de noviembre se hizo la tercera cosecha el campo de trigo se había aumentado extraordinariamente en superficies desde que se había sembrado el primer grano hacía 18 meses la segunda cosecha de 600.000 granos produjo esa vez más de 500 millones de granos la colonia era rica en trigo porque bastaba sembrar algunos celebines para asegurar la cosecha anual y poder alimentar hombres y bestias se hizo la recolección y se dedicó la última quincena del mes de noviembre a las tareas de planificación en efecto se tenía grano pero no harina y había que instalar un molino cero smith hubiera podido utilizar la segunda cascada que caía sobre el río de la merced para establecer su motor pues la primera estaba ocupada a mover los mazos del batán pero después de una madura discusión se decidió que se estableciera un sencillo molino de viento a las alturas de la gran vista la construcción de este molino no ofrecería más dificultades que la del otro y por otra parte era seguro que no faltaría el viento en aquella meseta expuesta a las brisas del mar en contar dijo Pencroff que este molino de viento será más alegre y producirá buen efecto en el paisaje pusieron manos a la obra eligiendo maderos para el almazón y el mecanismo del molino varias piedras grandes de asperón que se hallaban al norte del lago podían transformarse fácilmente en muelas y en cuanto a las aspas la inagotable cubierta del globo les daría la tela necesaria cero smith formó los planos y se eligió el sitio donde debía levantarse el molino un poco a la derecha del corral y cerca de la orilla del lago todo el almazón debía descansar sobre un eje mantenido por gruesos maderos de modo que pudiese girar en todo el mecanismo que contenía según las exigencias del viento la tarea quedó pronto concluida Napp y Pencroff habían llegado a ser carpinteros muy hábiles y no tenían que hacer más que seguir los dibujos que había hecho el ingeniero se levantó en el sitio designado una especie de carita cilíndrica coronada de un techo agudo los cuatro bastidores que formaban las aspas se implantaron sólidamente en el árbol de manera que formaran un ángulo con él y se fijaron por medio de fuertes espigas de hierro en cuanto a las diversas partes del mecanismo anterior la caja destinada a sostener las dos muelas la yacente y la giratoria la tolva o gran cajón cuadrado ancho por arriba y estrecho por abajo que debía permitir a los granos ir cayendo poco a poco sobre las ruedas la canaleja oscilante destinada a regular el paso del grano y al que su perpetuo tic-tac ha hecho dar el nombre de charlatana y en fin un cedazo para la operación del tamizado que separa al salvado de la harina todo se verificó sin trabajo los útiles eran buenos y el trabajo poco difícil porque las partes de un molino son muy sencillas no fue más que cuestión de tiempo todo el mundo había trabajado en la construcción del molino y el primer día de diciembre estaba terminado como siempre Pencroff se manifestó entusiasmado con su obra y no dudaba que el aparato fuese perfecto ahora dijo un buen viento y vamos a moler nuestra primera cosecha un buen viento sí contestó el ingeniero pero no demasiado viento Pencroff bah nuestro molino girará así más deprisa no es necesario que gire tan deprisa repuso Ciro Smith la experiencia ha demostrado que se produce más trabajo en un molino cuando el número de vueltas que han dado las aspas en un minuto es seis veces mayor que el número de pies recorrido por el viento en un segundo con una brisa media que da 24 pies por segundo tendremos 16 vueltas de las aspas en un minuto y no necesitamos más justamente exclamó Harvard sopla una hermosa brisa del nordeste es la que nos conviene no había razón para retrasar la inauguración del molino porque los colonos tenían prisa para probar el primer pedazo de pan de la isla Lincoln por consiguiente aquel día desde por la mañana se murieron algunas cuartillas de grano y al día siguiente al almorzar un magnífico pan quizá demasiado compacto aunque hecho con la levadura de cerveza figuraba en la mesa del palacio de Ranito y todos comieron de él con delicia como se puede suponer entre tanto el desconocido no había vuelto muchas veces Guedón Spillett y Harvard habían recorrido el bosque por las inmediaciones del palacio de Ranito sin encontrar señales suyas y se empezaban a inquietar por aquella ausencia prolongada sin duda el antiguo salvaje de la isla Tabor no podía encontrar dificultad para vivir en aquellos bosques tan abundantes en caza pero no era de temer que recobrasen sus hábitos y que aquella independencia reanimase sus instintos feroces sin embargo Ciro Smith por una especie de presentimiento persistía en decir que el fugitivo volvería si volverá repetía con una confianza de la cual no participaban sus compañeros cuando ese desgraciado estaba en la isla Tabor sabía que se hallaba solo pero aquí sabe que sus semejantes le esperan y ya que ha hablado a media de su vida pasada ese pueblo arrepentido nos la contará toda y desde ese día no volverá a separarse de nosotros los sucesos iban a dar la razón a Ciro Smith el 3 de diciembre Harvard se había alejado de la meseta de la gran vista para ir a pescar a la orilla meridional del lago iba sin armas y hasta entonces no había tenido necesidad de tomar ninguna precaución pues los animales peligrosos no se dejaban ver en aquella parte de la isla Pencroff y Knap trabajaban en el corral y Ciro Smith y Spilett estaban ocupados en las chimeneas fabricando sosa por haberse agotado la provisión de jabón de repente resonaron grandes gritos socorro socorro Ciro Smith y el periodista estaban demasiado distantes para oír aquellos gritos pero Pencroff y Knap abandonaron a toda prisa el corral y se precipitaron hacia el lago antes que ellos el desconocido cuya presencia en aquel sitio nadie hubiera podido sospechar atravesó el arroyo de la glicerina que separaba la meseta del bosque y saltó a la orilla opuesta estaba Herbert enfrente de un jaguar semejante al matado en el promontorio del reptil sorprendido se mantenía en pie apoyado en un árbol mientras el animal recogiéndose sobre sí mismo se preparaba para lanzarse sobre el joven pero el desgraciado sin más armas que el cuchillo se precipitó sobre la temible fiera la cual se volvió contra aquel nuevo adversario la lucha fue corta el desconocido tenía una fuerza y una destreza prodigiosas asió al jaguar por la garganta con mano poderosa apretándolo como con unas tenazas sin cuidarse de las garras de la fiera que penetraban en sus carnes y con la otra mano le hundió el cuchillo en el corazón el jaguar cayó el desconocido le empujó con el pie e iba a huir de nuevo cuando los colonos llegaron al teatro de la lucha y Herbert abrazándose a él exclamó no no se irá así Ciro Smith se acercó al desconocido cuyo ceño se frunció al verlo la sangre corría por sus hombros bajo su choqueta desgarrada pero no hacía caso amigo le dijo Ciro Smith acabamos de contraer con usted una deuda de gratitud ha arriesgado su vida por salvar a nuestro hijo mi vida murmuró el desconocido y que vale mi vida menos que nada está herido poco importa querrá darme su mano y mientras y mientras Harvard trataba de tomar aquella mano que acababa de salvarlo el desconocido se cruzó de brazos levantó el pecho brillaron sus ojos pareció que quería huir pero enseguida haciendo un violento esfuerzo sobre sí mismo dijo en tono brusco ¿quiénes son y qué pretenden ser para mí? era la primera vez que preguntaba la historia de los colonos tal vez contándole aquella historia el desconocido referiría a la suya en pocas palabras Ciro Smith le puso al corriente de todo lo que había pasado desde su partida de Richmond contó cómo habían llegado a la isla y habían adquirido los recursos de que disponían el desconocido le escuchaba con atención profunda después el ingeniero les dijo los nombres y cualidades de todos que Deone Spillett Harvard Pencroff Knapp y él añadió que la mayor alegría que habían experimentado en la isla Lincoln era haber visto aumentar la colonia con un compañero venido de la isla Tabor al oír estas palabras el desconocido se ruborizó abatió la cabeza sobre el pecho y se reflejó en su rostro un sentimiento de confusión y ahora que nos conoce añadió Ciro Smith ¿quiere darnos la mano? no contestó el desconocido con voz sorda no ustedes son personas honradas mientras que yo el salvaje cuenta su pasada vida de criminal capítulo 17 estas últimas palabras justificaban los presentimientos de los colonos había en la vida de aquel infeliz algún funesto pasado espiado quizás a los ojos de los hombres pero del cual su conciencia no la había absuelto todavía en todo caso el culpado tenía remordimientos se arrepentía y sus nuevos amigos habían estrechado cordialmente aquella mano que le pedían pero él se creía indigno de tenderla a hombres honrados sin embargo después de la escena del jaguar no volvió al bosque y desde aquel día no dejó ya el recinto del palacio de Granito cuál era el misterio de aquella existencia hablaría el desconocido por fin sólo el futuro podría decirlo de todos modos se acordó no excitarlo a revelar su secreto y que se viviera con él como si nada se hubiera sospechado durante algunos días la vida común continuó siendo la que había sido hasta entonces Ciro Smith y Gledon Spilett trabajaban juntos unas veces como químicos otras como físicos el periodista se separaba del ingeniero sólo para cazar con Harvard porque no habría sido prudente dejar al muchacho correr sólo por el bosque y había que estar alerta en cuanto a Knapp y Pencroff un día en los establos o en el corral otros en la dehesa sin contar las tareas del palacio de Granito siempre tenían que hacer el desconocido trabajaba retirado de todos había vuelto su existencia habitual no asistiendo a las comidas durmiendo bajo los árboles de la meseta y invitando a sus compañeros como si realmente la sociedad de los que le habían salvado fue insoportable pero entonces observaba Pencroff ¿por qué ha pedido auxilio a sus semejantes? ¿por qué ha tirado ese papel al mar? él nos lo dirá respondía invariablemente Ciro Smith ¿cuándo? quizá más pronto de lo que cree Pencroff en efecto el día de la confesión estaba próximo el 10 de diciembre una semana después de su vuelta al palacio de Granito Ciro Smith vio acercársele al desconocido el cual con voz tranquila y tono humilde le dijo señor tengo que pedirle un favor diga le contestó el ingeniero pero antes permítame decirle una cosa al oír estas palabras el desconocido se rumorizó e hizo ademán de retirarse Ciro Smith comprendió lo que pasaba en su interior temía que le interrogase sobre su vida pasada el ingeniero deteniéndolo por la mano le dijo todos los que aquí estamos somos no solo sus compañeros sino también sus amigos deseaba decirle esto ahora estoy dispuesto a escucharle el desconocido se pasó las manos por los ojos estaba poseído de una especie de temblor general y permaneció algunos instantes sin poder articular una sola palabra señor dijo al fin quisiera que me hiciera un favor ¿cuál? a cuatro o cinco millas de aquí al pie del monte tienen ustedes una dehesa para los animales domésticos alguien tiene que cuidarlos ¿me permitiría ir a vivir con ellos? Ciro Smith miró unos momentos al desdichado con expresión de infinita lástima amigo le dijo la dehesa no contiene más que establos apenas adecuados para los animales para mí serán muy buenos amigo repitió Ciro Smith no pensamos en contrarrearle en nada si quiere vivir en la dehesa cumple así su deseo de todos modos siempre será acogido en el palacio de Granito cuando guste volver a él pero antes de instalarse en la dehesa es necesario que lo adaptemos para que tenga alguna comodidad no hay necesidad yo estaré bien de cualquier modo amigo dijo otra vez Ciro Smith que insistía exprofeso en darle aquel título cordial déjenos decidir lo que debemos hacer en este asunto gracias señor respondió el desconocido retirándose el ingeniero participó inmediatamente a sus compañeros la proposición que le había hecho y se acordó de construir en la dehesa una alquería de madera lo más cómoda posible el mismo día los colonos pasaron a la dehesa con las herramientas necesarias y antes de acabarse la semana estaba dispuesta la vivienda para recibir a su huésped construida a unos 20 pasos de los establos sería fácil vigilar desde ella el rebaño de muflones que contaba más de 80 cabezas se hicieron algunos muebles cama mesa bancos armario cofre y se trasladaron municiones y útiles por lo demás el desconocido no había ido a ver su nueva morada y había dejado a los colonos trabajar en ella mientras él se ocupaba en la meseta queriendo dar la última mano en su tarea en efecto gracias a su actividad todas las tierras estaban labradas y preparadas para recibir la simiente cuando llegara el momento oportuno el 20 de diciembre se acabaron todas las operaciones de instalación de la dehesa el ingeniero anunció al desconocido que su vivienda estaba preparada para recibirlo y éste respondió que iría a dormir aquella misma noche al atardecer los colonos estaban reunidos en el salón del palacio de Ernito eran las 8 hora en la cual su compañero debía marcharse a su nueva morada no queriendo molestarle imponiéndole con su presencia una despedida que quizá le habría sido penosa le habían dejado solo y habían subido a la casa hacía pocos instantes que estaba conversando en el salón cuando sonó un ligero golpe en la puerta y casi al mismo tiempo entró el desconocido que sin más preámbulos dijo señores antes de dejarles conviene que sepan mi historia voy a referírsela aquellas palabras causaron viva impresión de Ciro Smith y sus compañeros el ingeniero se levantó y dijo no le preguntamos nada amigo está en su derecho guardando el silencio mi deber es hablar siéntese permaneceré de pie como guste estamos dispuestos a oírle repuso Ciro Smith el desconocido estaba en un rincón de la sala un poco protegido por la penumbra tenía la cabeza descubierta y los brazos cruzados sobre el pecho y en aquella postura con voz torda y como quien se esfuerza para hablar les hizo el siguiente relato que no fue interrumpido una sola vez por el auditorio el 20 de diciembre de 1854 un yate de recreo y de vapor llamado Duncan permaneciente al airto escocés Lord Glenarvan echaba el ancla en el cabo Mernoulli en la costa occidental de Australia a la altura del paralelo 37 a bordo de aquel yate iban Lord Glenarvan su mujer un mayor del ejército inglés un geógrafo francés una joven y un mancebo ambos hijos del capitán Gran cuyo buque el Britania se había perdido un año antes con todo lo que llevaba el Duncan iba mandado por el capitán John Manglés y tripulado por unos 15 hombres de marinería la causa de hallarse el yate en aquella época en las costas de Australia era la siguiente seis meses antes el Duncan había encontrado y recogido en el mar de Irlanda una botella que contenía un documento escrito en inglés en alemán y en francés aquel documento decía en síntesis que aún quedaban tres hombres que habían sobrevivido al naufragio de Britania el capitán Gran y dos marineros que habían hallado refugio en una tierra cuya latitud estaba expresada con claridad pero cuya longitud era ilegible por hallarse borrada por el agua del mar la latitud era de 37 grados 11 minutos austral siendo pues la longitud desconocida para encontrar con seguridad la tierra habitada por el capitán Gran y sus dos compañeros de naufragio era necesario seguir el paralelo 37 por todos los continentes y mares el almirantazgo inglés no se decidía a emprender la investigación y entonces Lord Glenervan resolvió hacer por su cuenta todo lo posible para hallar al capitán María y Roberto Gran hijos del naufrago se pusieron en relación con el Lord el Duncan fue equipado por una larga campaña en la cual los hijos del capitán y la familia del Lord quisieron tomar parte y el yate saliendo de Glasgow se dirigió al Atlántico pasó el estrecho de Magallanes subió por el Pacífico hasta la Patagonia donde según la primera interpretación del documento podía suponerse que se hallaba al capitán Gran prisionero de los indígenas el Duncan desembarcó sus pasajeros en la costa occidental de la Patagonia y marchó para recogerlos a la costa oriental junto al cabo corrientes Lord Glenervan atravesó la Patagonia siguiendo el paralelo 37 y no habiendo encontrado indicio alguno del capitán volvió a embarcarse el 13 de noviembre para proseguir sus investigaciones a través del océano después de haber visitado infructuosamente las islas Tristanda Cuña y Ámsterdam situadas en su rumbo llegó al Duncan como he dicho el cabo Bermuld en la costa de Australia el 20 de diciembre de 1854 la intención de Lord Glenervan era atravesar Australia como había atravesado América y desembarcó a pocas millas de la playa había una granja perteneciente a un irlandés que ofreció hospitalidad a los viajeros Lord Glenervan manifestó al irlandés los motivos de su viaje y de su llegada a aquel lugar y le preguntó si había oído hablar de un buque inglés de tres palos llamado Britania que se hubiese perdido en la costa de Australia de dos años a aquella fecha el irlandés no sabía nada de aquel naufragio pero con gran sorpresa de las circunstancias uno de sus criados intervino y dijo mi Lord puede dar gracias a Dios si el capitán Gran vive todavía es indudable que se haya en Australia ¿quién es usted? preguntó Lord Glenervan un escocés como usted mi Lord respondió aquel hombre y además uno de los compañeros del capitán Gran uno de los naufragios del Britania aquel hombre se llamaba Ayrton era en efecto el contramaestre del Britania como lo demostraban sus papeles pero separado de su capitán en el momento en el que el buque se hacía pedazos sobre los arrecifes había creído hasta entonces que aquel había perecido con toda la tripulación y que él solo había sobrevivido al naufragio pero añadió no es en la costa occidental sino en la oriental de Australia donde se perdió el Britania y si el capitán Gran vive todavía como le indica ese documento debe ser prisionero de los indígenas y hay que buscarlo en aquella costa aquel hombre al hablar así se expresaba en tono franco voz segura y mirada serena y nadie puso en duda sus palabras el irlandés que le tenía su servicio desde un año antes respondía de él Lord Glenervan creyó en la letal de aquel hombre y por su consejo resolvió atravesar Australia siguiendo el paralelo 37 Lord Glenervan su esposa los dos hijos del capitán el mayor el francés el capitán manglés y algunos marineros debían componer la expedición llevando por guía a Ayrton mientras el Duncan a las órdenes del segundo Thomas Austin pasaría a Melbourne y esperaría allí la instrucción de Lord Glenervan se pusieron en marcha el 23 de diciembre de 1854 ya es hora de decir que aquel Ayrton era un traidor había sido contramaestre del Britannia pero a consecuencias de varias disensiones con su capitán había tratado de sublevar la tripulación para afiarse con el buque y el capitán Grand lo había desembarcado el 8 de abril de 1852 en la costa occidental de Australia y después había seguido su rumbo abandonando al delincuente como era justo así pues aquel miserable no sabía nada del naufragio del Britannia y acababa de enterarse de él mismo por la relación de Lord Glenervan desde su abandono y bajo el nombre de Ben Joyce se había puesto a la cabeza de una partida de evadidos de presidio y si sostuvo descaradamente que el naufragio había ocurrido en la costa oriental e indujo a Lord Glenervan a tomar aquella dirección fue porque esperaba apoderarse del Duncan y convertirse en pirata del pacífico el desconocido se cayó un momento su voz temblaba pero prosiguió su narración con estos términos la expedición se puso en marcha y atravesó Australia como es de suponer infructuosamente pues Ayrton o Ben Joyce como quiera llamársele la dirigía unas veces procedido y otras seguido de sus partidas de facinerosos que había sido avisada del proyecto que su jefe meditaba ejecutar entre tanto el Duncan estaba en Melbourne reparando sus averías había que obligar a Lord Glenervan a que enviasen la orden de salir de aquel puerto y pasar a la costa oriental de Australia donde sería fácil apresarlo Ayrton después de haber llevado la expedición hasta cerca de la costa haciéndole atravesar bosques desprovistos de todo recurso obtuvo una carta que se encargó el mismo de llevar al segundo del Duncan en la cual se le ordenaba que inmediatamente se dirigiese a la bahía de Turfall en la costa este es decir a pocas jornadas del sitio donde la expedición se había detenido allí Ayrton había dado cita a sus cómplices en el momento en que iba a entregarle la carta el traidor fue descubierto y no tuvo más remedio que huir pero como aquella carta debía poner al Duncan en su poder resolvió obtenerla a toda costa y en efecto logró apoderarse de ella llegando a Melbourne dos días después hasta entonces se habían realizado los odiosos proyectos del criminal iba a conducir al Duncan a aquella bahía de Turfall donde sería más fácil a los bandidos capturarlo y una vez asesinada la tripulación Ben Joyce sería dueño de aquellos mares pero Dios debía detenerlo antes del desenlace de sus funestos designios al llegar a Melbourne entregó la carta al segundo Thomas Austin que al leerla mandó aparejar inmediatamente para salir del puerto pero imagínense cuál sería el despecho y la cólera de Ayrton cuando a la mañana siguiente de su salida supo que el teniente conducía el buque no a la costa oriental de Australia y Bahía de Turfall sino a la costa oriental de Nueva Zelanda quiso ponerse que continuara este rumbo pero Austin le enseñó la carta y en efecto por un error providencial del geógrafo francés que le había redactado era la costa este de Nueva Zelanda y no la de Australia la designada como nuevo destino del buque con esto todos los planes de Ayrton se frustraban trató de sulevarse y lo encerraron así llegó a la costa de Nueva Zelanda sin saber lo que había sido de sus cómplices ni de Lord Glenervan el Duncan anduvo por aquella costa hasta el 3 de marzo aquel día Ayrton oyó varios cañonazos eran las carronadas del Duncan que hacían salvas y en breve llegaron al bordo Lord Glenervan y los suyos había pasado lo siguiente Lord Glenervan después de mil fatigas y peligros había podido terminar el viaje y llegar a la bahía de Tulfol en la costa oriental de Australia no hallando allí el Duncan telegrafió a Melbourne y le respondieron Duncan salió el 18 de corriente destino desconocido en vista de esta contestación Lord Glenervan sospechó que su yate había caído en poder de Ben Joyce convirtiéndose en barco de piratas no quiso sin embargo abandonar la partida era hombre intrépido y se hizo llevar a la costa occidental de Nueva Zelanda la atravesó siguiendo el rastro del capitán Gran pero al llegar a la costa oriental con gran sorpresa suya y por disposición divina encontró al Duncan a las órdenes de su teniente que le esperaba hacía cinco semanas era el 3 de marzo de 1865 Lord Glenervan estaba pues a bordo del Duncan pero también estaba Ayrton compareció delante de Lord el cual quiso obtener de él todo lo que pudiese saber acerca del capitán Gran pero Ayrton se negó a decir nada Lord Glenervan entonces le anunció que en el primer punto donde hiciese escala la entregaría a las autoridades inglesas Ayrton permaneció mudo el Duncan siguió recorriendo el paralelo 37 y entrando Lady Glenervan trató de vencer la resistencia del bandido en fin cediendo a su influencia Ayrton propuso que en cambio de las noticias que pudiera dar en vez de entregarlo a las autoridades inglesas lo abandonasen en una isla del pacífico y Lord Glenervan dispuesto a todo por saber lo concerniente al capitán Gran consintió en ello Ayrton refirió entonces su vida y su narración puso de manifiesto que nada sabía desde el día en que el capitán Gran la había desembarcado en la costa australiana sin embargo Lord Glenervan cumplió la palabra que había dado el Duncan continuó su rumbo y llegó a la isla Tabor allí sería abandonado Ayrton y allí también por un verdadero milagro fueron encontrados el capitán Gran y sus dos hombres precisamente bajo el paralelo 37 el bandido iba pues a reemplazarlos en aquel islote desierto y en el momento de salir del yate Lord Glenervan le dirigió estas palabras aquí Ayrton quedará alejado de toda tierra sin comunicación posible con sus semejantes no podrá oír de este islote donde el Duncan le deja estará solo bajo la mirada de un dios que lee en lo más profundo de los corazones pero no estará ni perdido ni ignorado como estuvo el capitán Gran por indigno que sea del recuerdo de los hombres estos se acordarán de usted ya que sé dónde está y sabiéndolo sabré dónde encontrarlo no lo olvidaré jamás el Duncan aparejó y desapareció era el 18 de marzo de 1855 Ayrton estaba solo pero no le faltaban ni municiones ni armas ni instrumentos el bandido podía disponer de la casa construida por el honrado Gran no tenía que hacer más que vivir y espiar en la soledad los crímenes que había cometido señores se arrepintió se avergonzó de sus crímenes y fue muy desgraciado pensó que si los hombres volvían a recogerlo a aquel islote debían encontrar lo digno de volver a vivir entre ellos cómo sufrió el miserable cuánto se esforzó para regenerarse por el trabajo cuánto rezó para hacerse otro por la oración durante dos o tres años continuó así pero después abatido por su aislamiento mirando siempre si aparecía algún buque por el horizonte de su isla preguntaba si cabría pronto la expiación sufrió como nadie había sufrido jamás qué dura es la soledad para un alma ruida por el remordimiento pero sin duda el cielo no le consideraba bastante castigado porque el desdichado sintió poco a poco que se iba convirtiendo en salvaje el embrutecimiento le iba invadiendo lentamente no puedo decir si tardó dos años o cuatro pero en fin llegó a ser el miserable que ustedes encontraron no necesito decir a ustedes señores que Ayrton o Ben Joyce y yo somos una misma persona Ciro Smith y sus compañeros se habían levantado al terminar esta narración y habría sido difícil decir hasta qué punto les había conmovido el espectáculo de tanta miseria tantos dolores y tal desesperación Ayrton dijo Ciro Smith ha sido usted un criminal pero sin duda el cielo cree que ha expiado sus crímenes y así lo ha demostrado devolviéndola a la sociedad de sus semejantes Ayrton está perdonado y ahora ¿quiere ser nuestro compañero? Ayrton retrocede unos pasos esta es mi mano dijo el ingeniero Ayrton se precipitó sobre la mano que le tendía Ciro Smith y unas lágrimas corrieron por sus mejillas ¿quiere vivir con nosotros? preguntó de nuevo el ingeniero señor Smith déjeme tiempo todavía contestó Ayrton déjeme solo en esa habitación de la dehesa como desee repuso Ciro Smith Ayrton iba a retirarse cuando el ingeniero le dirigió otra pregunta una palabra más amigo mío puesto que su intención era vivir aislado porque echó al mar el documento que nos hizo saber dónde se hallaba ¿un documento? preguntó Ayrton que parecía no saber lo que se le preguntaba sí el papel encerrado en una botella que nosotros encontramos y que daba la situación exacta de la isla Tabor Ayrton se pasó la mano por la frente y después de haber reflexionado dijo yo no he echado ningún documento al mar nunca nunca y Ayrton haciendo una reverencia se fue hacia la puerta y se marchó Establecen el telégrafo en la isla Capítulo 18 Pobre hombre dijo Harvard volviendo donde estaban los demás colonos después de haber corrido a la puerta y visto Ayrton delizarse por la cuerda del ascensor y desaparecer en la oscuridad Volverá dijo Ciro Smith ¿Pero qué significa esto señor Ciro? exclamó Pencroff ¿No es Ayrton el que echó la botella al mar? Entonces ¿quién puede haber sido? La pregunta no podía estar más a tono Él contestó Nap pero el infeliz estaba ya medio loco Sí dijo Harvard y no sabía lo que hacía Eso no puede explicarse sino de ese modo amigos míos respondió Ciro Smith y ahora comprendo que Ayrton haya podido explicar exactamente la situación de la isla Tabor puesto que se le habían dado a conocer los sucesos mismos que le abandonaron en la isla Sin embargo observó Pencroff si no se había embrutecido todavía en el momento en que escribió el papel y por consiguiente si hace siete u ocho años que lo arrojó al mar cómo no ha sido alterado por la humedad Eso prueba dijo Ciro Smith que Ayrton no perdió su inteligencia sino en época mucho más reciente de lo que él cree Así debe ser contestó Pencroff pues de lo contrario la cosa sería inexplicable Inexplicable repuso el ingeniero que al parecer no quería prolongar aquella conversación ¿Pero ha dicho Ayrton la verdad? preguntó el marino Sí contestó el periodista La historia referida es verdadera en todas sus partes Recuerdo muy bien que los periódicos contaron la tentativa hecha por Lord Glenerman y dieron noticia del resultado que había obtenido Ayrton ha dicho la verdad a Dios Ciro Smith No lo dude Pencroff porque esa verdad era demasiado cruel para él y cuando un hombre se acusa de esa manera es imposible que mienta Al día siguiente 21 de diciembre los colonos bajaron a la playa y habiendo subido después a la meseta no encontraron a Ayrton Este durante la noche se había retirado de la casa de la dehesa y los colonos creyeron que no debieron importunarlo en su presencia El tiempo haría sin duda lo que no habían podido hacer los esfuerzos empleados para darle ánimo Harvard Pencroff y Knapp volvieron a sus ocupaciones acostumbradas Precisamente aquel día la misma tarea reunió al ingeniero y al periodista en el taller de las chimeneas ¿Sabe usted querido Ciro? Dijo el corresponsal que no me satisfizo la explicación que dio ayer del incidente de la botella ¿Cómo admitir que ese desdichado pudiera escribir aquel papel y arrojar la botella al mar sin conservar memoria del hecho? No es él quien la arrojó mi querido Spilett Entonces cree que yo no creo nada ni sé nada dijo Ciro Smith interrumpiendo Spilett me limito a clasificar este incidente entre los que hasta ahora no he podido explicar Es verdad Ciro dijo el periodista que hay cosas increíbles su salvación ese cajón encallado en la arena las aventuras de Top esta botella en fin ¿No tendremos nunca la clave de estos enigmas? Sí contestó con mi vez el ingeniero Sí aunque no tuviera que registrar las mismas entrañas de esta isla La casualidad nos aclarará tal vez el misterio La casualidad Spilett No creo en la casualidad como tampoco en los misterios de este mundo Hay una causa para todo lo inexplicable que pase y lo descubriré Pero entre tanto observemos y trabajemos Llegó el mes de enero y comenzó el año de 1867 Llevaron adelante con casiduidad los trabajos del verano Durante los días que siguieron Herbert y Gedón Spilett que en sus excursiones pasaron por las cercanías de la dehesa pudieron observar que Ayrton había tomado posesión de la vivienda que le habían preparado Cuidaba del numeroso rebaño confiado a su cargo y ahorraba a sus compañeros el trabajo de ir cada dos o tres días a visitar la dehesa Sin embargo para no dejarlo mucho tiempo solo le hacían de cuando en cuando una visita Era también conveniente dado a ciertas sospechas que tenían Ciro Smith y Gedón Spilett que aquella parte de la isla estuviese sometida a alguna vigilancia y Ayrton si ocurría algún accidente no dejaría de comunicarlo a los habitantes del palacio de Granito Sin embargo podía suceder también que el incidente fuese repentino y exigiese ser puesto inmediatamente en conocimiento del ingeniero Además de los que pudieran referirse al misterio de la isla Lincoln podían surgir otros muchos sucesos que exigieran una pronta intervención de los colonos como la aparición de un buque que pasara a la vista de la costa occidental un naufragio en las playas del oeste la llegada posible de piratas etc. En consecuencia Ciro Smith resolvió poner la dehesa en comunicación rápida con el palacio de Granito Era el 10 de enero cuando dio parte a sus compañeros de su proyecto ¿Y cómo se va a componer señor Ciro? preguntó Pencroff ¿Piensa establecer un telégrafo? Precisamente respondió el ingeniero Eléctrico exclamó Harvard Eléctrico contestó Ciro Smith Tenemos todos los elementos para construir una pila Lo más difícil será fabricar los alambres pero por medio de una hiladera creo que lo conseguiremos Pues repuso el marino No pierdo la esperanza de vernos un día viajar en ferrocarril Se puso manos a la obra comenzando por lo más difícil esto es por la fabricación de los hilos Pues si esta operación no tenía éxito era inútil construir la pila de los demás accesorios El hierro de la isla Lincoln como es sabido era de excelente calidad por tanto muy fácil de estirar Ciro Smith comenzó por construir una hiladera es decir una lámina de acero perforada de agujeros cónicos de diversos calibres que debían ir preparando el alambre hasta darle la tenacidad necesaria Aquella placa de acero después de templada en toda su dureza como se dice en metalurgia fue fijada sólidamente sobre una base de fábrica bien empotrada en el suelo a pocos pies de la gran cascada cuya fuerza motriz pensaba utilizar el ingeniero En efecto allí estaba el batán que no funcionaba entonces pero cuyo árbol movido con una gran fuerza podía servir para estirar el alambre arrollándolos alrededor la operación fue delicada y exigió mucho tiempo el hierro previamente preparado en barras largas y delgadas cuyos extremos habían sido adelgazados por medio de la lima fue introducido en el mayor calibre de la hiladera estirado por el árbol arrollado en una longitud de 25 a 30 pies desarrollado después y hecho pasar sucesivamente por los calibres de menor diámetro finalmente el ingeniero obtuvo alambres de 40 a 50 pies de longitud que era fácil soldar y tener en una distancia de 5 millas que era la que separaba a la dehesa del recinto del palacio de Renito pocos días se necesitaron para llevar a buen término aquella tarea y cuando se puso la máquina en movimiento Ciro Smith dejó a sus camaradas desempeñar el oficio de alambreros y se ocupó en construir su pila había que obtener una pila de corriente constante sabido es que los elementos de las pilas modernas se componen generalmente de carbón de retorta de zinc y de cobre el ingeniero carecía absolutamente de cobre el cual a pesar de sus investigaciones no había encontrado señal alguna en la isla de Lincoln era necesario prescindir de ese elemento el carbón de retorta es decir ese grafito duro que se encuentra a las rebotas de las fábricas de gas después de haber sacado el oxígeno de la ulla no era imposible producirlo pero habría sido necesario para ello instalar aparatos especiales tarea larga y penosa en cuanto al zinc se recordará que el cajón encontrado en la punta del pecio tenía un forro de ese metal que no podía ser mejor empleado que en aquella ocasión Ciro Smith después de haber reflexionado decidió fabricar una pila muy sencilla semejante a la que Becquerel imaginó en 1820 en la cual entra como único elemento el zinc en cuanto a las demás sustancias como ácido azótico y potasa las tenían a mano véase pues cómo compuso la pila cuyos efectos debían ser producidos por la reacción mutua del ácido de la potasa hicieron varios frascos de vidrio que se tiraron de ácido azótico el ingeniero lo cerró con un tapón atravesado por un tubo de vidrio obturado en su extremo inferior y destinado a sumergirse en el ácido por medio de una muñeca de arcilla mantenida por una tira de lienzo en aquel tubo vertió por su extremo superior una disolución de potasa obtenida previamente por la incircación de diversas plantas y de esta manera el ácido y la potasa pudieron ejercer uno sobre otro su reacción a través de la arcilla Ciro Smith tomó enseguida dos hojas de zinc de las cuales sumergió una en el glácido azótico y otra en la potasa y al momento se produjo una corriente desde la lámina del frasco a la del tubo unidas estas dos por un alambre la lámina del tubo fue el polo positivo y la del frasco el polo negativo del aparato cada frasco produjo pues otras tantas corrientes que reunidas debían bastar para originar los fenómenos de la telegracía eléctrica tal fue el ingenioso y sencillísimo aparato que construyó Ciro Smith aparato que debía permitirle establecer una comunicación telegráfica entre el palacio de granito y la dehesa el 6 de febrero comenzó la fijación de los postos provistos de aisladores de vidrio y destinados a sostener el alambre que debía seguir el camino del prado algunos días después el hilo estaba tendido y preparado para conducir con una velocidad de 100.000 kilómetros por segundo la corriente eléctrica que la tierra se encargaría de devolver a su punto de partida para el palacio de granito se fabricaron dos pilas y otra para la dehesa porque si ésta debía comunicarse con aquel también el palacio de granito podría comunicarse con ella en cuanto al receptor y al manipulador fueron muy sencillos en las dos estaciones el alambre se arrollaba en un electroimán es decir un pedazo de hierro dulce rodeado de un alambre si la comunicación se establecía entre los dos polos la corriente partiendo del polo positivo atravesaba el alambre pasaba el electroimán que se imantaba temporalmente y volvía por el suelo al polo negativo si la corriente se interrumpía el electroimán se disimantaba inmediatamente bastaba pues poner una lámina de hierro dulce delante del electroimán la cual atraída durante el paso de la corriente cesaría cuando ésta se interrumpiera obtenido de ese modo el movimiento de la lámina de hierro Ciro Smith lanzando la corriente eléctrica por el alambre preguntó si había novedad en la dehesa y poco después recibió de Ayrton una respuesta satisfactoria Pencroff no cabía en sí de gozo y todos los días por la mañana y tarde enviaba a la dehesa un telegrama que no quedaba nunca sin respuesta este método de comunicación ofrecía dos ventajas positivas una que permitía comprobar la presencia de Ayrton en la dehesa y otra que no se le dejaba en completo aislamiento por lo demás Ciro Smith iba a verlo al menos una vez por semana y Ayrton iba de vez en cuando al palacio de granito donde siempre era bien recibido así transcurrió la buena estación ocupados los colonos en sus tareas habituales los recursos de la colonia particularmente legumbres y cereales aumentaban y las plantas llevadas de la isla Tabor habían arraigado perfectamente la meseta de la gran vista presentaba un aspecto satisfactorio la cuarta cosecha de trigo había sido admirable y como es de suponer nadie había pensado en contar si en efecto se componía de los 400.000 millones de granos calculados Pencroff tuvo al principio la idea de un recuento pero renunció inmediata y espontáneamente a esa operación cuando Ciro Smith le demostró que aún contando 300 granos por minuto o sea 18.000 por hora hubiera necesitado unos 5.535 años para acabar la operación el tiempo era magnífico y la temperatura bastante elevada durante el día más por la tarde la brisa del mar venía a templar los ardores de la atmósfera y proporcionaba noches frescas a los habitantes del palacio de Granito sin embargo hubo algunas tempestades que si bien no de larga duración descargaron con gran fuerza sobre la isla Lincoln no cesando los relámpagos durante algunas horas y sucediendo sin interrupción el tebleteo del trueno hacia aquella época la colonia se presentaba muy próspera los huéspedes del corral pululaban y los colonos vivían el exceso de su población hasta el punto de ser ya urgente reducirla a una cifra más moderada los cerdos habían dado muchos lechoncillos y el cuidado de estos animales debía absorber gran parte del tiempo de Knapp y Pencroff los onagros que habían producido dos lindos pollinos eran montados con frecuencia por Gedeon Spilett y Harbour que se había hecho gran jinete bajo la dirección del periodista y de cuando en cuando se les enganchaba al carro para trasladar al palacio de granito leña o carbón de piedra o los diversos productos minerales que el ingeniero empleaba hicieron entonces varios reconocimientos hasta las profundidades de los bosques del far west donde los exploradores podían aventurarse sin temer el exceso de la temperatura porque los rayos solares apenas podían penetrar por el espeso ramaje que se entrelazaba sobre sus cabezas visitaron también toda la orilla izquierda del río de la Merced que bordeaba el camino que iba desde la dehesa a la desembocadura del río de la cascada pero durante estas excursiones los colonos tuvieron cuidado de ir bien armados porque encontraron con frecuencia jabalís muy salvajes y feroces contra los cuales tenían que defenderse también se hizo en aquella estación una guerra terrible a los jaguares que Don Spilett les tenía un odio invencible y su discípulo Harbour les secundaba perfectamente armados como iban no temían al encuentro de aquellas fieras la audacia de Harbour era admirable y la serenidad del corresponsal asombrosa por lo que no tardó el salón del palacio de granito en quedar adornado en unas 20 pieles magníficas y por poco que aquello durase se podía prever que pronto quedaría cumplido el objeto de los cazadores extinguir la raza de los jaguares de la isla el ingeniero tomó parte algunas veces en diversos reconocimientos que se hicieron en los parajes desconocidos de la isla observándolo todo con minuciosa atención no eran huellas animales lo que buscaba en los sitios más espesos de aquellas vastas selvas pero nada sospechoso se presentó a su vista ni Top ni Jupe que lo acompañaban dieron a entender por su actitud que hubiese nada extraordinario y sin embargo todavía más de una vez el perro se puso a ladrar a la boca del pozo que el ingeniero había explorado inútilmente por entonces Guedón Spile ayudado de Harbour tomó varias vistas de los lugares más pintorescos de la isla por medio del aparato fotográfico hallado en el cajón y del cual hasta aquel momento no se había hecho uso aquel aparato provisto de un poderoso objetivo era muy completo nada le faltaba para la reproducción fotográfica ni el colodión para preparar la placa de cristal ni el nitrato de plata para sensibilizarla ni el liposulfito de Sosa para fijar la imagen obtenida ni el cloruro de armonio para bañar el papel destinado a la prueba positiva ni el acetato de Sosa y el cloruro de oro para impregnarla había hasta papeles ya clorurados y bastaba bañarlos por algunos minutos en el nitrato de plata disuelto en agua para ponerlos en el chasis sobre las pruebas negativas el periodista y su ayudante llegaron a ser en poco tiempo hábiles operadores y obtuvieron bonitas fotografías de paisajes como el conjunto de la isla tomado desde la meseta de la gran vista con el monte Franklin al horizonte la desembocadura del río de la Merced tan pintorescamente encajorado entre sus altas rocas la glorieta de la dehesa adosada a los primeros contrafuertes del monte todo el curioso desarrollo del cabo de la garra de la punta del pecio etc los fotógrafos no se olvidaron tampoco de hacer los retratos de todos los habitantes de la isla esto es un pueblo decía Pencroff y el marino encantado de ver su imagen fielmente reproducida adornando las paredes del palacio de granito miraba complacido aquella exposición como si hubiera estado delante de los más ricos escaparates de Broadway hay que advertir que el retrato que mejor salió fue sin duda el de Loracután Maeseyup se había colocado dando su fisionomía una gravedad imposible de describir y su imagen estaba como suele decirse hablando diría ese que quiere hacernos una mueca si Maeseyup no hubiera estado satisfecho de su retrato habría sido muy descontentadizo pero en realidad lo estaba y contemplaba su imagen con aire sentimental que dejaba traslucir cierta dosis de fatuidad los grandes calores del estío terminaron con el mes de marzo el tiempo estuvo algunas veces lluvioso pero la atmósfera conservaba calor todavía aquel mes de marzo que corresponde al de septiembre de las latitudes borreales no fue tan bueno como hubiera debido esperarse tal vez anunciaba un invierno prematuro y riguroso pudo pensarse una mañana la del 21 que habían hecho ya su aparición en las primeras nieves porque Harvard habiéndose asomado a la ventana temprano exclamó calla el islote está cubierto de nieve nieve en este tiempo dijo el corresponsal que se acercó al joven sus compañeros se asomaron y observaron que no solo el islote sino toda la playa el pie del palacio de granito estaba cubierta de una blanca sábana uniformemente extendida en el suelo en efecto es nieve dijo Pencroff por lo menos se parece mucho añadió Knap el termómetro marca 58 grados observó Gedeon Spilett Ciro Smith miraba aquella capa blanca sin dar su opinión porque realmente no sabía cómo explicar aquel fenómeno en semejante época del año y con tal temperatura mil diablos exclamó Pencroff se van a halar nuestras plantaciones y el marino iba a bajar cuando se le adelantó el ágil yup que se deslizó hasta el suelo apenas el orangután había puesto los pies en tierra cuando lo que parecía una enorme sabana de nieve se levantó y se dispersó por el aire en copos tan innumerables que ocultaron por algunos minutos la luz del sol aves exclamó harbert eran infinitas aves marinas del blanco ilustroso plumaje se habían abatido por centenares de millas por el islote y la costa y desaparecieron a lo lejos dejando a los colonos con la boca abierta como si hubieran asistido a una mutación de decoraciones que hubiese hecho suceder el invierno al verano con alguna representación de magia por desgracia el cambio fue tan repentino que ni el periodista ni el joven lograron matar una cuya especie no pudieron reconocer pocos días después el 27 de marzo se cumplieron dos años desde que los nófragos del aire habían sido arrojados a la isla piensan en su futuro y antes quieren conocer la isla a fondo capítulo 19 dos años y en dos años los colonos no habían tenido ninguna comunicación con sus semejantes estaban sin noticias del mundo civilizado perdidos en aquella isla como si se hallasen en el más pequeño asteroide del mundo solar ¿qué pasaba en el país? el recuerdo de la patria continuaba vivo en su mente aquella patria destrozada por la guerra civil cuando salieron de ella y tal vez se vería aún ensangrentada por la rebelión del sur este pensamiento era muy doloroso para los colonos y muchas veces se hablaban de ello sin dudar jamás a pesar de todo del triunfo de la causa del norte como lo exigía el honor de la confederación americana en aquellos dos años ni un buque había pasado a la vista de la isla al menos no habían percibido una vela era evidente que la isla Lincoln estaba fuera del rumbo acostumbrado de los buques y hasta era desconocida lo cual por otra parte estaba demostrado por los mapas porque a falta de puerto su aguada debía traer a los barcos que tuviesen necesidad o deseo de renovar su provisión de agua pero el mar que la rodeaba continuaba desierto en toda la extensión que alcanzaba la vista y los colonos debían contar solo con ellos para volver a la patria sin embargo había una probabilidad de salvación y esta fue discutida precisamente un día de la primera semana de abril por los colonos reunidos en el palacio de Guernito acababan de hablar de América y del país total el cual tan poca esperanza tenían los colonos de volver a ver decididamente dijo Gennard Spilett no tendremos más que un medio o uno solo de salir de la isla Lincoln construir un buque bastante grande para poder hacer en él una travesía de muchos centenares de millas parece que quien hace una chulapa bien puede hacer un buque y puede ir a las islas Pomutu añadió Harvard el que ha llegado hasta Tabor no digo que no repuso Pencroff que tenía siempre voto preferente en las cuestiones marítimas no digo que no aunque no es lo mismo hacer una travesía corta que hacer la larga si nuestra chalupa se hubiera visto amenazada de algún mal golpe de viento en su viaje a Tabor sabríamos que el puerto no estaba lejos pero 1200 millas son mucha distancia eso hay que andar al menos para llegar a la tierra más próxima y en caso necesario Pencroff no intentaría esa aventura preguntó el periodista yo soy capaz de intentar todo lo que se queda señor Spilett contestó el marino y sabe muy bien que no me tiro para atrás ten presente también observó que ahora contamos con otro marino bien preguntó Pencroff Ayrton justo dijo Harbert si consienten venir observó Pencroff bueno dijo Spilett cree que si el yate de Lord Glenerman se hubiera presentado en la Isla Tabor cuando Ayrton la habitaba todavía se habría negado a nuestro compañero a marchar olvidan amigos míos dijo entonces Ciro Smith que Ayrton durante los años de su estancia en Aquislotet había perdido la razón pero la cuestión no es esa la cuestión es si debemos contar entre las probabilidades que tenemos de salvación con la vuelta del buque escocés ahora bien Lord Glenerman prometió a Ayrton venir a recogerlo a la Isla Tabor cuando creyera espiado sus crímenes creo que vendrá sí dijo el corresponsal añadiré que vendrá pronto porque hace dos años que Ayrton fue abandonado ah exclamó Pencroff estoy de acuerdo en que ese Lord volverá y hasta en que volverá pronto pero ¿a dónde arribará? ¿a la Isla Tabor o a la Isla Lincoln? ahí está sobre todo porque la Isla Lincoln no está en ningún mapa dijo Harvard por eso amigos míos observó el ingeniero debemos tomar las precauciones necesarias para poner en la Isla Tabor una señal que indique nuestra existencia y la de Ayrton Lincoln evidentemente repuso el periodista y nada más fácil que depositar en aquella cabaña que fue morada del Capitán Grant y de Ayrton una nota que dé la situación de nuestra isla noticia que Lord Glenerman o su tripulación no puede menos de encontrar es una lástima dijo el marino que olvidásemos esa precaución en nuestro primer viaje a la Isla Tabor ¿cómo la íbamos a tomar? repuso Harvard no conocíamos en aquel momento la historia de Ayrton ignorábamos que algún día irían en su busca y cuando hemos conocido esta historia la estación estaba muy avanzada y no nos ha permitido volver a la Isla Tabor sí dijo Ciro Smith es demasiado tarde y habrá que aplazar esta travesía hasta la primavera próxima y si entre tanto vienen al yate escocés dijo Pencroff no es probable repuso el ingeniero porque Lord Glenerman no elegiría el invierno para aventurarse en estos mares lejanos o ha venido a la Isla Tabor desde que Ayrton está con nosotros es decir desde hace cinco meses y se ha marchado ya o vendrá más tarde y habrá tiempo cuando lleguen los primeros días buenos de octubre de ir a la Isla Tabor para dejar allí esa nota sería una verdadera desgracia dijo Nab que el Duncan se hubiese presentado en estos mares durante esos cinco meses espero que no dijo Ciro Smith y que el cielo no nos haya privado de la mejor probabilidad de salvación que nos queda creo observó Spillett que de todos modos sabremos a qué atenernos cuando hayamos vuelto a la Isla Tabor porque si los recorreros se han gastado en ella necesariamente habrán dejado huellas de su paso es evidente contestó el ingeniero así pues amigos míos ya que tenemos esta probabilidad de volver a nuestra patria esperaremos con paciencia si falla entonces veremos lo que hemos de hacer en todo caso dijo Pencroff quede sentado que si salimos de la Isla Lincoln de una manera o de otra no será porque en ella nos haya ido mal no Pencroff repuso el ingeniero será porque aquí estamos lejos de todo lo que más ama al hombre en el mundo su familia sus amigos su país natal resuelto así el asunto no se volvió a tratar de emprender la construcción de un buque bastante grande para aventurarse a un viaje en dirección de los archipiélagos hacia el norte o de Nueva Zelanda hacia el oeste ocuparonse únicamente los colonos en las tareas acostumbradas para prepararse a pasar el tercer invierno en el palacio de Granito sin embargo se acordó también que antes que llegara al mal tiempo se emplearía la chulapa en un viaje alrededor de la isla no estaba terminado todavía el reconocimiento completo de las costas era muy imperfecta la idea que tenían los colonos del litoral al oeste y al norte desde la desembocadura del río de la cascada hasta el cabo Montibula así como de la estrecha bahía que se abría entre ellos como una quejada de tiburón Pencroff propuso aquella excursión Ciro Smith la aprobó porque quería examinar por sí mismo toda aquella parte de sus dominios el tiempo estaba entonces variable pero el barómetro no oscilaba con movimientos bruscos y podía contarse con poder hacer una navegación feliz precisamente en la primera semana de abril después de una baja barométrica se señaló la subida por un fuerte viento del oeste que duró 5 o 6 días después la aguja del instrumento volvió a quedar fija en una altura de 29 pulgadas y 9 décimas y las circunstancias parecieron propicias para la exploración se fijó la partida para el día 16 de abril y se transportaron a Buenaventura que estaba anclado en el puerto del globo las provisiones necesarias para un viaje de alguna duración Ciro Smith anunció a Ayrton la expedición proyectada invitándole a tomar parte en ella pero este optó por establecerse en el palacio de Granito durante la ausencia de sus compañeros Maese Jupp debía hacerle compañía a lo cual no puso ninguna objeción el 16 de abril por la mañana todos los colonos acompañados de Top se embarcaron el viento soplaba del sudoeste era una brisa y la Buenaventura al salir del puerto del globo tuvo que voltejear para tomar el promontorio del reptil de las 90 millas que medía el perímetro de la isla unas 20 pertenecían a la costa del sur desde el puerto hasta el promontorio de aquí la necesidad de andar esas 20 millas navegando de bolina porque el viento era absolutamente de proa hubo que emplear todo el día para llegar al promontorio porque la embarcación al salir del puerto no encontró más que dos horas de flujo que le fue muy difícil de aguantar la noche había llegado ya cuando en la Buenaventura dobló el promontorio Pencroff propuso entonces al ingeniero continuar el viaje lentamente con dos rizos de la vela pero Ciro Smith prefirió fondear a pocos cables de tierra a fin de examinar aquella parte del acosto cuando llegara el día se acordó también que puesto que se trataba de una exploración minuciosa del litoral no se navegaría durante la noche y que el atardecer se anclaría cerca de tierra mientras el tiempo lo permitiese pasaron la noche al abrigo del promontorio y habiendo caído el viento con la bruma no se turbó el silencio de las horas nocturnas los pasajeros a excepción del marino durmieron quizá algo peor a bordo del Buenaventura de lo que habrían dormido en sus habitaciones del palacio de Ernito pero durmieron al día siguiente 17 de abril al amanecer aparejó Pencroff y con viento largo y a muras a vapor pudo abarroarse a la costa occidental los colonos conocían aquella costa frondosa puesto que habían recorrido a pie en sus orillas sin embargo excitó de nuevo toda su admiración iban costeando lo más cerca posible de tierra moderando la velocidad del buque para poder observarlo todo y teniendo solamente cuidado de no chocar con algunos troncos de árboles que flotaban acá y allá muchas veces echaron el ancla para que Lideon Spilett tomara varias vistas fotográficas de aquel magnífico litoral hacia las 12 de la mañana en Buenaventura llegó a la desembocadura del río de la cascada al otro lado en su orilla derecha volvían a presentarse los árboles pero más esparcidos y tres millas más lejos no formaban más que pequeños grupos aislados entre los contrafuerdes occidentales del monte cuya árida ladera se prolongaba hasta el litoral qué contraste entre la parte sur y la parte norte de aquella costa tan frondosa y verde como era aquella era esta áspera y escarpada parecía como una de esas costas de hierro como la llaman con ciertos países y su velenta contextura indicaba que se había producido una verdadera cristalización en el basalto aún hirviente de las épocas geológicas apuntanamiento de aspecto terrible que hubiera espantado a los colonos si la casualidad les hubiese arrojado sobre aquella parte de la isla cuando estaban en la cima del monte Franklin no habían podido reconocer el aspecto profundamente siniestro de aquella playa porque la dominaban desde un punto demasiado alto pero visto desde el mar se presentaba aquel litoral como un carácter tan extraño que no era fácil encontrar otro equivalente en ningún rincón del mundo el Buenaventura pasó por delante de aquella costa siguiéndola por espacio de media milla y entonces fue fácil ver que se componía de bloques de todas dimensiones desde 20 hasta 300 pies de altura y de todas formas cilíndricos como torres prismáticos como campanarios piramidales como obeliscos cónicos como chimeneas de fábrica un ventisquero de los mares glaciales no se hubiera dibujado más capricosamente en su sublime horror aquí puentes arrojados de una roca a otra allá arcos dispuestos como los de una nave cuya profundidad no podía descubrir la mirada en un sitio grandes excavaciones cuyas bóvedas presentaban un aspecto monumental en otros un verdadero caos de puntas de pirámides pequeñas y de flechas como jamás ha contado ninguna catedral gótica todos los más variados caprichos de la naturaleza contribuían a formar aquel litoral grandioso que se prolongaba en una longitud de 8 a 9 millas Ciro Smith y sus compañeros le miraban con una sorpresa que rayaba en la estupefacción pero si permanecían mudos Top por su parte no dejaba de lanzar ladridos que eran repetidos por los mil ecos de las murallas basálticas el ingeniero llegó a observar que aquellos ladridos serían algo raro como los que el perro lanzaba a la boca del pozo del palacio de granito atracemos dijo y el Buenaventura vino a pasar arrasando todo lo posible las rocas del litoral existiría alguna ruta que conveniese explorar Ciro Smith no había nada ni una caverna ni una anfractusidad que pudieran servir de retiro a un ser cualquiera porque el pie de las rocas se bañaba en la resaca misma de las aguas pronto cesaron los ladridos de Top y la embarcación recobró la distancia que antes llevaba a pocos cables del litoral en la parte noroeste de la isla la playa volvió a presentarse llana y arenosa algunos árboles raros se levantaban sobre una tierra baja y pantanosa que los colonos habían entrevisto ya y contrastando violentamente con la otra costa tan desierta la vida se manifestaba allí por la presencia de miriadas de aves acuáticas por la tarde el Buenaventura fondeó en una pequeña ensenada del litoral al norte de la isla y bastante cerca de tierra pues las aguas eran muy profundas en aquel sitio la noche transcurrió pacíficamente porque la brisa se extinguió por decirlo así con los últimos resplendores del día y no volvió a presentarse hasta las primeras claridades del alba como era fácil acercarse a tierra aquella mañana los cazadores oficiales de la colonia es decir Harvard y Gédon Spillett fueron a dar un paseo de dos horas y volvieron con muchas hartas de patos y de casinas Top había hecho maravillas y no había aprendido ni una pieza gracias a su celo y actividad a las 8 de la mañana el Buenaventura aparejaba y navegaba rápidamente subiendo hacia el cabo mandíbula norte porque llevaba viento en popa y la brisa tendía a refrescar por lo demás dijo Pencroff no me admiraría que se preparase alguna racha del oeste ayer el sol se puso detrás de un horizonte rojo y esta mañana he visto colas de gato que no me presagiaban nada bueno aquellas colas de gato eran cirros esparcidos por el cénit y cuya altura no es nunca inferior a 5.000 pies sobre el nivel del mar parecían ligeros copos de algodón cuya presencia anuncia ordinariamente alguna próxima alteración de los elementos pues bien dijo cirrosmith despleguemos toda la tela que se pueda y vamos a buscar refugio al golfo del tiburón creo que allí el Buenaventura estará seguro perfectamente respondió Pencroff la costa del norte no tiene más que dunas insignificantes no me desagradaría añadió el ingeniero pasar la noche y también el día de mañana en esa bahía que merece una exploración detenida creo que queramos o no tendremos que detenernos en ella repuso Pencroff porque el horizonte empieza a presentarse amenazador por la parte oeste vea como se va cubriendo todo caso tendremos bien viento para llegar al cabo mandíbula observó el periodista muy bueno contestó el marino más para entrar en el golfo será necesario dar abordadas y preferiría ver claro en estos parajes que no conozco parajes que deben estar sembrados de escollos observó Harvard si se ha de juzgar por lo que hemos visto en la costa meridional del golfo del tiburón Pencroff dijo entonces Ciro Smith haga lo que mejor le parezca tenemos confianza en usted esté tranquilo señor Ciro respondió el marino que no me expondré sin necesidad preferiría una cuchilla de dar mis obras vivas a una pedrada en mi buena aventura lo que Pencroff llamaba obras vivas era la parte sumergida de la quilla de su embarcación a la cual cuidaba más que a su propia piel ¿qué hora es? preguntó el marino a las diez contestó Gedeon Spilett ¿y a qué distancia estamos del cabo señor Ciro? a unas quince millas repuso el ingeniero es cuestión de dos horas y media dijo entonces el marino y estaremos en el cabo entre las doce y la una por desgracia la marea estará bajando en ese momento y habrá en el golfo una corriente de reflujo temo que sea difícil entrar teniendo viento y mar contra nosotros tanto más observó Harvard que hoy es luna llena y estas mareas de abril son peligrosas y bien Pencroff preguntó Ciro Smith ¿no puede usted fondear en la punta del cabo? ¿fondear cerca de la tierra con más tiempo en perspectiva? exclamó el marino lo ha pensado bien señor Ciro eso sería querer estrellarse voluntariamente contra la costa entonces ¿qué va a hacer? tratar de mantenernos a lo largo hasta la hora del flujo es decir hasta las siete de la tarde y si entonces hay posibilidad intentará entrar en el golfo si no continuaremos corriendo bordadas durante toda la noche y entraremos mañana al salir el sol ya le he dicho a Pencroff que confiamos en su experiencia respondió Ciro Smith ah dijo Pencroff si al menos hubiese un faro en esta costa sería más cómodo para los navegantes sí adquirió Harvard tanto más que esta vez no tendremos un ingeniero previsor que encienda una hoguera para guiarnos al puerto a propósito mi querido Ciro dijo Gedeon Spilett no le hemos dado las gracias por aquel fuego que encendió pero la verdad es que si no le hubiera ocurrido encenderlo jamás habríamos podido llegar ¿un fuego? preguntó Ciro Smith muy admirado por las palabras del periodista aludimos señor Ciro dijo Pencroff a la situación embarazosa en que nos vimos a bordo del Buenaventura en las últimas horas que precedieron nuestro regreso porque habríamos pasado a sotavento de la isla sin la precaución que usted tomó de encender una hoguera en la noche del 19 al 20 de octubre en la meseta del Palacio de Granito sí, sí fue una idea de feliz repuso el ingeniero y ahora atendió al marino a no ser que a Ayrton se le ocurra la misma idea no habrá nadie que pueda hacernos este pequeño servicio no no, nadie contestó Ciro Smith pocos instantes después hallándose solo en la prueba de la embarcación con el periodista se inclinó a su oído y le dijo si hay algo cierto Spilett es que yo no he encendido hoguera ninguna en la noche del 19 al 20 de octubre ni en la meseta del Palacio de Granito ni en ninguna otra parte de la isla pasan el nuevo invierno y en una fotografía descubren un lago capítulo 20 las cosas pasaron como había previsto Pencroff y porque sus presentimientos no podían engañarlo el viento refrescó y de brisa pasó a estado de vendaval es decir que adquirió una celeridad de 40 o 45 millas por hora viento con el cual un buque en alta mar hubiera navegado con los rizos bajos y los juanetes arriados ahora bien como eran cerca de las 6 cuando el Buenaventura llegó cerca del golfo y en aquel momento se hacía sentir el reflujo le fue imposible entrar y tuvo que aguantarse al largo porque aun cuando hubiera querido no hubiera podido llegar a la desembocadura del río de la Merced así después de haber instalado su foca en el palo mayor a guisa de trinquetillo esperó presentando la proa a tierra por fortuna si el viento fue muy fuerte el mar cubierto por la costa no engrosó mucho y por lo tanto no había que temer las oleadas que son un gran peligro para las pequeñas embarcaciones el Buenaventura el Buenaventura no habría se asobrado porque tenía un lastre pero cayendo a bordo grandes golpes de agua hubieran podido comprometerlo si las escotillas no hubieran resistido Pencroff como buen marino se preparó para todo evento tenía confianza en su embarcación pero no dejaba de esperar al día con alguna ansiedad durante la noche Ciro Smith y Gedone Spilett no tuvieron ocasión de hablar a solas sin embargo las frases pronunciadas por el ingeniero al oído del periodista daban motivo a discutir otra vez aquella misteriosa influencia que parecía reinar sobre la isla Lincoln Gedone Spilett no cesó de pensar en aquel incidente nuevo e inexplicable en aquella aparición de una hoguera en la costa de la isla aquel fuego no era una ilusión lo había visto y sus compañeros Harvard y Pencroff lo habían visto tan bien como él les había servido para reconocer la situación de la isla en aquella noche tan oscura y no podían dudar que fuese la mano del ingeniero la que la había encendido Ciro Smith sin embargo declaraba formalmente que no había hecho semejante cosa Gedone Spilett se prometía volver a hablar sobre este incidente cuando el Buenaventura estuviese de regreso y excitar a Ciro Smith a que pusiera a sus compañeros al corriente de aquellos hechos extraordinarios tal vez entonces acordaría hacer por todos una investigación completa de todas las partes de la isla Lincoln aquella noche no se encendió ningún fuego en las playas desconocidas todavía que formaban a la entrada del golfo y la pequeña embarcación continuó aguantándose durante toda la noche cuando aparecieron las primeras claridades del alba en el horizonte el viento que se había calmado ligeramente giró en dos cuartos y permitió a Pencroff invocar más fácilmente la estrecha entrada del golfo hacia las siete de la mañana el Buenaventura después de haberse dejado llevar hacia el cabo Mandíbula Norte entraba prudentemente en el paso y se aventuraba por aquellas aguas encerradas en el más extraño cuadro de lava vean dijo Pencroff una punta de mar que había una rada admirable donde podría moverse escuadras enteras a su placer lo curioso sobre todo observó Ciro Smith es que este golfo ha sido formado por dos corrientes de lava vomitadas por el volcán que se han acumulado por erupciones sucesivas de aquí resulta que está abrigado completamente por todos lados y es de creer que en él aún con los peores vientos el mar estará tranquilo como un lago sin duda repuso el marino pues el viento para entrar aquí no tiene más que esa estrecha garganta abierta entre los dos cabos y el cabo del norte cubre el del sur de manera que es dificilísima la entrada de las ráfagas en verdad nuestro Buenaventura podría permanecer aquí todo un año sin tesad sobre sus ángeles ese golfo es un poco grande para él observó el corresponsal convengo señor Spilett contestó el marino en que es bastante grande para el Buenaventura pero si las escuadras de la Unión necesitan un abrigo seguro en el Pacífico creo que no lo pueden hallar mejor que en esta errada estamos en la boca del tiburón observó Napp aludiendo a la forma del golfo en plena boca mi valiente Napp contestó Harvard pero supongo que no tendrá miedo de que se cierre y nos deje dentro no señor Harvard contestó Napp pero de todos modos este golfo no me gusta tiene aspecto triste bueno exclamó Pencroff ahí está Napp que desprecio mi golfo en el momento que yo pensaba regalárselo a América pero al menos son bastantes profundas sus aguas preguntó el ingeniero pues lo que basta para la quilla del Buenaventura podría ser suficiente para buques acorazados eso es fácil de averiguar repuso Pencroff y el marino echó a fondo una larga cuerda que le servía de escandallo a la cual había atado un pedazo de hierro aquella cuerda medía unas 50 brazas y toda entró en el agua sin tocar el suelo vamos dijo Pencroff nuestros acorazados pueden venir aquí sin temor a encallar en efecto repuso Ciro Smith es un verdadero abismo este golfo pero teniendo en cuenta el origen plutónico de la isla no hay que extrañar que el fondo del mar presente depresiones semejantes parece observó Harvard que estas murallas han sido cortadas a pico y creo que con una sonda 5 o 6 veces mayor Pencroff no encontraría fondo todo está muy bien dijo el corresponsal pero debo hacer observar a Pencroff que falta una cosa importante para su rada wow señor Spirit una cortadura un sitio cualquiera que dé acceso al interior de la isla no veo un punto sobre el cual se pueda poner el pie y en efecto las altas lavas muy agantiladas no ofrecieron en todo el perímetro del golfo un solo paraje propicio para el desembarco era una cortina infranqueable que recordaba pero con más heridez todavía los fiordos de Noruega el Buenaventura rasando aquellas altas murallas hasta tocarlas no encontró una sola punta que pudiera permitir a los pasajeros desembarcar Pencroff se consoló diciendo que por medio de una mina podría volar una parte de aquel muro cuando fuese necesario y puesto que no tenían nada que hacer en aquel golfo dirigió su embarcación hacia la gargante y salió a las 2 de la tarde uff dijo Napp exhalando un suspiro de satisfacción parecía verdaderamente que el honrado negro no se sentía bien dentro de aquella enorme boca desde el cabo mandíbula a la desembocadura del río de la Merced no había más que unas 8 millas puso la proa hacia el palacio de Ernito y del Buenaventura largando sus velas siguió la costa a una milla de distancia a las enormes rocas de lava sucedieron pronto aquellas duras caprichosas entre las cuales el ingeniero había sido hallado en circunstancias tan singulares paraje frecuentado por centenares de aves marinas hacia las 4 Pencroff dejando su izquierda a la punta del islote entraba en el canal que le separaba de la costa y a las 5 el ancla del Buenaventura mordía el fondo de arena en la desembocadura del río de la Merced hacía 3 días que los colonos habían dejado su vivienda Ayrton les esperaba en la playa y Maeseyup salió alegremente a recibirlos lanzando ruñidos de satisfacción la exploración completa de la costa de la isla estaba hecha y nada sospechoso se había observado si algún ser misterioso residía en ella no podía habitar más que los bosques impenetrables de la península serpentina donde los colonos no habían hecho todavía sus investigaciones Gideon Spilett habló de estas cosas con el ingeniero y acordaron llamar la atención a sus compañeros sobre el carácter extraño de ciertos incidentes que se habían producido en la isla y el último de los cuales era el más inexplicable así Ciro Smith volviendo a hablar de la hoguera encendida en el litoral por mano desconocida no pudo menos de decir por vigésima vez al periodista pero está usted seguro de haberla visto bien no era una erupción parcial del volcán un meteoro cualquiera no Ciro contestó Spilett era sin duda algún fuego encendido por mano de hombre por lo demás pregunta a Pencroff y a Harvard que lo vieron como yo y confirmarán mis palabras algunos días después el 25 de abril en el momento en que todos los colonos estaban reunidos en la meseta de la gran vista Ciro Smith tomó la palabra y dijo amigos míos creo que debo llamar la atención sobre ciertos hechos que han pasado en la isla y sobre los cuales me gustaría oír el parecer de todos estos hechos son por decirlo así sobrenaturales ¿sobrenaturales? exclamó el marino lanzando una bocanada de humo de tabaco ¿sería posible que nuestra isla fuese sobrenatural? no Pencroff pero indudablemente es misteriosa continuó el ingeniero a no ser que usted pueda explicarnos lo que Spilett y yo no hemos podido comprender hasta ahora hable señor Ciro añadió el marino pues bien ¿ha comprendido? dijo el ingeniero como cayendo al mar fui encontrado a un cuarto de milla en el interior de la isla sin que me enterase de nada a no ser que estando desmayado dijo Pencroff eso no es admisible interrumpió el ingeniero pero pasemos adelante ¿ha comprendido como Top pudo descubrir donde estaban ustedes a cinco millas de la gruta donde yo vayaba atendido? ¿el instinto del perro? dijo Harvard instinto singular exclamó el periodista puesto que a pesar de la lluvia y el viento desencadenados durante toda la noche Top llegó a la chimenea seco y sin una mancha de lodo pasemos más adelante dijo el ingeniero ¿ha comprendido como nuestro perro fue tan singularmente lanzado fuera de las aguas del lago después de su lucha con el dungongo? no confieso que no lo he comprendido contestó Pencroff y tampoco la herida que el dungongo tenía en el costado y que parecía hecha con un instrumento cortante continuemos repuso mi ingeniero ¿han comprendido amigos míos cómo se encontraba aquel grano de plomo en el cuerpo del lechón de Saino? ¿cómo se halló el cajón también encallado sin que hubieran señales de naufragio? ¿cómo se presentó a propósito la botella que contenía el documento durante nuestra primera excursión por el mar? ¿cómo nuestra canoa después de haber roto sus amarras vino por la corriente del río de la merceta a buscarnos precisamente en el momento en que teníamos necesidad de ella? ¿cómo? después de la invasión de los monos se nos envió tan oportunamente la escalera desde las alturas del palacio de Gernito ¿cómo? en fin ¿llegó a nuestras manos el documento que Ayrton asegura no haber escrito? Ciro Smith acababa de enumerar sin olvidar ni uno solo los hechos extraños observados en la isla Harvard Harvard Pencroff y Knapp se miraron no sabiendo qué responder porque la sucesión de aquellos incidentes agrupados por primera vez les sorprendía a fe mía dijo Pencroff tiene usted razón señor Ciro es difícil explicar esas cosas pues bien amigos míos añadió el ingeniero un nuevo incidente más incomprensible aún ha venido a sumarse a los enumerados ¿cuál señor Ciro? preguntó vivamente Harvard cuando ustedes volvían de la isla Tabor dijo el ingeniero ¿no vieron una hoguera en la isla Lincoln? ciertamente contestó el marino ¿y está seguro de haber visto ese fuego? como lo vea usted ahora ¿y tú también Harvard? ah señor Ciro exclamó el joven ese fuego brillaba como una estrella ¿pero no era una estrella? preguntó el ingeniero insistiendo no señor contestó Pencroff porque el cielo estaba cubierto de espesas nubes y en todo caso una estrella no habría estado tan baja en el horizonte pero el señor Spillen lo vio como nosotros y puede confirmar mis palabras añadiré dijo el periodista que ese fuego era muy vivo y se proyectaba como una corriente eléctrica sí, sí eso replicó Harvard y estaba situado sobre las alturas del palacio de Granito pues bien amigos míos prosiguió Ciro Smith la noche del 19 al 20 de octubre ni Nap ni yo encendimos fuego en la costa no fueron ustedes ramó Pencroff en el colmo de su estupefacción y sin poder acabar la frase en aquella noche nos salimos del palacio de Granito añadió Ciro Smith y si en la costa apareció una hoguera no fueron nuestras manos las que la encendieron Pencroff y Harvard estaban estupefactos no podían haberse hecho ilusión alguna habían visto realmente un fuego en la isla durante la noche del 19 al 20 de octubre sí todos tuvieron que convenir en que había un misterio inexplicable una influencia evidentemente favorable para los colonos pero muy irritante para su curiosidad que se hacía sentir en las ocasiones oportunas sobre la isla Lincoln había algún ser oculto en alguno de sus más profundos retiros había que saberlo Ciro Smith recordó a sus compañeros la singular actitud de Top y de Jupp cuando se acercaban a la boca del pozo que tenía el palacio de Granito en comunicación con el mar y les dijo que había explorado aquel pozo sin descubrir en él nada sospechoso en fin el resultado de esta conversación fue el acuerdo unónime de los miembros de la colonia de registrar enteramente la isla cuando volviese la estación buena pero desde aquel día Pencroff pareció preocupado aquella isla que miraba como su propiedad personal ya no le parecía toda entera la propiedad se repartía con otro dueño al cual de bueno o mal gusto se sentía sometido Nabe y él hablaban con frecuencia de aquellas cosas inexplicables y ambos inclinados por su naturaleza a lo maravilloso estaban muy cerca de creer que la isla Lincoln estaba sometida a un poder sobrenatural entre tanto llegaron los malos días con el mes de marzo que es el noviembre de la zona Boreales y el invierno parecía duro y precoz por consiguiente se emprendieron sin demora las tareas del invierno por lo demás los colonos estaban bien preparados para recibir el frío por grande que fuese no faltaban los vestidos de fieltro porque el rebaño de muflores muy numeroso entonces había dado la lana necesaria para la fabricación de aquella tela de abrigo vuelve a decir que Ayrton fue provisto de cómodos vestidos Ciro Smith le invitó a pasar a la mala estación en el palacio de Renito donde estaría mejor alojado que en la dehesa y Ayrton prometió hacerlo cuando estuviesen terminados los trabajos comenzados lo cual sucedió hacia mediados de abril desde entonces Ayrton tomó parte en la vida común y prestó en todas ocasiones útiles servicios aunque siempre humilde y triste no tomaba parte en las diversiones de los compañeros durante la mayor parte de aquel invierno que los colonos pasaron en la isla Lincoln tuvieron que permanecer confinados en el palacio de Renito porque hubo grandes tempestades y borrascas terribles que parecían querer arrancar las rocas de sus bases inmensas corrientes de marea amenazaban cubrir toda la isla y cualquier buque que se hubiera fondeado junto a ella se habría perdido dos veces durante una de aquellas corrientes el río de la Merced creció hasta el punto de inspirar temores de que el puente y los puentecillos desaparecieran y hubo que consolidar los de la playa que quedaban siempre cubiertos bajo las olas cuando el mar batía el litoral ya se comprenderá que tales huracanes comparables con trombas en que se mezclaban la lluvia y la nieve causarían grandes destrozos en la meseta de la Gran Vista los que más padecieron fueron el molino y el corral los colonos tuvieron que hacer con frecuencia grandes reparaciones sin las cuales se hubiera visto amenazada la existencia de las aves encerradas en aquel tiempo tan malo algunas parejas de jaguares y bandas de cuadrumanos se aventuraron hasta el límite de la meseta y había que temer que a los más audaces y robustos impulsados por el hambre llegasen a atravesar el arroyo que por otra parte cuando estaba al lado presentaba fácil acceso si así hubiera sucedido las plantaciones y los animales domésticos hubieran sido destruidos infaliblemente al no tener una vigilancia continua y con frecuencia hubo que hacer algunos disparos de armas de fuego para mantener a respetuosa distancia a los peligrosos visitantes por consiguiente no faltó que hacer en el invierno porque sin contar los cuidados del exterior había siempre mil obras de mueblaje y decorado que acabaran en el palacio de Ernito se hizo también en algunos días muy buena caza durante los grandes fríos y en los vastos pantanos de los tardones de Theon, Spillet y Harbert ayudados de Yupp y Top no perdían un tiro en medio de aquellas miriadas de patos becasinas cercetas y aves frías el acceso a aquel territorio tan abundante en la caza era fácil por otra parte ya por el camino del puerto del globo ya por el puente de la merced ya doblando las rocas por la punta del pecio y los cazadores no se alejaban nunca del palacio de Ernito más de dos o tres millas así pasaron los cuatro meses de invierno que fueron los verdaderamente rigurosos es decir junio julio agosto y septiembre el palacio de granito no padeció mucho por defecto de las inclemencias del tiempo y lo mismo sucedió en la dehesa que menos expuesta que la meseta y cubierta en gran parte por el monte Franklin no recibía directamente los golpes del viento porque venían ya cortados por los bosques y las altas rocas del litoral así los deterioros de la dehesa fueron poco importantes y la mano activa y hábil de Ayrton bastó para repararlos rápidamente cuando la segunda quincena de octubre volvió a pasar algunos días en la dehesa durante aquel invierno no hubo ningún incidente inexplicable nada extraño sucedió aunque Pencroff y Nat estaban en acecho de los sucesos más insignificantes que hubieran podido referirse a una causa misteriosa Top y Hugh ya no andaban alrededor de la boca del pozo ni daban señal ninguna de inquietud parecía que la serie de incidentes sobrenaturales se había interrumpido aunque con frecuencia se hablaba de ellos en las veladas del palacio de Ernito y se ratificaba el acuerdo de registrar la isla hasta en sus rincones más ocultos y más difíciles de explorar pero un acontecimiento grave cuyas consecuencias podían ser funestas vino por el momento a distraer de sus proyectos a Ciro Smith y sus compañeros corría el mes de octubre y la buena estación volvía a grandes pasos la naturaleza se renovaba bajo las rayos del sol y en medio del follaje persistente de las coníferas que formaban la linde del bosque aparecía ya el nuevo follaje de los almaces de las banksías y de los deodares el lector recordará que Aguedéon Spillett y Herbert habían tomado en diferentes ocasiones vistas fotográficas de la isla Lincoln el 17 de aquel mes de octubre a las 3 de la tarde Herbert seducido por la pureza del cielo tuvo el pensamiento de reproducir toda la bahía de la unión que daba frente a la visita de la gran vista desde el cabo mandíbula hasta el cabo de la garra el horizonte estaba despejado el mar ondulado al impulso de una blanda brisa presentaba la inmovilidad de las aguas de un lago picadas acá y allá por chispas luminosas el objetivo fue colocado en una de las ventanas del salón del palacio de Renito por lo tanto dominaba la playa y la bahía Herbert procedió como tenía costumbre y una vez obtenido el cliché fue a fijarlo mediante las sustancias que estaban depositadas en un aposento oscuro de la vivienda volviendo luego a la luz y examinando bien el cliché observó en él un punto casi imperceptible que manchaba el horizonte del mar trató de hacerle desaparecer por medio del lavado pero por más que hizo no pudo conseguirlo es un defecto del vidrio pensó y entonces tuvo la curiosidad de examinar aquel defecto con una lente de bastante aumento que destornilló de uno de los gemelos apenas lo hubo examinado dio un grito y estuvo a punto de dejar escapar de las manos el cliché inmediatamente corrió a la habitación donde estaba Ciro Smith le alargó el cliché y la lente enseñándole la manchita el ingeniero examinó aquel punto y después tomando su catalejo se precipitó hacia la ventana el anteojo después de haber recorrido lentamente el horizonte se detuvo sobre el punto sospechoso y Ciro Smith bajándose pronunció esta sola palabra buque en efecto había un buque a la vista de la isla Lincoln un buque 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 ¡Gracias!